La seguridad, el siguiente, el Señoras y señores, ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este día final del Campeonato Nacional de Ciclismo, que se va a desarrollar aquí en un circuito urbano en la ciudad de Río Bamba. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, se está procediendo ya con la presentación de los deportistas, y si podemos un poquito acercarnos un poquito más, sería fabuloso. Pero acá están los ciclistas de categoría élite, que van a ser los primeros en partir en esta transmisión que le está entregando ya Universo Deportivo desde la ciudad de Río Bamba. Así es que vamos con la presentación de equipos. tenemos un proyecto de intercami. toxicos de la ciudad de la ciudad de Río Bamba, eso es lo que nos va a pedir. ¡Suscríbete al canal! 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 Habilitamos el micrófono por favor del sector del escenario. Señor presidente. Bueno amigos, acá seguimos esperando a la gente de Campo Fértil, que está presente en esta oportunidad. Vamos a esperar nada más, acá están los chicos arribando ya. Son los chicos de Campo Fértil que están arribando ahí hasta la ceremonia mismo de presentación en la mañana de hoy. Gracias. 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 Adrián Mendoza. Adrián Mendoza en representación de la Federación Deportiva. Adelante por favor Adrián. Eso. Ahí para que se presente. Muy bien para la prensa deportiva para el público. Así que el aplauso. Así que el aplauso. Único representante de nuestra provincia insular de Galápagos. Aquí haciendo esfuerzo. Él está presente acá. Así que mucha suerte. ¿Cuál es tu categoría? Categoría SU-23. Categoría SU-23. ¿Estuviste en la primera jornada en la contra no? No, no. ¿Estuviste directo para la ruta? Exactamente. Bueno, te abiertaste un poco acá. Pues sabemos la diferencia que hay entre Galápagos acá, sobre todo en las alturas. Claro, en fin, me tuve que ir a un día y estar ayudando unos días para poder venir a correr. ¡Seguro! ¡Suerte! ¡Saludos para Galápagos! Un saludo a toda la gente que me está apoyando. A mi mamá, mi papá. Un beso, un abrazo nuevo. Ahí me están viendo desde... Perfecto. Gracias, Adrián. ¿Le plástico, Adrián? ¿Adrián? Adrián. Adrián. ¡Mexu-EC! Gracias, Adrián. Suerte al representante de Galápagos que desde aquí envía un saludo. Para su gente allá en la provincia de Galápagos. ¡Mexu va a pasar ahora! Después es Campo Fértil. A ver dónde están los corredores de Mexu-EC. Los corredores de Mexu-EC. Ahí están acá listos. Ok, adelante. Gracias. Gracias. Y viene Campo Fértil. Campo Fértil. Acá, a órdenes de juez. Vamos, aquí están acá… Bueno, ellos representan también a la provincia de Orellana, ¿cuál es tu nombre? Edison, ¿cómo estamos por la prueba de hoy? Azofe Gracias Edison, ¿tu nombre? Sí, doctor ¿Cómo estamos para hoy? Azofe igual Categoría élite, ¿no? Bueno, y acá, el amigo Pujota desde el oriente ecuatoriano me decía que resalte con lo presente a este caballero ¿Cuál es tu nombre? Edgar Chihuango Edgar Chihuango, tú representas a una nacionalidad orgullosamente de nuestra Amazonía, ¿cuál es esa, por favor? La nacionalidad quichua, quichua de la Amazonía Bueno, y bueno, ¿qué tiempo tienes, quichua ya tienes en el ciclismo? Hace un año Hace un año Bueno, pero primera vez en un evento oficial de esta naturaleza Sí Me gusta la mentalidad, ¿cómo está vos? Excelente, excelente Bueno, suerte y saludos para Orellana Un saludo para toda la gente de mi provincia y es un orgullo estar aquí Gracias, muchas gracias, muchas gracias, disculpenme comisario Bueno, gracias chicos de Mexu S Team Que próximamente tendrá también su competencia allá en la Amazonía ecuatoriana Campo Fértil Bueno, aquí está Campo Fértil Bueno, aquí está Campo Fértil a continuación Vamos a tenerlos a ellos ya para su presentación de Campo Fértil Señoras y señores Ahí estaban entonces los representantes de Mexu S Team Por ahora, eso acá Para que tengamos visibilidad para la prensa Las fotos Ahí está también el señor Hugo Vargas Increíble Presente ya Acá muy temprano Campo Fértil, señoras y señores Un nuevo nombre Que se integra acá A la palestra del ciclismo nacional Así que, por favor, vamos a tributarles Un fuerte aplauso para estos corredores Con los dorsales 100 Y ahí en adelante 103 Desde 99, 102 101 También con el 37 Acá, suerte para los integrantes de Campo Fértil En esta jornada Gracias, muchas gracias a los integrantes de Campo Fértil Ahí estaríamos a Gary Quispe También a Kevin Flores A Edison Alba Cura A Héctor Chicaiza Que representan a este equipo Bueno, corredores del Comité Paralímpico Por favor, y están acá Los representantes del Comité Paralímpico Por favor, adelante Si nos ayudan ahí Eso, muy bien Aquí lo tenemos Hola, ¿cuál es tu nombre? David Arellano ¿Cómo? David Arellano David Arellano ¿Y tú vas a qué categoría? A la élite A la élite Bueno, cuéntame cómo está esa mentalidad Esa aspiración para el día de hoy De esta ruta Bien motivado Y contento por seguir corriendo la vuelta En el campeonato Bueno, y hoy para ti Una gran motivación Así como para todos Estar junto a los grandes del ciclismo ecuatoriano Que hoy serán protagonistas de esta prueba Ya tú sabes quiénes son David Arellano David Arellano Suerte, señoras y señores Aquí está el representante del Comité Paralímpico Con el dorsal 43 Bueno, vamos con el representante de Cláudios Merkinia Strokeman Ya tratemos por acá Por favor Más adelante, por favor A la foto Ahí está La deportista Esther Galarza Para todo el público Para los medios de comunicación Saludos ahí para todos Los colegas de la prensa deportiva Muchas gracias y suerte Única representante ahí De este equipo internacional A través de Esther Galarza Bueno, llegó concentración Le aplicamos, comisario Porque tenían que estar en tiempo Y nosotros lo estamos llamando Afortunadamente Gracias Adelante, corredores Que representan A concentración deportiva De Pichincha En esta última jornada Bueno, acá están Los grandes Y también las damas Bueno Muy bien Y aquí tenemos A grandes protagonistas Que muchos ya los identifican Aunque están con sus Atuendos ahí Pues que a lo mejor No los identifican Pero aquí vamos a Rápidamente A un campeón De la Vuelta Ciclística Wilson Stilenaro Que está de vuelta a casa Suerte para hoy Muchas gracias Un saludo a toda la afición De Río Bamba Esperamos que nos respeten En la carretera Y que sobre todo Disfruten el espectáculo Que están los mejores Ciclistas del país Hasta hoy Esta última jornada Frente a los grandes Es decir, lo mejor Del ciclismo ecuatoriano Reunido hoy A través de este campeonato No, muy bien Creo que es un ciclito Muy bonito Oiga Me enamoré Un pedestal color rosado Se pueden apoyarles Y disfruten Como nosotros Gracias Mucha suerte Para todos los integrantes Del equipo de concentración Deportiva de Pichincha Bueno Alexis Suerte para hoy Muchísimas gracias Suerte Las damas ¿Cuál es tu nombre? Daniela Bueno ¿Y cómo estamos para hoy? Esta jornada Bien Vamos a disfrutar Va a estar bastante bonito Y la gente Está increíble Entonces creo que Cada año Vamos a todo Muy buena definición Hay que disfrutar Del deporte De la carrera de hoy Ayana Suerte para hoy Ayana Aguilar Señor Gutiérrez Suerte Muchas gracias Ok Por acá terminamos ¿Cuál es tu nombre? Gracias Bueno Suerte para hoy Esta jornada Gracias Señores y señores Los integrantes De concentración deportiva De Pichincha En la categoría Élite En su mayoría Así que Suerte Ha pasado Concentración deportiva De Pichincha ¿Quién más tenemos Por acá? ¿Me ayudan? Si ya tenemos Back A más deportistas Bueno Ahí escucharon Bueno Por favor Me ayudan Por favor Con deportistas Acá Están pasando Están pasando Y han pasado Algunos Vamos a recibir Vamos a recibir Al equipo O los corredores De el Pins y Fronteras ¿Cuándo vienen ahí? Y ahí vienen los corredores También con su dama En la categoría Élite Corredor Con el dorsal 25 John Elvis Con Takashi Bueno Acá junto Sus compañeros La corredora Alba Luz Jiménez Que representa Alpins y Fronteras También está Johanna Córdoba Bueno El siguiente pasar Serán los corredores De Espinosa Bike Por favor Deben estar prevenidos Estos corredores Bueno Señores Señores Están Tres corredores Acá en representación De sus compañeros Ahí está El corredor Con el número 25 Ustedes ya lo ubican A John Elvis Con Takashi Hoy para defenderse En la ruta Así que Pues mucha suerte También Para el número 26 Para Omar Yassane Y para la dama Con el 284 Que se trata De Alba Luz Jiménez De Estín Cifrateras También está Johanna Córdoba Pues ¿Va a competir o no? Bueno No se ha presentado Hoy Deben Todos los que pasan Por aquí Se registran sus firmas Son los que parten Oficialmente No es que luego Se integran Los corredores De Toscana Ahí tenemos A dos equipos Con la denominación De Toscana Así que por favor También ya lo estamos Convocando A los corredores A los corredores De Toscana Acá esta presentación Oficial Y recuerden Que a las 9 en punto Estamos a 45 minutos Prácticamente De dar El inicio oficial De la última competencia De este campeonato nacional Que será justamente La ruta En este circuito Que cada vez Se hace más Conocido Ya pues Muy comentado Y ahí viene Corredores Acá De El Toscana Yan O Yan Toscana Cooperativa Cacet Tiene sus puertas Abiertas al público Ven y forma parte De nuestra institución De manera fácil Y rápida Con tu copia De cédula Ya puedes formar Parte de nuestro Mundo Cacet Te esperamos Bienvenidos Al Mundo Cacet Cuando de ciclismo Se trata En Águila Importaciones Pensamos en su economía Y la superación Del ciclismo ecuatoriano Te ofrecemos Las mejores marcas Para la práctica Del deporte Competitivo Y recreativo Simano Con los mejores componentes Para tu bicicleta Además productos como Élite Láser Pro Vitoria Chao Yang Twitter CST Sundor Catelle Y las esperadas bicicletas Y gol Los campeones Los campeones nacen Pero también se hacen Con responsabilidad Constancia Y mucha pasión Por el deporte Y recuerda Cuanto más sueñas Más lejos llegas Una leyenda Que le habla al presente Aquí la importación Rápido Nacional Buenos días Atención inmediata La Rápido Nacional Le ofrece sus servicios Profesionales Con taxi a la puerta Cumpliendo todas las medidas De bioseguridad Marque sus teléfonos Amigos Dos nueve ochenta Cuatro 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 Dos nueve ochenta y uno Nueve 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 O al cero noventa y nueve Setecientos ochenta y siete Veinte noventa y cuatro Cero noventa y nueve Ochocientos cincuenta y uno Cincuenta y cuatro Cincuenta y cinco Nuestro amplio complejo deportivo Sector de San Vicente La Rápido Nacional Más de medio siglo Trabajando por su pueblo Yo me vale taxi Yo 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 me vale taxi Taxi Y luego presentamos A los siguientes corredores Que son Gilmar Imaquingo Yofre Imaquingo Justin Pozo Jimmy Quimbiamba Cristian Alvarracín Y Marco Antonio Chalco Que pertenecen pues A esta integración El día de hoy Tendrá su participación En esta jornada final Del campeonato nacional Así que para todos Mucha suerte Aquí el hermoso uniforme Perfecto El uniforme No hay nada que hacer Sensacional Gracias suerte Segundo Y a todos sus compañeros El Tintoscana Bueno ya no vienen Las damas acá También elegantes Ellas no Con su atuendo Su uniforme Espectacular Las damas Del Tintoscana Ernesto 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 Bueno Ojalá Podemos arrancarle Unas palabritas Aquí está Segundo Ya lo presentaron Oficialmente Y por lo menos Aquí al paso Trataremos De hacer alguna Pequenísima nota Con él Aquí viene Aquí viene Correcto Segundo Brevemente Segundo Vamos a quitar Mucho tiempo Segundo Estamos Dos sesenta y seis Amadele Enrique Con el dos ochenta y siete Ana Isabel Hidrobo Dos ochenta y ocho Para Ana Estefanía Cuello Dos ocho nueve Para María Paula Pazniño También con el dos noventa Para Daniela Jiménez Y con dos noventa y uno Para Janine Marcela Cabrera Aquí está la interacción De Liptos Cara Señoras y señores En la categoría Élite Damas Mucha suerte Bueno ya se preparan Los corredores De CGS Tecnolog Lleguen a continuación Gracias Niñas Mucha suerte En la jornada hoy Gracias Va Cine Cable Quien está por acá por favor Los corredores de Cine Cable Si nos ayudan Vamos agilizando Y así pues Vamos terminando También Y el Villamagua Al fin llegó Como siempre A la hora Prevista Bueno que espectacular Este movimiento Que genera El ciclismo El día de hoy Todo el mundo Muy temprano Aquí a los colegas Que tendrán la transmisión Pues de la señal A nivel nacional E internacional A través de Teleamazonas Y su productora Ya nos van a decir Su jefe de director El señor Antonio Montalvo Bajo la dirección técnica Así que hoy Todo el país Está informado De lo que sucede En esta competencia Gracias a los medios De comunicación Que acá nos acompañan A los medios locales Nacionales E internacionales Cine Cable Cine Cable Viene El equipo De Cine Cable Acá con sus torredores Élite su 23 Creo que ya Don Edwin Don Edwin Estaba Estaba instalando Ese puesto Ese puesto Espectacular Don Edwin Como está usted Muy buenos días Buenos días Bueno ya tenemos acá A la integración De las categorías Sub-23 Y élite También de El 5 San Gabriel Cine Cable Por ejemplo Tenemos a Anderson Palma A Hugo Chukizán A William Layton También dentro De las damas Acá Vamos a conocer Su nombre Hola ¿Cuál es tu nombre Por favor? Nicola Rodríguez ¿Cómo estamos para hoy? Muy bien Pero hay que disfrutar Como dije también Una compañera suya Anteriormente Hay que disfrutar Del día Y de la competencia Sí Suerte Bueno por acá Vamos con la siguiente Dama Para conocer ¿Cuál es su nombre? Soy Nancy Martínez Soy de aquí De Rafa Ah que bueno Entonces ¿Va a correr en casa Usted? Sí Voy a correr en casa Y voy a responder De mejor manera Al equipo Toda la familia Va a estar en la ruta ¿Y a mí? Sí No Mi familia Y equipo Lo estoy apoyando Todo el equipo Buena suerte Para todos Señoras y señores Aquí está El equipo De Coax San Gabriel Cine Cable Esta integración Que procede De el norte Del país Muchas gracias chicos Por esto el uniforme Máximemente Identificados en la ruta Suerte en la jornada El día de hoy Ya se le rimos Los corredores De Espinosa Bay El equipo local Estamos esperando Muy temprano También acá Los deportistas Espinosa Bay Con estos jóvenes Corredores Que estarán participando En esta última jornada El día de hoy Vamos avanzando Ya la presentación Bueno Son numerosas Las delegaciones Que participan acá Pues de manera Independiente Hemos tenido Varios corredores Y pues A nivel de De marcas Aunque sea Con un corredor Están participando Acá Esperamos ya El siguiente equipo En esta presentación Desde Río Bamba Aquí Al pie De la iglesia De los franciscanos Donde está Va a ser la partida oficial Se han descendido De la tarima Estos chicos Allá están esperando A otro De los equipos En vivo Y en directo Nosotros entregamos Vamos chicos Vamos adelante Por favor Más adelante Más adelante Corredores De Espinosa Bay Que tienen su Su sede Su escuela Y su equipo Acá En la ciudad De Río Bamba Bueno Al final De la presentación De los equipos Acá Las autoridades Y también La gente De la organización Revisará un barrido De este sector Porque no pueden estar aquí Simplemente es para El tránsito De corredores Y personal Que tienen los equipos Así que Prevenidos a que Gracias chicos La mejor es la suerte Los tres En las 23 Y tenemos acá ¿Cuál es su nombre? Brian Ponce ¿Cómo está por hoy? Todo bien Con los ánimos muy Para arriba A ver qué pasa Nos esperamos aquí En el podio Al final Vamos ahí Vamos ahí ¿Cuál es Brian? ¿Tu nombre? Renato San Diego ¿Cómo estamos por hoy? Nos vemos así Hay que darlo con todos Ustedes son Dueños de casa ¿Cómo están por hoy? Muy preparados Un poco 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 Así que ¿Qué vienen por acá? Saitel Bueno Una miradita Están amable Tienen una derivación Ahí Exactamente Con los 10 colores Para Campos Fértil Bien Bien El equipo de Saitel A continuación Señoras y señores Avanzamos en esta presentación oficial Y recuerden que al final Estaremos presentando A los equipos continentales Y también a los corredores Y ustedes ya saben Quienes son Así que Inclusive para hoy Pues tenemos La cuarteta completa De los corredores principales Que triunfan En el ciclismo Internacional Sabías que Por cada dólar Que ahorras en nuestro producto La Educadora Puedes participar En la risa De este maravilloso vehículo Para conocer más Acerca de nuestro producto Acércate a las instalaciones De nuestra institución Bienvenidos al Mundo Café Bienvenidos al Mundo Café Rápido Nacional Buenos días Atención inmediata La Rápido Nacional Le ofrece sus servicios profesionales Con taxi a la puerta Cumpliendo todas las medidas De bioseguridad Marque sus teléfonos amigos Dos nueve ochenta Cuatro 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 Dos nueve ochenta y uno Nueve 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 O al cero noventa y nueve Setecientos ochenta y siete Veinte noventa y cuatro Cero noventa y nueve Ochocientos cincuenta y uno Cincuenta y cuatro Cincuenta y cinco Nuestro amplio complejo deportivo Sector de San Vicente La Rápido Nacional Más de medio siglo Trabajando por su pueblo Yo, 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 yo Yo me vale taxi Taxi A Brian Montenegro Interantes de la categoría Su veintitrés De esta integración Señoras y señores Que serán protagonistas En la jornada El día de hoy Así que también La mejor de la suerte Para Ana Sol Salgado Del Pinsaytel Dentro de la categoría Élite Damas Para Alba Luz Jiménez Ya lo dijimos Ella pertenece Al Pinsy Fronteras Y ya pasaron anteriormente ¿Qué más tenemos por ahí Listos para pasar? CIS Technology Vamos a recibir Los corredores De CIS Technology A continuación Gracias Información de Universo Deportivo Señoras y señores En vivo En vivo En directo Y a todo color Como a usted le gusta Desde acá Desde la ciudad De Río Bamba El equipo de CIS Technology Se va a presentar En este momento Escuchamos Señor Troya Ahí tenemos CIS Technology CIS Technology Adelante Bien Estamos completos Adelante Corredores De CIS Technology Aquí los tenemos Señoras y señores Vamos a presentar Al más pobre Que compite Por la categoría Su-23 Ya preparado El Team Banco Guayaquil Ya está haciendo Su ingreso Bienvenidos El único Hay uno El único De la categoría Su-23 Le damos la bienvenida A William Steven Layton Pozo Torsal 91 Señoras y señores Mientras tanto Que en la categoría Élite Por el CIS Technology Compiten Diego Montalvo Anderson Esteban Villarreal Juan Carlos Córdoba Steven Reyes Carlos Guerra Washington Fuertes Eric Castaño Ahí tenemos también A Leonidas Sebastián Novoa Muy bien Ahí está entonces La foto Que va al otro lado Ahí La foto acá Eso En presentación Oficial Y un poco más adelante Pueden dar un paso Más adelante Por favor Eso para que se nos vea Perfectos Ahí Acá gracias a la colaboración De El señor Comisario Ya está También allá La poderosa Integración De El Team Banco Guayaquil Otro de los equipos Continentales De nuestro país Suerte Muchachos Buenas tardes El día de hoy Suerte Ahí está El que se acaba De presentar Y Obviamente Dos segundos Dos segundos Aquí está El equipo De C Ya viene El equipo De C Para la Para La presentación Se están ubicando Aquí estamos En el sector De Bueno por favor Les indicamos Que ya La gente Que nada Tiene que hacer En estos sectores Que son acompañantes De los equipos Deben tomar Su ubicación En esta parte No pueden estar Transitando Así que Ya Estamos Bienvenido Gracias También A la Consecante Rimeñado Y Saúl La Randa Que está Trabajando Por Evitar La Discriminación Política A la Mujer Y también A Tía Tula Tía Tula Librería Saludar A mis amigos Edison Andrés Castro A Nuestro amigo Quien estaba por ahí José Méndez Un abrazo José Hombre de ciclismo Gustan Del Deporte Del caballito De Carbono Definitivamente Acá en Río Bamba Se vive la fiesta Todo el mundo Salió Papá Mamá Hijo Abuelita Y en Guano Lo anecdótico De ayer Hasta el perro Salió a Vivir el ciclismo En el Cantón Guano Oiga y llegó Paquito También Llegó Paquito Ya vamos A Invitarle a Paquito Para que De un saludo A toda la gente De Universo Deportivo Acá En la ciudad De Río Bamba Correcto Atención Señoras y Señores Información De Universo Deportivo Cuidado La moto Muchas gracias Señores policías Excelente trabajo Acá ya Cerrando todo Literal Salieron hasta Las mascotas Para Ahí Correcto Ya no sé Nos están dando El espacio Correspondiente Ya acá Para Trabajar Sin ningún Tipo de Problemas Sin ningún Tipo de Contratiempos Muy bien Señoras y Señores Informa Universo Deportivo Desde la ciudad De Río Bamba Saludo a Dieguito Piar Puesan Gracias Gracias Por estar Con nosotros En la mañana De hoy A María Susana Guerrero Muchas gracias A Pili Centeno Muy amables Por estar Con nosotros En la mañana De hoy Estamos mirando La presentación Del equipo Banco Guayaquil El equipo Banco Guayaquil Vamos a Entrevistar A Paquito En cualquier momento Pertenecen a la categoría Sub-23 Damas Bueno y ahora Vamos con los varones Categoría Sub-23 Bienvenido Kevin Damas José Sarmiento Ronald Leighton Sebastián Pita Y también A Christopher Casanova Dentro De la categoría Élite Presentamos A Alexis Quintero A Cristian Pita Lenny Montenegro Y también La bienvenida Para David Sebastián Caicedo Señoras y señores Aquí está La poderosa Integración Del Team Banco Guayaquil Equipo Continental De ciclismo De nuestro país Aquí está Con toda Su integración Élite Sub-23 En damas y varones Así que para todos Muchísima suerte En esta jornada Al final Las esperamos Acá En el podio Y los esperamos También Muchas gracias Mucha suerte ¿Qué más tenemos Por allá Para el desfile Toma 3 Bueno por favor A la deportista Esther Galarza Debe acercarse A firmar Su planilla Hizo su presentación Bueno amigos Acá vamos a entrevistar A Paquito Policía Paquito Policía Se vino también Para presenciar El día de hoy El Campeonato Nacional De Ciclismo Véngase un poquito Por favor Exacto Ya viene Paquito Policía Y con él Vamos a conversar Un momentito Nada más Vamos a conversar Un momentito Con Paquito Policía El Movistar Vamos a conversar Con Paquito Policía A ver Paquito Policía ¿Cómo está? A ver ¿No puede en el momento? Sí Correcto Solamente De acuerdo Listo Paquito Policía Nos hace un saludo Entonces Nos hace un saludo A ver Allá le saludamos Vamos a Paquito Policía Perfecto Él está en este momento Dándonos ese saludo A toda la gente De Universo Deportivo Muchas gracias Y acá la gente La gente del Team Banco Guayaquil Se fue ya Muchas gracias Ahí está Paquito Policía Se va la gente del Team Banco Guayaquil Que será parte Del gran pelotón El día de hoy Así es Buenos días amigos ¿De qué depende? A ver ¿De qué? Depende que haya Un helicóptero Caramba Depende De que Cuesta un montón de plata De dinero Nada más De dinero Eso es lo que depende Y La señal De lo que tengo entendido Si habrá señal En movimiento Para la transmisión oficial Que es la de Teleamazonas Que tiene los derechos Para este evento Nadie más puede meter cámara En este evento Mientras esté en movimiento La competencia Informa Universo Deportivo Desde la ciudad De Río Bamba Sale el equipo Movistar BPC Nos acercamos a la hora cero Ocho de la mañana Con treinta y siete minutos Ocho treinta y siete minutos Señoras y señores Y escuchamos Qué pasa con el equipo Primer equipo continental Adelante Y presentamos Y presentamos Inicialmente A las damas De la categoría Sub-23 A Marcela Peña También A Natalia Vásquez A Camila Vega Ahí están Las damas Del Movistar BPC Para la jornada El día de hoy Y los jóvenes De la sub-23 Para esta jornada Presentamos Vamos a Alan López A Luis Montero Eric Pozo Gabriel Alexander Ulquango Mientras que la categoría Élite Para hoy Compiten El señor Bayron Patricio Guamá Con el número cinco Para que La afición lo identifique También está Jimmy Santiago Montenegro Richard Güera Pablo Andrés Caicero Y Brian Ovando Señoras y señores Esta es la poderosa Interacción Del Movistar BPC Equipo continental Ecuatoriano Que participa En esta última jornada Del Campeonato Nacional De Ciclismo También hay su Tu manager Juan Andrade Póngase y ubíquese ahí Eso La foto La foto Ah Quiere un selfie A ver ahí Claro De la vuelta Pues Bueno acá Tomándose la foto Hay mucha Alegría Gracias Señoras y señores A ver Comisario ¿Qué más tenemos ya? Acá El representante De Petrolite Ustedes ya saben De quién se trata Señoras y señores Corredor Guertur Que tenemos el honor Y el orgullo De presentar esta mañana Para su participación Para su participación Para su participación El día de hoy El señor Jonathan Creo que vamos a dar un bonito espectáculo Esperemos que salga de lo mejor Y bueno Para que nos lo cuelguen Y estén ahí Con toda la energía Aplaudiendo Igual y gritando Porque va a haber un buen ganador Y creo que va a ser el mejor Esperemos que todo salga de la mejor manera La última No sé con toda la experiencia Que ustedes tienen ¿Hay nervios? ¿Hay ansiedad por iniciar esto o no? No, no Sí, sí Yo he tenido nervios Todas las carreras Unas más Otras menos Pero siempre Cuando estás en casa Estás con la familia Te surgen más nervios ¿Sabes? Pero bueno Aquí estamos Y nada Ahora a correr Vamos a ir al podio ¿Qué al final? Esperemos, sí Esperemos estar en alguna posición del podio Sería muy bonito para mí Y bueno Esperemos que todo salga bien Vamos a darlo todo Sobre la carretera Muchas gracias Gracias señores y señores Al gran Jonathan Caicedo Representante de Petrolite Bueno Vamos a recibir señores y señores A la vigente campeona nacional De ciclistos de luta Y preparamos esas palmas Porque es Miriam Núñez A quien la recibimos En el escenario Aquí están Señoras y señores Gracias arriba Torzando 176 Para ella Bueno Suerte, suerte, suerte Para hoy Miriam ¿Cómo amanecimos en esta jornada? Muy buenos días con todos Y nada Bueno Feliz Contenta de vuestra Otra vez En la tierra Pues presentando En esta bonita pasión Que es la vigente Y nada Le desean Muchos éxitos y bendiciones A cada uno de los corredores Y ya le vamos a pasear Ahora todo en el alfa Bueno pues así que también Para toda esta visión Aquí y a lo largo del circuito Que estarán aplaudiendo El paso de todos Y de manera especial de usted Sí, la verdad que agradecer Muchísimo a toda la visión A toda la gente Que nos ha salido A apoyar A ayudar Y bueno A dar este granito De aliento Para duplicar Nuestras fuerzas Y disfruten De esta fiesta De ciclismo nacional ¿Cómo se pronuncia El nombre de su equipo? Primer Avero Qué suerte Entonces para usted Gracias Gracias a Miriam Núñez Señoras y señores Y más tenemos por ahí Caja Rural El representante De Caja Rural Señoras y señores Vamos a tenerlo acá Ahí está Gracias Señoras y señores Ahí está Brazos arriba Bueno Tomen la foto Primero Y luego Vamos a dar un saludo Rápido 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 Ahí Listo Ah Jonathan se pega Pero ya Jefferson Para diferenciar Jefferson Hola ¿Cómo estamos En esta jornada De Jefferson? Muy emocionado El nombre Estaba mirando Que la afición Está llegando Desde el último temporada Y nada Espero que disfruten Y seguro Que va a ser Muy interesante Bueno Pues usted ya aprendió La fiesta Desde la primera acordada Acá en esa definición Y hoy esperamos Un remate Espectacular Pero no se debe Ya le buscó Está aquí Con los mejores Escritores del país Y creo que El beneficiado Va a ser el público Bueno Pues y defendiendo Honrosa Y orgullosamente Esta camiseta En Caja Rural De España Sí Un año más Y nada A ver si Podemos Podemos cumplir Lo que quiero Bueno Pues gracias Por ese regalo Para toda esta afición Lo mejor del ciclo Ecuatoriano Representado por ustedes Gracias Bien Y a personas Almeida Señoras y señores Ce nabes Y ya Que van a ser Eso Por eso No 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 Lo que quiero Quiero Gracias. 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 Adelante. Comisario. Casi que terminamos esto. Nos vamos a dos goledores simplemente. Ah, están haciendo por ahí un poquito de bicicleta. Todos el mismo equipo. EFE, Education y Sipo. Bueno, gracias comisario por ese orden, acá la colaboración para la presentación de los equipos gracias también al distinguido público allá que está muy atento justamente han tomado ya ubicación para ver el paso en cada una de las vueltas y vamos a hablar detalles técnicos de la competencia el día de hoy en el circuito, ¿cuántas vueltas van a dar los U23, las damas y también la categoría élite? A ver Amanda, ¿cuántas vueltas van a dar el circuito? Ahí con la bandera del Carchi la bandera de Ecuador con el nombre de Richi, en la parte en la parte alta la seguridad de sub-extremas ¿Qué fue esto? ¿Qué se le pusió? ¿Dónde llegaste? ¿Dónde? 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 ¿Dónde casinos? Me encanta de todo ¿Van a disfrutar? ¿Un ratito? Sí ¿Qué pasa? ¡Dónde está el señor?" Ahí está todo ¿Voy por trabajo? Sí Información de Universo Deportivo se ha terminado ya la presentación de los ciclistas nos hacen falta dos todavía los chicos de la education field que serán parte de este evento deportivo atención entonces ya se está dando todas las indicaciones correspondientes, los vehículos están ubicados ya donde deben estar para acompañar a sus respectivos ciclistas y va a comenzar en la jornada del día de hoy 7 vueltas 7 vueltas 7 vueltas 10 vueltas al circuito los varones 10 vueltas al circuito y la categoría N de varones 11 vueltas al circuito el circuito tiene una distancia de 16.42 kilómetros así que muy bien ahí están dándonos a conocer todo lo relacionado al recorrido estamos a 10 minutos de empezar a 10 minutos de empezar señoras y señores aquí estamos en información de Universo Deportivo informando lo que corresponde al campeonato nacional de ciclismo última jornada última jornada los colegas de la presa deportiva Dios te guarde dice al chico Mendoza a Dar Mendoza Guerrero a darlo todo en este campeonato gracias de donde me escribe María Susana Guerrero por favor donde están desde qué sector de nuestra geografía ecuatoriana nos están escribiendo muy bien esto está en cuenta regresiva señoras y señores 8 con 50 minutos 8 con 50 vamos a una pausa rapidita y ya retornamos enseguida con más del campeonato nacional de ciclismo Cooperativa Cassette tiene sus puertas abiertas al público ven y forma parte de nuestra institución de manera fácil y rápida con tu copia de cédula ya puedes formar parte de nuestro mundo Cassette te esperamos bienvenidos al mundo Cassette sabías que por cada dólar que ahorras en nuestro producto la educadora puedes participar en la risa de este maravilloso vehículo para conocer más acerca de nuestro producto acércate a las instalaciones de nuestra institución bienvenidos al mundo Cassette bienvenidos al mundo Cassette sabía usted que en Tulcán y San Gabriel contamos con el laboratorio más sofisticado en exámenes médicos si somos Innova Lab hemos demostrado a nuestro público cuán importante es su salud por eso todos los días nos esperamos por ofrecerle lo mejor en Innova Lab siempre estamos innovando contamos con un nuevo equipo de última tecnología para sus análisis médicos Innova Lab a la vanguardia de la tecnología esmerada la atención con un equipo 100% capacitado si usted visita nuestras instalaciones se dará cuenta que esto no es solo un comercial es una realidad Innova Lab con agilidad y automatización de proceso gestión de calidad ISO 9001 en Tulcán Innova Lab calle Junina entre Sucre y Bolívar San Gabriel Innova Lab avenida Tawalpa y Pío Guzmán Innova Lab innovación y tecnología aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito síguenos en todas nuestras plataformas Innova Lab Información de Universo Deportivo estamos de vuelta por acá pero tenemos que visitar Águila Importaciones ¿no? vamos rapidito antes de que comience la carrera 8 de la mañana con 53 minutos 8.53 acá está acá está Brian Obando todos ellos Sebastián Caicedo están haciendo los últimos movimientos ya van a hacer sus necesidades biológicas y luego continúan con su paso rumbo hasta la línea de meta y de partida a la vez ¿no? vamos rapidito pasamos por Águila Importaciones gracias ¡Gracias! 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 Los campeones nacen pero también se hacen con responsabilidad, constancia y mucha pasión por el deporte Y recuerda, cuanto más sueñas, más lejos llegas Una leyenda que le habla al presente Aquí la importación Rápido Nacional, buenos días ¡Atención inmediata! La Rápido Nacional le ofrece sus servicios profesionales con taxi a la puerta Cumpliendo todas las medidas de bioseguridad Marque sus teléfonos amigos Dos nueve ochenta cuatro 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 Dos nueve ochenta y uno nueve nueve O al cero noventa y nueve setecientos ochenta y siete Veinte noventa y cuatro Cero noventa y nueve ochocientos cincuenta y uno cincuenta y cuatro cincuenta y cinco Nuestro amplio complejo deportivo Sector de San Vicente La Rápido Nacional Más de medio siglo Trabajando por su pueblo ¿Sabías que? Por cada dólar que ahorras en nuestro producto La Educadora Puedes participar en la rifa de este maravilloso vehículo Para conocer más acerca de nuestro producto Acércate a las instalaciones de nuestra institución Bienvenidos al Mundo Caset Bienvenidos al Mundo Caset Muy bien señoras y señores Estamos de vuelta acá Estamos de vuelta en el Campeonato Nacional de Ciclismo A través de Universo Deportivo En YouTube y en Facebook Ahí estamos, ahí nos pueden encontrar En Universo Deportivo Ah, también estamos en X También estamos en X el día de hoy Correcto señoras y señores Acá En este momento Estamos ya listos para la partida Amanda por favor Me da señal de el pelotón frontal En la línea de partida Nos da señal de el pelotón frontal En la línea de partida La ceremonia todo terminó en ese sector Terminó ya en ese sector Y nos desplazamos inmediatamente Hasta la línea de partida Luego estaremos en el terreno de ascenso Donde se va a definir muchas cosas Aquí en esta oportunidad En el Campeonato Nacional de Ciclismo Señoras y señores Aquí estamos esperando nada más Que los señores comisarios Autoricen ya El inicio de este Campeonato Nacional De este Campeonato Nacional Hay cualquier cantidad de señores policías Acá Dando la seguridad correspondiente A los ciclistas que están participando En este Campeonato Nacional Estamos Estamos por favor Esperando nada más La hora cero Ocho de la mañana con cincuenta y ocho minutos Ocho cincuenta y ocho Va a finalizar Señoras y señores Va a iniciar esto Va a finalizar todas las ceremonias protocolarias Y todo eso Y luego Va a comenzar ya la competencia Luego va a comenzar ya la competencia De El Campeonato Nacional De Ciclismo Desde la joya de los hachas Nos están saludando Muchas gracias Aquí vamos a tener La información correspondiente Señoras y señores Esto va a comenzar Esto va a comenzar Acá En la ciudad de Río Bamba Informa Universo Deportivo Informa Universo Deportivo Ya estamos acá listos Ya estamos acá listos Los motorizados se ponen a la cabeza Se ponen a la cabeza Del pelotón Y luego sí Estarán Estarán partiendo los pedalistas Rumbo 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 A lo que es El recorrido Hay Hay vuelta de reconocimiento O no Hay vuelta de reconocimiento O no Rubber Hay una de reconocimiento No No hay Rubber Chiles Dice que no Que no hay Vuelta de reconocimiento Señoras y señores Va a empezar Va a empezar La competencia Acá Son las 8 de la mañana Con 59 minutos 8 con 59 Se está presentando ya Richard Carapaz En el pelotón Y esto va a comenzar Señoras y señores Esto va a comenzar Acá en la ciudad de Río Bamba Informa Universo Deportivo En punto Las 9 de la mañana En la iglesia Del sector De la Loma Quito Bueno Señor policía Ellos no pueden estar ahí Tienen que estar tras la valla Claro Tienen que estar tras la valla Atención Señoras y señores Esto va a comenzar Va a comenzar Muy bien Acá estamos listos Listos Correcto A ver Ahí estamos ya Para también agregar Otro sitio de información La partida se va a dar La partida se va a dar Señoras y señores Se va a dar la partida Por parte Del presidente De la Federación Ecuatoriana De Ciclismo Santiago Rosero Atención Que aquí estamos Listos ya Para comenzar El día de hoy Con la prueba Con la prueba Señoras y señores Prueba de ruta Del Campeonato Nacional De Ciclismo Ahí está Va a comenzar esto Va a comenzar esto Acá en la ciudad De Riobamba Muy bien Va a empezar Esta situación Va a empezar Señoras y señores Estamos en el sector De la Loma Quito Tenemos Tenemos ya un minuto De retraso En lo que corresponde Al inicio De la competencia El día de hoy Esta calle ¿Cuál es? La calle Argentina Correcto Estamos en la calle Argentina Argentinos Ya muy bien Ahí nos están dando Una corrección Calle Argentinos Porque va a empezar Esto Señoras y señores Va a empezar Va a empezar Va a empezar Va a empezar Si está Kevin Navas está Si está Kevin Navas Kevin Navas Él es su 23 El jueves Ganó la crono La contrarreloj individual Kevin Navas Si está atento Tabalo Acá está Kevin Navas El hombre Que fue campeón nacional De la contrarreloj individual Salen en pelotón Cuidado con la gente Que está delante De las vallas Atención Señoras y señores Que va a empezar Esta situación Bueno Definitivamente Esto es una locura Esto es una locura La información Del ciclismo Está Aquí en Universo Deportivo Va a comenzar Atención Estamos acá En Riobamba En la Loma Quito Con todo este detalle Un saludo Para mi amigo Para mi amigo Adrián Almeida Gracias por estar Con nosotros Todo el mundo Quiere estar ahí Cerca de los ciclistas Pero eso no se puede Pero eso no se puede No se puede Definitivamente No se puede Definitivamente Atención Algo sucede Algo está pasando Por acá Algo está pasando Por acá ¿Qué me dicen En ese sector Por favor? Va a empezar Va a empezar Entonces Claro Hay que Definitivamente Este sitio Donde estamos Cualquier cantidad De gente Universo Deportivo En YouTube En Facebook Muy bien A través de Universo Deportivo En YouTube En Facebook Aquí está Señoras y señores Aquí está Ponemos el cronómetro A caminar Ponemos el cronómetro A caminar Aquí se ve el carro Del presidente De la Federación Ecuatoriana De ciclismo Este plata Que lo estamos mirando Va a comenzar Todavía no Es que Están indicando Ahí Y ahora sí Ha comenzado Señoras y señores Ha comenzado Ha comenzado Oficialmente El Campeonato Nacional De ciclismo Prueba de ruta Ha comenzado Oficialmente El Campeonato En la Prueba de Ruta Y aquí se va A encolumnar Toda la de vehículos Se fueron todos ya Ese es el orden De los vehículos Es el orden De los vehículos Señoras y señores Que está comenzando Aquí estamos Bueno Señoras y señores Ha comenzado ya En la prueba De ruta Del Campeonato Nacional De ciclismo Que se está Desarrollando Acá señoras y señores En la ciudad De Río Bamba Muchas gracias A ustedes Que están acompañándonos En la jornada De hoy Dicen que la señal De Teleamazonas Todavía no está al aire Que no está al aire Bueno Escuchemos acá Porque nosotros Nosotros el día de hoy No podemos meter motocicleta No podemos meter nada Porque la empresa Dueña de los derechos De audio y video Que es Teleamazonas No lo permite Entonces Acá estamos En un puesto Fijo de información Para entregarles Todo este detalle Atención Atención Se van Para cumplir Los caballeros De la categoría Élite Once vueltas Diez vueltas Para la categoría Su 23 Y 7 Para la categoría Damas Perfecto Así está La información Del ciclismo Y acá hay un vehículo Del señor comisario Que se quedó rezagado Puede salir Puede salir Allá puede salir Ahí se va Entonces Perfecto Ahí está Se van los vehículos Neutrales También Se van los vehículos Neutrales También para Lo que es La competencia El día de hoy Informa Universo Deportivo Atención Entonces En Río Bamba Ha comenzado Ya Ha comenzado Lo que es Este recorrido De La prueba de ruta Del Campeonato Nacional De Ciclismo Vamos a una pausa Ya volvemos Amigos Con todas las novedades De Este evento Maravilloso ¿Dónde está? Richard Carapaz ¿Dónde está? Jonathan Narváez ¿Dónde está? Chalequito Cepeda Albeiro Cepeda Jonathan Caicedo Todos ellos Y todos Los que son de la elite Del ciclismo ecuatoriano Ya retornamos Enseguida amigos Cuando de ciclismo se trata En Águila Importaciones pensamos en su economía y la superación del ciclismo ecuatoriano Te ofrecemos las mejores marcas para la práctica del deporte competitivo y recreativo Simano Con los mejores componentes para tu bicicleta Además productos como elite, láser, pro, vitoria, chaojang, twitter, cst, sundor, catelle y las esperadas bicicletas Eagle Los campeones nacen pero también se hacen con responsabilidad, constancia y mucha pasión por el deporte Recuerda Cuanto más sueñas, más lejos llegas Una leyenda que le habla al presente Águila Importaciones Muy bien señoras y señores Las damas van a partir Las damas van a partir Ahí por favor me ayuda Con la imagen De las damas Las damas van a partir en este momento Segunda alargada para las damas Señoras y señores Ahí están Las damitas Se van, se van, se van, se van Cuando ya A ver déjeme ver cómo pase el pelotón Déjeme ver cómo pase el pelotón Por el sector de la contrameta A ver Les doy a conocer Que aquí va la gente de Blanco Brian Ovando Brian Ovando La gente del CIS Technology Todos ellos Aquí podemos ir y volver Ir y volver Por esta calle Por esta calle Donde está la iglesia de la Loma Quito Acá el pelotón Se mantiene compacto Ahí se mantiene compacto Con la gente La gente del Movistar VPC El Banco Guayaquil Están todos ellos El Team Saitel A ver Ahí está pasando ya Toda la gente que hace acompañamiento El vehículo neutral Todos ellos se fueron ya Todos ellos se fueron Adelante para No causar ningún tipo de problemas Gracias a la Policía Nacional Gracias a los agentes Civiles de tránsito De la ciudad de Río Bamba Y aquí va el pelotón Hay dos hombres Dos hombres que están intentando En este momento Es el ciclista Es el Franklin Revelo El que está saliendo un momento Del pelotón mayor Atención señoras y señores Van a partir las damas A ver a Mandy Van a partir las damas Van a partir las damas Así sí y ahí está el pelotón Miren está pasando En pelotón compacto Y ahora ahí está El que quería desde el principio Era el ciclista El ciclista Franklin Revelo Pero acá se van las damas Atención que aquí se van las damitas Las damitas se van ya Se van rumbo 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 Partieron a las nueve de la mañana Con diez minutos A las nueve con diez minutos Partieron las damas Y aquí está la información A través de Universo Deportivo Ecuador está viviendo La fiesta máxima Del deporte pedal Del ciclismo El deporte Que también apasiona A todo el mundo El deporte que apasiona A todo el mundo Y aquí La gente está buscando El mejor sitio Para observar El paso de los pedalistas Atención Entonces Once giros Para la categoría élite Estarán dando Un total de siete Las damitas Que acabaron de partir A las nueve de la mañana Con diez minutos Y estarán también Los ciclistas De la categoría Su veintitrés Haciendo su recorrido Y ellos tendrán Que dar Diez giros A este circuito Acá en la ciudad De Río Bamba Vamos a la pausa Rapidita entonces Ahora sí Ya retornamos enseguida Cooperativa Cassette Tiene sus puertas Abiertas al público Ven y forma parte De nuestra institución De manera fácil y rápida Con tu copia de cédula Ya puedes formar parte De nuestro mundo Cassette Te esperamos Bienvenidos Al mundo Cassette Cuando de ciclismo Se trata En Águila Importaciones Pensamos en su economía Y la superación Del ciclismo ecuatoriano Te ofrecemos Las mejores marcas Para la práctica Del deporte competitivo Y recreativo Simano Con los mejores componentes Para tu bicicleta Además productos como Élite Láser Pro Vitoria Chao 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 Twitter CST Sundor Catelle Y las esperadas bicicletas Eagle Los campeones nacen Pero también se hacen Con responsabilidad Constancia Y mucha pasión Por el deporte Y recuerda Cuanto más sueñas Más lejos llegas Una leyenda Que le habla al presente Águila importaciones Rápido Nacional, buenos días Atención inmediata La Rápido Nacional le ofrece sus servicios profesionales con taxi a la puerta cumpliendo todas las medidas de bioseguridad Marque sus teléfonos amigos dos nueve ochenta cuatro 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 dos nueve ochenta y uno nueve nueve o al cero noventa y nueve setecientos ochenta y siete veinte noventa y cuatro cero noventa y nueve ochocientos cincuenta y uno cincuenta y cuatro cincuenta y cinco Nuestro amplio complejo deportivo Sector de San Vicente La Rápido Nacional, más de medio siglo trabajando por su pueblo ¿Sabía usted que en Tulcán y San Gabriel contamos con el laboratorio más sofisticado en exámenes médicos? Sí, somos Innova Lab Hemos demostrado a nuestro público cuán importante es su salud Por eso, todos los días nos esperamos por ofrecerle lo mejor En Innova Lab siempre estamos innovando Contamos con un nuevo equipo de última tecnología para sus análisis médicos Innova Lab A la vanguardia de la tecnología Esmeralda, atención Con un equipo cien por ciento capacitado Si usted visita nuestras instalaciones se dará cuenta que esto no es solo un comercial Es una realidad Innova Lab Con agilidad y automatización de proceso Gestión de calidad ISO 9001 En Tulcán Innova Lab Calle Junina entre Sucre y Bolívar San Gabriel Innova Lab Avenida Tahualpa y Pío Guzmán Innova Lab Innovación y tecnología Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito Síguenos en todas nuestras plataformas Innova Lab ¿Sabías que? Por cada dólar que ahorras en nuestro producto La Educadora ¿Puedes participar en la rifa de este maravilloso vehículo? Para conocer más acerca de nuestro producto acércate a las instalaciones de nuestra institución Bienvenidos al Mundo Casero Bienvenidos al Mundo Casero Muy bien señoras y señores Estamos de vuelta acá En la ciudad de Río Bamba Cuando se está desarrollando ya Al momento Tenemos ya Exactamente Exactamente Yo le digo el tiempo exacto de competencia Al momento Estamos con nueve minutos Y diez minutos ahora Diez minutos Que se tiene ya De cumplimiento De Este Día La prueba de ruta del Campeonato Nacional de Ciclismo Atención entonces Que aquí Les vamos a entregar Un saludo especial para Ramiro Villarreal El presidente de la Federación Deportiva del Carchi Que nos está Enviando un saludo Al equipo de Universo Deportivo Que está acá Muy bien Aquí señoras y señores Está la lista completa De los deportistas Que estarán presentes O que están presentes ya Rodando Sobre Las calles De la ciudad De Río Bamba La ciudad de Río Bamba Que es el epicentro Del ciclismo Acá en territorio ecuatoriano Estamos entonces Esperando Que los chicos Vengan para Cumplir el primer giro Cumplir el primer giro Que será Importante Ya mismo están por acá Ya mismo vienen Los chicos de categoría élite Informa Universo Deportivo Les ratificamos que La utilización de motocicletas No está permitida Para lo que es Los medios de comunicación Digitales Nada Solamente el canal oficial Puede meter motocicleta Con cámara A bordo Atención Los ciclistas Que están Participando En este Sertamen Deportivo Son los siguientes Y les damos a conocer En forma inmediata A ustedes Porque aquí está El informe El informe De Universo Deportivo Sí señor Estamos ahí Para compartir La nómina De deportistas Que están participando El día de hoy Atención Con el número uno Este el señor Richard Antonio Carapaz Del Education Queer Dicipos Jefferson Alexander Cepeda Tiene el número dos El número tres Tiene Jefferson Albeiro Cepeda Del Caja Rural El número cuatro Jonathan Cleber Caicedo El número cinco Bayron Patricio Guamá El número seis Jimmy Santiago Montenegro Número siete Richard Huera Número ocho Pablo Caicedo Número nueve Brian Obando Número diez Es el ciclista Alexis Benjamín Quinteros Número once Cristian David Pita Bolaños Número doce Lenín Javier Montenegro Parinango Número trece David Sebastián Caicedo Catorce Diego Samuel Montalvo Quince Anderson Mauricio Irua Dieciséis El ciclista El ciclista Esteban David Villarreal Ahí está su pupilo Licenciado Villarreal Allí en Tulcán Diecisiete Para Juan Carlos Córdoba Dieciocho Steven Israel Reyes Diecinueve Carlos Alfredo Guerra Coastumal Número veinte Washington Joel Fuertes Número veintiuno Erick Castaño El eterno Erick Castaño Saludos en Ibarra La ciudad de origen de Erick Castaño Número veintidós Para Leonidas Sebastián Novoa Pavón Número veintitrés Para Brian Orlando Rosero Número veinticuatro Darwin Joel Cortés Número veinticinco John Elvis Kotakachi El único indígena del pelotón Que hoy ha prometido Hacer lo mejor Para ubicarse entre Los cinco primeros al menos Número veintiséis Para Omar Gabriel Yazán Número veintisiete Para Josué Salgado Loza Número veintiocho Para Steven Aro Número veintinueve Alexis Narváez Número treinta Para segundo Mesías Navarrete Número treinta y uno Cristian Alexander Toro Treinta y dos Para William Fernando Tobay Treinta y tres Alejandro Armando Machuca Treinta y cuatro Para Hugo Danilo Aro El número treinta y seis Para Israel Marcelo Chancusi Número treinta y siete Gary Josué Quispe Número treinta y ocho Kevin David Zimbana Número treinta y nueve Daniel Osvaldo Flores Cuarenta para Edison Israel Alba Cura Cuarenta y uno Para Héctor Manuel Chicaiza Cuarenta y dos César Alfonso Gaibor El número El número sí A ver algo pasó por acá No a las drogas Y al deporte Un mensaje De un personaje De De Río Bamba Que está con un trofeo Caminando sobre las calles De la ciudad Atención señoras y señores Número cuarenta y uno Héctor Chicaiza Cuarenta y dos César Gaibor Cuarenta y tres Para David Steven Arellano Cuarenta y cuatro Jaiber Sebastián Albuja Cuarenta y cinco Lucas Francisco Almeida Cuarenta y seis Nicolás Fabián Merchan Cuarenta y siete Miguel Álvarez Cuarenta y ocho Jorge Chiles Cuarenta y nueve Jordan Vladimir Mazakiza Cincuenta Para Brian Alexander Mazakiza El cincuenta y uno José Alberto González Número cincuenta y dos Luis Santiago Rejuela Número cincuenta y tres Cristian Andrés Criollo Cristian Andrés Criollo Número cincuenta y cuatro Kevin Alfonso Valdivieso Y número cincuenta y cinco Jonathan Narváez De Linos Grenadiers Gran favorito para ganar el día de hoy Jonathan Narváez Yo así a ver en la polla Antes de que pasen el primer giro Me la juego por Jonathan Narváez Me la juego por Narváez Muy bien Me la juego por Narváez el día de hoy ¿Qué dice la gente por acá? ¿Por Narváez o por quién? ¿Narváez o Caicedo? Dicen por acá Muy bien Jonathan Jonathan tiene hinchada también acá En la ciudad de Río Bamba Señoras y señores Cincuenta y cinco ciclistas De categoría élite Atención Acá vamos ya Amanda en cualquier momento Que usted tenga información Con mucho gusto Me da Y me da razón Y enseguida Y enseguida nosotros Pasamos con su puesto de información En el inicio de la Loma Quito Ahí va a haber ataques Con toda seguridad De eso Póngale la firma Informa Universo Deportivo Un saludo A toda la gente Que está sintonizando igual Ondas Carchenses En los ciento siete punto tres En la ciudad de Turcán Y en toda la provincia del Carchi Atención En la categoría Su veintitrés Aquí está El campeón nacional De la contrarreloj individual Kevin Navas Atento Tabalo Entonces José Sarmiento Álvarez Está también Ronald Leighton Todos ellos Del Team Banco Guayaquil Junto a Sebastián Pita Y Christopher Marcelo Casanova Ellos son del Team Banco Banco Guayaquil Luego vienen Atención Los ciclistas de categoría Sub veintitrés De la concentración deportiva De Pichincha Mateo Garzón Está también Cristian Gutiérrez Dos chicos de Pichincha Luego Los chicos del Movistar VPC Alan Mateo López Luis Javier Monteros Eric Fernando Pozo Más adelante Gabriel Alexander Ulcuango Del Movistar Luego está Zaitel Con Eric Daniel Caiza Jonathan Julián Vladimir Alejandro Pita Está también El señor Edison Velásquez Jordan Villalba Y Bayron Jonathan Montenegro Información de Universo Deportivo El chico Jonathan Era Montenegro Villarreal De acuerdo Ahí están Estos chicos De la categoría Sub veintitrés A ver vamos con los halcones unidos Tiene a cuatro deportistas A cuatro deportistas Del club halcones unidos David Rodríguez Está Diego Carrión Diego Machuca David Monge Juan Francisco Venegas Robert Jacob Gray Está también Atención en el equipo Del team Espinosa Bay Brian Armando Ponce Está Gonzalo Pascuel Gary Renato Sarmiento Y también Está la gente De la ciudad De Turcán Del equipo Cine Cable Atención Anderson David Palma Hugo Bayardo Chukizán William Steven Leighton Anthony Patricio Carapaz La nómina Del team Cine Cable Y ahora El equipo del Chantos Can Está con José Ocho Freimbaquingo Justin Pozo Jimmy Quimbiamba Jimmy Quimbiamba Estamos entonces ahí Con esta información Correspondiente A ver qué es lo que Tengo por allá Tengo por allá Algún Algún llamado Desde El otro puesto De información A ver qué sucede Por allá Hay movimiento Hay movimiento ya En el sector De El inicio De la Lomaquito No Todavía nada Todavía nada Ahí estaremos En instantes ya Con información Para ustedes Correcto Atención Señoras y señores Que acá Estamos con la nómina Correspondiente Con Franco Nicolai Ojeda Del equipo Del Campo Fértil Con Jean-Pierre Hidalgo Está también Franco Ojeda El ciclista Héctor Andrango Y Elian Flores Los ciclistas De Campo Fértil Atención Y aquí les tenemos Otros ciclistas Que vienen también A participar Como Edgar Chihuango Atención Plácido Mendoza Javier Alexander Romero Elia Corre De manera independiente Atento Plácido Adrián Mendoza Es de la provincia De Galápagos El único ciclista Insular Que está en competencia Y en carretera Ciclistas independientes Como Juan Pablo Montenegro Como Jairo Santiago Moposita Juan Manuel Córdoba Mario Alexander Morocho Son los ciclistas Junto con Javier Alexander Romero Un total De 50 ciclistas En la categoría Su 23 Ellos están En competencia Y las damitas Ya mismo Les damos a conocer Cuantas damitas Cuantas damitas Están En competencia El día de hoy Señoras y señores Amigos de Universo Deportivo Vamos a una pausa Rapidita Ya retornamos Para continuar Con más Del Campeonato Nacional De Ciclismo Cooperativa Cassette Tiene sus puertas Abiertas al público Ven y forma parte De nuestra institución De manera fácil Y rápida Con tu copia De cédula Ya puedes formar Parte de nuestro Mundo Cassette Te esperamos Bienvenidos Al Mundo Cassette Cuando de ciclismo Se trata En Águila Importaciones Pensamos en su economía Y la superación Del ciclismo ecuatoriano Te ofrecemos Las mejores marcas Para la práctica Del deporte competitivo Y recreativo Shimano Con los mejores componentes Para tu bicicleta Además productos como Elite Laser Pro Vitoria Chao Yang Twitter CST Sundor Catelle Y las esperadas bicicletas Eagle Los campeones nacen Pero también se hacen Con responsabilidad Constancia Y mucha pasión Por el deporte Y recuerda Cuanto más sueñas Más lejos llegas Una leyenda Que le habla al presente Águila Importaciones Cooperativa de ahorro Y crédito Educadores Tulcán y Mediserver Ahora unidos Por tu salud Te ofrecemos Los mejores servicios En medicina general Odontología Y brigadas médicas Para todos nuestros socios No esperes más Ven y forma parte De nuestro mundo casete Bienvenidos Al mundo casete Sabías que por cada dólar Que ahorras en nuestro producto La educadora Puedes participar En la risa De este maravilloso vehículo Para conocer más Acerca de nuestro producto Acércate a las instalaciones De nuestra institución Bienvenidos Al mundo casete Bienvenidos La vanguardia de la tecnología En todas nuestras plataformas Innova Bueno señoras y señores Estamos de vuelta Estamos de vuelta Va 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 vaya A comenzar La cosa buena La cosa buena Y aquí estamos Entonces Estamos entonces Con el informe correspondiente Para ustedes Aquí estamos ya En terreno de ascenso Aquí vamos a ver Qué es lo que sucede A ver aquí Aquí los vamos a mirar En el cumplimiento Del primer giro De los once programados Para la categoría élite Aquí viene Atención El que primero va Es Bayron Patricio Guamá La reservación del equipo Del Movistar VESPC Está aquí Condominando la situación Atención 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 Que aquí están Aquí están los chicos Van a venir Para cumplir ya Este primer giro Están ahí Están ahí señoras y señores Haciendo su paso Están haciendo su paso ya Los pedalistas Por este sitio Por este sitio Señoras y señores Y ahora Lo que ocurre Lo que ocurre Es que aquí Bayron Patricio Guamá La reservación de La reservación del Movistar VESPC Es la que pone A calentar piernas En este preciso momento Así están las cosas Informa Universo Deportivo Y aquí hay otro pedalista Otro pedalista que sale Es del equipo Este es del Del team Espinoza Bay El que está saliendo Y aquí vamos a verlos Viene el grueso del pelotón Y ahí está metidito Ahí está metidito El ciclista Está metidito El ciclista Richard Carapaz Y aquí está pasando Está pasando la gente La gente consentida Lo vemos ahí A Cristian Pita Está Franklin Revelo Está también El chico del CIS Technology Diego Montalvo Y aquí está pasando Brian Rosero Luego pasa Josué Salgado Está cerrando este lote La gente de Halcones Unidos Atención señoras y señores Se ha cumplido el primer giro Exactamente El primer giro se ha cumplido En 25 minutos 25 minutos Para el tiempo correspondiente De los ciclistas Que han cumplido El primer giro En categoría élite Ya están todos ellos Acá Haciendo su paso En el primer giro Señoras y señores El primer giro En 25 minutos 25 y 23 25 y 23 Tiempo para el primer giro Se ha cumplido La primera vuelta Señoras y señores Tenemos rezagados Rezagados Hay ciclistas rezagados En la jornada de hoy Ciclistas rezagados En la jornada de hoy Ya vamos a ver De quién se trata Porque el pelotón es fuerte El pelotón es grande En este campeonato nacional En este campeonato nacional De ciclismo Que usted lo está Disfrutando A través de Universo Deportivo Hay ciclista Que ya Se nos va quedando Hay ciclista Que se nos va quedando Definitivamente Se va quedando aquí Está uno de los pedalistas Que ha pasado ya La ambulancia Entonces Han pasado todos Señoras y señores Han pasado todos Y por el otro costado Ya están Ya están nuevamente Los pedalistas Información de Universo Deportivo Acá En la ciudad de Río Bamba Del epicentro del ciclismo En estos momentos Precisamente Señoras y señores El epicentro del ciclismo Está precisamente En la ciudad de En la ciudad de Río Bamba Donde Richard Carapaz Jonathan Caicedo Alexander Cepeda El chalequito Albeiro Estarán Buscando la posibilidad De ser Los consentidos Y que den El espectáculo Correspondiente A toda la gente Que está presente Acá En esta oportunidad Informa Vamos desde acá Desde Río Bamba Estamos ahí Hay un rezagado Él sí es súper rezagado Es súper rezagado Que ya lo vamos a identificar De quién se trata El que ha perdido Rueda totalmente ya Del pelotón Es ciclista Que viene vestido de blanco Viene vestido de blanco Este pedalista Aquí está este pedalista Atención Lo vamos a identificar Estamos 34 Es el que está rezagado Es de Halcones Unidos Es de Halcones Unidos El que está rezagado Señoras y señores Aquí lo estamos divisando Este chico Que Ha pasado Totalmente rezagado La gente de Halcones Unidos Ha pasado Rezagado En este preciso momento Y está quedándose ahí Perdiendo rueda Llega el alcalde De De Río Bamba Acá está la ciudad Para Observar igual La competencia Y el desarrollo De la prueba En La ciudad de Río Bamba Momento de otra pausa Rapidita Atención Las damas Van a demorar todavía Las damas Van a demorar En pasar por este sector Van a demorar aún En el cumplimiento De su primer giro Hola Samita Estamos con su cooperativa De transporte En taxi Rápido Nacional Rápido Nacional Buenos días Atención inmediata La Rápido Nacional Le ofrece sus servicios Profesionales Con taxi a la puerta Cumpliendo todas las medidas De bioseguridad Marque sus teléfonos amigos Dos nueve ochenta Cuatro 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 Dos nueve ochenta y uno Nueve 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 O al cero noventa y nueve Setecientos ochenta y siete Veinte noventa y cuatro Cero noventa y nueve Ochocientos cincuenta y uno Cincuenta y cuatro Cincuenta y cinco Nuestro amplio complejo deportivo Sector de San Vicente La Rápido Nacional Más de medio siglo Trabajando por su pueblo Cooperativa de ahorro y crédito Educadores Tulcán y Mediserver Ahora unidos por tu salud Te ofrecemos los mejores servicios En medicina general Odontología Y brigadas médicas Para todos nuestros socios No esperes más Ven y forma parte De nuestro Mundo Caset Bienvenidos Al Mundo Caset Cuando de ciclismo se trata En Águila Importaciones Pensamos en su economía Y la superación del ciclismo Ecuatoriano Te ofrecemos las mejores marcas Para la práctica del deporte Competitivo y recreativo Simano Con los mejores componentes Para tu bicicleta Además productos como Élite Láser Pro Vitoria Chao Jan Twitter CST Sundor Catelle Y las esperadas bicicletas Eagle Los campeones nacen Pero también se hacen Con responsabilidad Constancia Y mucha pasión Por el deporte Y recuerda Cuanto más sueñas Más lejos llegas Una leyenda Que le habla al presente Águila Importaciones Sabía usted que en Tulcán y San Gabriel Contamos con el laboratorio más sofisticado en exámenes médicos Sí Somos Innova Lab Hemos demostrado a nuestro público Cuán importante es su salud Por eso todos los días Nos esperamos por ofrecerle lo mejor En Innova Lab Siempre estamos innovando Contamos con un nuevo equipo De última tecnología Para sus análisis médicos Innova Lab A la vanguardia de la tecnología Esmerada atención Con un equipo 100% capacitado Si usted visita nuestras instalaciones Se dará cuenta que esto no es solo un comercial Es una realidad Innova Lab Con agilidad y automatización de proceso Gestión de calidad ISO 9001 En Tulcán Innova Lab Calle Junina entre Sucre y Bolívar San Gabriel Innova Lab Avenida Tahualpa y Pío Guzmán Innova Lab Innovación y tecnología Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito Síguenos en todas nuestras plataformas Innova Lab Muy bien señoras y señores Ya estamos de vuelta acá En la ciudad de Riobamba Donde se está cumpliendo La prueba de ruta Del Campeonato Nacional de Ciclismo Se está cumpliendo La prueba de ruta Del Campeonato Nacional de Ciclismo Estamos aquí Cuando se ha dado a conocer Que el pelotón El pelotón trabaja fuerte Para no dar licencia A los chicos que están en este momento Tomando la iniciativa respectiva En el pelotón mayor Atención entonces Los primeros en poner el espectáculo Fueron los chicos del Movistar Vespecé con Pablo Caicedo Con Bayron Patricio Guamá Hombres importantes del Campeonato Nacional de Ciclismo Atención En la gente de la categoría sub-23 Está también Este chico Mateo Mateo López Es uno de los consentidos Que tiene el ciclismo ecuatoriano Y aquí Brian Obando Otro de los que puso Buena pierna En los primeros kilómetros Decirles que la primera vuelta Atención La primera vuelta se dio En exactamente 25 25 minutos Y aquí vamos a tener ya Información Vamos a tener información Desde el sector Se vienen las damas Atención que se vienen las damas Se vienen las damas Ya para seguir con la información Correspondiente Señoras y señores Aquí podemos Apreciar inmediatamente Que es lo que está pasando Con las damitas Las damitas van a cumplir El primer giro Ellas tienen 28 minutos ya 28 minutos Atención El pelotón El pelotón Señoras y señores Aquí están pasando Se ha cumplido en 29 minutos El paso de las pedalistas Se queda Heidi Se queda Heidi Flores Atención que se está quedando también Carol Noelia Mazabanda Se está quedando Y aquí lo vemos A otra de las chicas Importantes que tiene El ciclismo ecuatoriano Estaba pasando Ahí Madeleine Enríquez Todas ellas Cumpliendo el primer giro En exactamente 29 minutos 29 minutos 29 minutos Se ha cumplido para las damas Y ahí está Una de las chicas Rezagadas Dos chicas Rezagadas Estamos entonces Esperando Nada más Aquí lo que sucede Con las chicas Las chicas Han cumplido En 29 minutos En 29 minutos Han cumplido El primer giro Señoras y señores Sáquenle ese animalito Por favor Porque los caballeros Vienen con toda la fuerza Los caballeros Vienen con toda la fuerza Y ellos pueden darnos También Muchas Muchas expectativas Y muchas alegrías En este Día de El ciclismo ecuatoriano Señoras y señores Está cumpliéndose La prueba de ruta De este certamen deportivo Y aquí están Algunas deportistas Rezagadas Del equipo Del Cinecable Internet Son de Río Bamba Estas niñas Reciben el cariño De la gente Reciben el cariño De la gente Ellas Están participando Por el equipo Del cariño Pero son de acá De la ciudad De Río Bamba Las chicas Van en pelotón Compacto Liderados por Esther Galarza Estaba Ana Marcela Peña Fiel Todas ellas Buscando El protagonismo Respectivo En la jornada De hoy Información De Universo Deportivo Información De Universo Deportivo Acá en la ciudad De Río Bamba La situación De carrera En caballeros Atención En caballeros El tiempo Recorrido Hasta el momento Es de 36 minutos 36 minutos Para los caballeros Han cumplido ya 36 minutos Las damas Tienen 31 minutos Tiempo de competencia Mientras que Acá les manifestamos Que en el pelotón mayor Está trabajando Toda la gente Del Movistar Toda la gente Del Movistar Ellos quieren ser Los protagonistas Los que den el espectáculo El día de hoy En la ciudad De Río Bamba La capital De la provincia Del Chimborazo Información Para ustedes Señoras y señores Que estamos acá Y entregándoles Este detalle No sé Me están consultando A través de Del Whatsapp Si la señal De Teleamazonas Está al aire Les digo Que yo no sé Pero No, no, no No se puede meter Motocicleta Con videocámara Lo que sea Al circuito Así es que Eso es lo que Les podemos informar Helicóptero Ni la señal oficial No la tiene Ni la señal oficial La tiene Así es que Estamos esperando Nada más Estamos esperando Nada más Señoras y señores Ya El avance Ya se vienen Los motorizados Están anunciando Que en cualquier momento Estará llegando Otro 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 giro Señoras y señores En el tema Del ciclismo Los caballeros Con 38 Minutos Están acercándose Están acercándose Deberían estar aquí Cuando el reloj marque 50 minutos ¿Verdad? Así es que Todavía tenemos tiempo Todavía tenemos tiempo La gente está regada A lo largo De todo este circuito Que tiene Avenidas Que tiene calles Y donde se está viviendo La fiesta del ciclismo En su máximo esplendor Se está viviendo La fiesta del ciclismo En su máximo esplendor Señoras y señores Informamos Desde la ciudad De Río Bamba Aquí donde estamos Ubicados Hay también Gran cantidad de gente En el sector De la Loma Quito Punto de partida Y de llegada De esta competencia Siete giros Para las damas Diez para la categoría Su 23 Y un giro más Para los de la categoría Élite Ese es el recorrido Que tienen Los pedalistas El día de hoy Recordar Que en categoría juvenil La ciclista De Inbabura La ciclista Camila Salgado Loza Se convirtió En campeona nacional Ayer En la ciudad de Guano Y así mismo En caballeros Mateo Ramírez De el team Ciudad de Talavera Se convirtió En campeón nacional Este pichinchano Que está haciendo Sus primeras armas En el ciclismo Europeo Y acá Estamos a la expectativa De que puede pasar En la prueba de ruta El día de hoy Será Carapaz Será Narváez Serán los chicos Cepeda No sabemos El mismo venadito Del páramo Puede ser El circuito Es apropiado Para las condiciones De estos chicos Así es que Esperamos Nada más El cumplimiento Del segundo giro 39 minutos Ya Tiempo extraoficial De competencia Ya están Pasando Las motos Que hacen La apertura De la vía Definitivamente Acá Están pasando Ellos Y ahora sí Vamos en cualquier momento A tener Otro detalle Informativo Para ustedes Vamos a la pausa Cuando de ciclismo Se trata En Águila Importaciones Pensamos en su economía Y la superación Del ciclismo Ecuatoriano Te ofrecemos Las mejores marcas Para la práctica Del deporte Competitivo Y recreativo Simano Con los mejores Componentes Para tu bicicleta Además productos Como Elite Laser Pro Victoria Chao Jan Twitter CST Sundor Catelle Y las esperadas Bicicletas Eagle Los campeones Nacen Pero también Se hacen Con responsabilidad Constancia Y mucha pasión Por el deporte Y recuerda Cuanto más sueñas Más lejos llegas Una leyenda Que le habla Al presente Aquí la importación Cooperativa de ahorro Y crédito Educadores Tulcán Y Medi Server Ahora unidos Por tu salud Te ofrecemos Los mejores servicios En medicina general Odontología Y brigadas médicas Para todos nuestros socios No esperes más Ven y forma parte De nuestro mundo casete Bienvenidos Al mundo casete Rápido Nacional Buenos días Atención inmediata La Rápido Nacional Le ofrece sus servicios Profesionales Con taxi a la puerta Cumpliendo todas las medidas De bioseguridad Marque sus teléfonos Amigos Dos nueve ochenta Cuatro 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 Dos nueve ochenta y uno Nueve 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 O al cero noventa y nueve Setecientos ochenta y siete Veinte noventa y cuatro Cero noventa y nueve Ochocientos cincuenta y uno Cincuenta y cuatro Cincuenta y cinco Nuestro amplio complejo deportivo Sector de San Vicente La Rápido Nacional Más de medio siglo Trabajando por su pueblo Cooperativa Casete Tiene sus puertas abiertas Al público Ven y forma parte De nuestra institución De manera fácil y rápida Con tu copia de cédula Ya puedes formar parte De nuestro mundo casero Te esperamos Bienvenido ¿Sabía usted que en Tulcán Y San Gabriel Contamos con el laboratorio Más sofisticado En exámenes médicos? Sí Somos Innova Lab Hemos demostrado A nuestro público Cuán importante Es su salud Por eso Todos los días Nos esperamos Por ofrecerle Lo mejor En Innova Lab Siempre estamos innovando Contamos con un nuevo equipo De última tecnología Para sus análisis médicos Innova Lab A la vanguardia De la tecnología Esmeralda Atención Con un equipo Cien por ciento Capacitado Si usted visita Nuestras instalaciones Se dará cuenta Que esto no es solo Un comercial Es una realidad Innova Lab Con agilidad Y automatización De proceso Gestión de calidad ISO 9001 En Tulcán Innova Lab Calle Junina Entre Sucre Y Bolívar San Gabriel Innova Lab Avenida Tawalpa Y Pío Guzmán Innova Lab Innovación Y tecnología Aceptamos todas las tarjetas De crédito Y débito Síguenos en todas Nuestras plataformas Innova Lab Muy bien señoras y señores Estamos de retorno Estamos de retorno Acá cuando Se está Indicando a la gente Que Que nada tiene que ver Con lo que es La jornada Que abandonen El sector Pero Las personas Son bien llevadas Por el mal De verdad De verdad Que son muy llevadas Por el mal Y No quieren salir Y dicen no Que ellos son de Río Bamba Y que se quedan ahí Y que se quedan ahí Que no pasa nada Sí, sí La gente es bien Llevada por el mal Bueno La policía En este momento Está Haciendo Cumplir Las disposiciones De la organización Porque se viene Señoras y señores Se va a venir ya Se va a venir El cumplimiento Del segundo giro El segundo giro Se va a cumplir Señoras y señores Todos tienen que Cumplir las normas Todos tienen que cumplir Las normas Definitivamente En esta competencia Y en cualquier momento Vamos a tener ya Atención Se va a poner Tras A toda la gente Les dicen Que se pongan Tras La 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 valla La valla Pero no No Muy bien Señoras y señores Acá Estamos Esperando Obviamente Que hay mucha gente Que Obstaculiza Que impide De que los medios De comunicación Desarrollen el trabajo Pero bueno Eso es lo que Lo que tenemos acá Eso es lo que tenemos Pero Les Volvemos la mirada A lo que es La competencia El día de hoy En el pelotón mayor Están Los consentidos Del ciclismo ecuatoriano Como Richard Carapaz Como Alexander Cepeda Como Albeiro Cepeda Los ciclistas Que están En esta oportunidad Siendo el atractivo El talismán El imán Como ustedes quieran Para La afición Del ciclismo Acá en la provincia Del Chimborazo Atención Todos quietos Hay que quedarse ahí Hay que quedarse quietos Señores policías Por favor Hay que quedarse quietos Que aquí vaya Aquí ya va a pasar Aquí va a pasar ya Lo que es el segundo giro Señor Tenga la bondad Más de decito Por favor Ahí está Ahí está entonces El vehículo De la dirección general De la carrera Estamos entonces allá Esperando Esperando a ver Qué ocurre Qué sucede En la información Que le está entregando Universo Deportivo Ya se vienen Los pedalistas Para cumplir Con el ciclismo Está pasando Señoras y señores Aquí está pasando El pelotón Que encabeza La carrera El pelotón Que encabeza La carrera El pelotón Que encabeza La carrera Está con José Alberto González Es independiente Él es el que está Comandando Atención Se ha cumplido El segundo giro Se ha cumplido El segundo giro Señoras y señores Y acá Estamos esperando El paso Del grueso Del pelotón Esperamos Del grueso Del pelotón Si la policía Nos ayuda Por favor Son malitos Pónganse para acá Más acá Bajito No más Por favor Bueno Bueno Respetamos el trabajo De la policía Pero ese no es lugar Para ustedes Bueno Señoras y señores Que se viene El grueso Del pelotón Va a pasar Señoras y señores Del grueso Del pelotón Atención Aquí está Para pasar El grueso Del pelotón Ellos se vienen Estamos Señoras y señores Aquí Esperando El paso Del grueso Del pelotón Cuando El pelotón Que está liderado Por el ciclista José González Está aumentando La diferencia Aquí estamos Para tomar Con el cronómetro Pero no No Solamente Solamente Están dando oportunidad Para que Se luzcan En la parte de adelante Se están dando oportunidad Para que se luzcan En la parte de adelante Acá tenemos un vehículo Que va a salir Precisamente En este sector Gracias A la gente De la policía Entendió Nuestro Nuestro trabajo También Que es de informar Y mostrar Lo mejor Que podamos Acá A ver Aquí una vez Que pasen Aquí va a venir El grueso Del pelotón Hemos cumplido Ya Un minuto Si, 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 si Un minuto Y más Un minuto 15 Y el que sale El que sale Es Alexander Cepeda Alexander Cepeda Está batiendo Aquí Está batiendo Alote Alexander Cepeda Atrás se pegó Albeiro Cepeda Luego pasan acá Los chicos De categoría Su 23 Está pasando Y el señor Carlitos Pérez Del CIS Technology Pasa segundo Navarrete Está pasando También Este chico Este chico Es No es Stalin Este es Mauricio Irua El que está pasando Otro acá Josué Salgado Está pasando Ahí El ciclista Pablo Caicedo Todos ellos Están en este momento Todos ellos En este momento Aquí Buscando El protagonismo Señoras y señores La diferencia Se aumentó Entre los tres escapados Donde está José González El número 51 En la parte de delante Y el pelotón mayor Donde está Richard Carapaz Está Richard Carapaz Metido En el centro del lote En el centro del lote Está metido Richard Carapaz Atención entonces Atención La información Del ciclismo Está aquí En Universo Deportivo En sus plataformas De YouTube Y Facebook Estamos entonces Ahí observando El paso De los vehículos Hay rezagado Este halcones unidos Que está acá Rezagado Señoras y señores Está rezagado Este muchacho Y ahora Están todos Buscando El protagonismo Correspondiente El número 55 El número 55 Paso también Metido Es Jonathan Jonathan Narváez Metido en el pelotón Y aquí La situación Es de un minuto 18 segundos La diferencia Entre los tres escapados Y el pelotón Que persigue Donde están Los puros consentidos Del ciclismo Ecuatoriano Estamos acá Todo el mundo Quiere salir Todo el mundo Quiere ser parte De la caravana Todo el mundo Quiere salir A rodar En el circuito Ya Ahí va a pasar Nuevamente Más ciclistas Rezagados Nuevamente Más ciclistas Rezagados Están quedando Los chicos Independientes Caramba Dios mío Y son autoridades No No les permitan Ingresar No les permitan Ingresar Puede haber accidentes Con los deportistas Caramba La situación Es que Bueno Ha sido un ministro Ministro de qué Quién es Quién era Ministro del deporte Caramba El señor Gushmer Es que él sabe De fútbol Sabe de fútbol De ciclismo Se fue entonces El ministro del deporte Es el que estaba acá Perfecto Ya se fue todo Ya se fueron Y por poco Tres ciclistas Tuvieron que frenar A raya Tuvieron que frenar A raya Para que no ocurra Ningún tipo de problemas Atención entonces La diferencia Entre José González Que es cabeza de carrera Y el pelotón Donde va Richard Calafaz Es exactamente Un minuto Dieciocho segundos La diferencia Que se está dando En la mañana Le estamos saludando ¿Cómo les va? Ponen las autoridades Tras la valla Todo Eso pero Todo el mundo Se mete adentro Ciclística Y esa sí es Una de las cosas Por la que tenemos Que trabajar Inmediato Señores Que van a pasar Las damitas En este momento Ya van Cumpliendo Su recorrido Señoras y señores Informa Universo Deportivo Desde la ciudad De Río Bamba El atractivo mayor Es Richard Calafaz Jonathan Caicedo Jonathan Narváez Alexander Cepeda Que es el que puso Que puso a mover A todo el mundo A mover las piernas A todo el mundo El chalequito El fue el que Dio un arrancón Espectacular En el terreno Justo cuando Se pasaba Por la iglesia De la Loma Quito Pasó Esta es la calle Argentino Señoras y señores Por donde se desplazan Los pedalistas Y luego vienen también Para hacer Su recorrido Extraordinario Mucha atención Que el ciclismo Se está viviendo En todo su esplendor Hasta el Astro Rey Comienza ya A quemar Pero de una forma Extraordinaria Sobre la ciudad De Río Bamba Para ver el paso De los pedalistas Por las diferentes Calles de esta localidad Oiga En la categoría Su 23 Ahí se están dando Una muy buena carrera Los chicos Inbaquingo Estos muchachos Que ahora pertenecen Al equipo De El Giant Toscana El Giant Toscana Tanto Jopre Como Gilmar Los dos chicos Inbaquingo Categoría Su 23 Siguen Siendo Parte de este Espectáculo Maravilloso Que es el ciclismo Y que de forma gratuita Se lo vive Acá En las calles De la ciudad De Río Bamba Vamos a una pausita Me dicen Ya retornamos enseguida Con más Del Campeonato Nacional De ciclismo Cooperativa Caset Tiene sus puertas abiertas Al público Ven y forma parte De nuestra institución De manera fácil y rápida Con tu copia de cédula Ya puedes formar parte De nuestro mundo caset Te esperamos Bienvenidos Al Mundo Caset ¿Sabías que? Por cada dólar Que ahorras En nuestro producto La Educadora ¿Puedes participar En la risa De este maravilloso vehículo? Para conocer más Acerca de nuestro producto Acércate a las instalaciones De nuestra institución Bienvenidos Al Mundo Caset Bienvenidos Al Mundo Caset ¿Sabía usted Que en Tulcán Y San Gabriel Contamos con el laboratorio Más sofisticado En exámenes médicos? Sí Somos Innova Lab Hemos demostrado A nuestro público Cuán importante Es su salud Por eso Todos los días Nos esperamos Por ofrecerle Lo mejor En Innova Lab Siempre estamos innovando Contamos con un nuevo equipo De última tecnología Para sus análisis médicos Innova Lab A la vanguardia De la tecnología Esmeralda Atención Con un equipo Cien por ciento Capacitado Si usted visita Nuestras instalaciones Se dará cuenta Que esto no es solo Un comercial Es una realidad Innova Lab Con agilidad Y automatización De proceso Gestión de calidad ISO 9001 En Tulcán Innova Lab Calle Junina Entre Sucre Y Bolívar Senga bien Innova Lab Avenida Tahualpa Y Pío Guzmán Innova Lab Innovación Y tecnología Aceptamos todas las tarjetas De crédito Y débito Síguenos en todas Nuestras plataformas Innova Lab Cuando de ciclismo Se trata En Aguila Importaciones Pensamos en su economía Y la superación Del ciclismo ecuatoriano Te ofrecemos Las mejores marcas Para la práctica Del deporte competitivo Y recreativo Simano Con los mejores componentes Para tu bicicleta Además productos como Élite Láser Pro Vitoria Chao Yang Twitter CST Sundor Catelle Y las esperadas Bicicletas Y gol Los campeones nacen Pero también se hacen Con responsabilidad Constancia Y mucha pasión Por el deporte Y recuerda Cuanto más sueñas Más lejos llegas Una leyenda Que le habla al presente Aguila Importación Esta es la situación Acá entonces Me les parece el beso Que es mucho bueno El campeonato nacional El campeonato nacional Muy bien señoras y señores Estamos de vuelta Cuando se Está cumpliendo El segundo Van para el tercer giro De categoría Élite Y su 23 Además Las damitas Han demorado ya demasiado Están demorando demasiado Las damitas Que van para Cumplir Una vuelta más No Para cumplir una vuelta más Para cumplir el segundo giro Están demorando ya Un poquito más De lo debido Las damas Atención En lo que se relaciona A los chicos De la categoría Su 23 Ahí están Este ciclista Es Brian No Brian Obando ya no Su 23 Él es categoría Élite En categoría Su 23 Es Brian Rosero Del Team Cinecable Del Team Cinecable Es el chico Que está poniéndole Mucha fuerza Está también Este chico William Layton En el equipo De el Cinecable Internet De la ciudad De Tulcán Atención Señoras y señores Que este campeonato Tiene la atención De todos los Riobambeños Que están Regados A lo largo De todo el circuito Para ver A Richard Carapaz A Jonathan Narváez Para ver Al ciclista Jonathan Caicedo Alexander Cepeda Y lógicamente Al super deportista Como es El señor Jonathan Jonathan Narváez Estamos acá Señoras y señores Esperando ya A las damitas Que venían Con un ritmo Bastante pausado Un ritmo Bastante quieto En este campeonato Nacional Que se está desarrollando En la provincia Del Chimborazo En la ciudad De Río Bamba Hoy se nos termina El evento Hoy se termina El evento Desde el anterior Día miércoles Estuvimos por acá Desde el miércoles Estuvimos por acá En el congresillo técnico Luego en la contrarreloj Individual Que fue espectacular Y también El día de ayer En el circuito La prueba de ruta Para los de categoría juvenil Damas y varones Donde triunfó El ciclista De Pichincha Que corre por el equipo Junior Ciudad de Talavera De España Él triunfó En varones Y en damas La imbabureña Camila Camila Salgado Fueron los triunfadores De este evento importante Atención Las damitas Aparecen o no aparecen No tengo en ninguna De las dos cámaras A las damitas Las damitas Que estarán En cualquier momento Ascendiendo Hasta este sitio Era pelotón compacto Lo que estábamos observando En las damitas Y acá Ese perrito Por favor Ayuden Con este perrito Porque Un perrito Puede 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 causar Muchas novedades Muchos problemas Ahí están Ahí están Ya sacando El animalito Él no tiene la culpa De estar por acá Él no tiene la culpa Pero hay cualquier Cantidad de seguridad Que no Ayuda a evacuar Esos animalitos Correcto Estamos entonces Aquí esperando Nada más Que vengan las damitas Uff Falta enterito En hombres Faltan nueve vueltas En damas Faltan seis vueltas Y en categoría Su veintitrés Faltan Ocho vueltas Para ellos Para ellos Faltan ocho vueltas Entonces Les decimos Que las damitas Han dado un giro Siete que tienen que dar Faltan seis En categoría Su veintitrés Tienen que dar Diez Han dado dos Faltan ocho Y en la élite Tienen que dar Once vueltas Han dado dos Y restan exactamente Nueve giros Para que finalice Este campeonato Nacional de ciclismo Acá en la ciudad De Riobamba Recapitular Que en la categoría Élite En la contrarreloj Individual Richard Carapaz Se coronó campeón El segundo lugar Fue para El ciclista Alexander Albeiro Cepeda Albeiro Cepeda Fue la plata Y el bronce Para Jonathan Caicedo Mientras que En las damas La de Riobamba Miriam Núñez Voló Y ganó La medalla de oro Enseguida De Esther Galarza Y el tercer lugar Le correspondió A otra de las chicas Importantes Como es Esta chica Ana Paula María Paula Paz Niño Atención Señoras y señores Que se van a venir Las damas Sí, sí, sí Van a venir Las damas Las damas Vienen ya Las damas Vienen ya Están en el terreno De ascenso Van a pasar Por este sector Van a pasar Por este sector En el cumplimiento Del segundo giro En el cumplimiento Del segundo giro Ya vienen las chicas Para cumplir El segundo circuito Aquí en el campeonato Nacional De ciclismo Muy bien Aquí se van a venir Estas niñas De la categoría Juvenil Está pasando Sí, Miriam Núñez Ha pasado Miriam Núñez Está seguida Por la ciclista Esther Galarza Más atrás Carol Noelia Mazabanda Luego está Aquí bajando Esta chica Es Madeline Enríquez Están las ciclistas Las ciclistas Del equipo Las ciclistas Del equipo De El Team Toscana Está bajando En este instante Todo el grupo Se está desgranando Miriam Núñez Pasó en el primer lugar Más atrás Esther Galarza Luego estuvo pasando Esta chica Del Movistar VPC Es Marcela Peña Fiel Un chica importante Del grupo Han cumplido El segundo giro Las damas Les resta Cinco Les resta Cinco giros Para que se acabe La competencia Para las chicas Hay rezagadas Hay dos chicas Una del Team Narváez Que se está rezagando En la jornada De hoy Acá En la ciudad De Río Bamba Se ha cumplido Señoras y señores El segundo giro Para las damas Y los caballeros No les quepa La menor duda Que están por pasar Ya Están por arribar Hasta el sitio Donde se va contabilizando Las vueltas Para ver Que es lo que pasa Para ver Que es lo que ocurre Aumentará la diferencia En el siguiente giro No lo sabemos No lo sabemos Pero en el tiempo De competencia En el tiempo En el tiempo De competencia Señoras y señores En el tiempo De competencia Va 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 pasando El tiempo Va Va pasando El tiempo Aquí se está Rezagando Una de las chicas Del team Banco Guayaquil Se está quedando Pero Hace todo el esfuerzo Por conectar Hace todo el esfuerzo Por conectar Esta chica Del equipo Banco Guayaquil Atención Para los caballeros Una hora Tres minutos Y quince segundos El tiempo El tiempo Extraoficial De competencia Porque Los caballeros Están acá Realizando su carrera Y ellos siguen También Buscando el espectáculo Para toda la gente Darles espectáculo Darles alegrías Porque únicamente A estos chicos Se los ve por televisión A Richard Carapaz A Jonathan Narváez A Jonathan Caicedo Al ciclista Alexander Cepeda Albeiro Cepeda Únicamente Se los ve por televisión Y hoy por hoy Acá Los tenemos Los tenemos En vivo Y en directo Cruzando por las calles De la ciudad de Río Bamba A ver qué pasa Con Miriam Núñez En el otro sector Por el otro sitio A ver qué pasa Con Miriam Núñez Mantiene su hegemonía Está luchando Está luchando ahí De tú a tú Con Esther Galarza Esta chica Que corre Por el equipo Strokeman De la vecina República de Colombia Amiguito Por favor Un poquito más allá Gracias Ahí estamos Perfecto Muy amables Y acá se viene De Halcones Unidos Esta rezagada Esta chica Se están pasando ya Con Van a comenzar A lapear Ya los chicos Van a comenzar A sacar ya Deportistas Que estén rezagados Deportistas Que estén rezagados Van a comenzar A sacar De competencia Para que no sean Un obstáculo En el transitar De los pedalistas Que están En la competencia En la carrera Atención señoras y señores Se ha cumplido El segundo giro Para las damas Y están en cabeza De carrera Miriam Núñez Está Marcela Peña Fiel Está también Esta chica Que viste De naranja Ella es Ana Sol Salgado Otra de las chicas Natalia Vásquez Del Movistar Vespece En las damitas Poniendo también El espectáculo Cuando se vienen Los caballeros Atención Que se van a venir Los caballeros Se van a venir Los caballeros Todavía tenemos Una damita Rezagada Del equipo Del Cinecable Internet De Tulcán Pasa rezagada Esta chica Y ahora Ya pasa Esta motocicleta Que está dando Aviso Que ya mismo Están por aquí Los caballeros Hacemos una pausita Y ya volvemos Enseguida Para mirar El cumplimiento Del tercer giro Con los chicos De la categoría Élite Los chicos De la categoría Élite Que están dando Insisto El espectáculo Acá en la ciudad De Río Bamba En el cumplimiento Del campeonato Nacional de ciclismo Ya se viene Ya se viene El carro Del comisario Director Eso quiere decir Que los chicos Están por arribar Los chicos Están por arribar En el cumplimiento Del tercer giro Así es que Esperamos nada más Luego nos vamos A la pausa Luego de que Crucen por aquí Los pedalistas De la categoría Élite Y su 23 Estaremos Pasando Con comerciales Aquí en la información De Universo Deportivo Mucha atención Mucha atención Es el carro Del director Pues si ahí Va todo el mundo Él autoriza Porque no pueden Estar más de Más de dos personas En los vehículos Acompañantes A ver Aquí se vienen Los caballeros Mucha atención Se va a cumplir El tercer giro Para los señores ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Señor ¡Hey! Muy bien Aquí se vienen Los caballeros Se vienen Los caballeros Se vienen Los caballeros Van a avanzar Cumpliendo el tercer giro Van a pasar Cumpliendo el tercer giro Está pasando Brian Obando Está pasando Brian Obando Ahora Cumpliendo El primer El primer paso En este En este tercer circuito Tercer circuito Para los de categoría Élite Tercero para la categoría Su 23 Ya pasaron Y a ver Comenzamos A ver El cronómetro Porque el último registro Fue de dos minutos Dos y dieciocho segundos A las diez de la mañana Con once minutos Han pasado ya Los chicos De categoría Élite Su 23 Cumpliendo el tercer giro Encabezando este pelotoncito El ciclista Brian Obando Del Team Movistar VESPC Ellos están Dando el espectáculo En estos primeros giros Señoras y señores Aquí están Todos ellos Buscan Buscan el protagonismo Buscan Ser campeones Buscan Estar en el podio De este campeonato nacional Atención Señoras y señores Hay un ciclista Que se ve en contravía Pero para que le permiten Está un ciclista En contravía Y ya se viene El grueso del pelotón Donde vienen Los consentidos Donde vienen Los consagrados Del ciclismo ecuatoriano Estas señoras y señores El ciclismo En su máximo esplendor En la ciudad De Río Bamba Atención Ya se ha cumplido Al momento Se ha cumplido Al momento Se ha cumplido Al momento Ya Un minuto Y no pasa Un minuto Y no pasa El pelotón Señoras y señores No aparecen todavía Una hora Ocho minutos El tiempo El tiempo extraoficial Una hora Ocho minutos Tiempo para los chicos De categoría Élite Atención Que han pasado Dos minutos No llega el pelotón Eso comienza A preocupar A la gente Que sigue A Richard Carapaz A la gente Que sigue A la gente Que sigue A Jonathan Narváez A la gente Que sigue también A los ciclistas A los ciclistas Del equipo Del Caja Rural Como es Albeiro Cepeda Hay preocupación Ahí Hay preocupación Hay ciclista Que está aquí No aparece todavía El pelotón mayor No aparece El pelotón mayor Señoras y señores No aparece No aparece Y en cualquier momento Estarán por acá Porque la gente De El Education First Estaba haciendo El trabajo Lógicamente El chalequito El chalequito Cepeda Para que sea Richard Carapaz El que aproveche De su trabajo Y acá Los que están escapando Vamos a llegar A los tres minutos Uy Vamos a llegar A los tres minutos Ya El tiempo Entre los escapados Entre los escapados Y el pelotón Vamos a llegar A los tres minutos Estamos informando El ciclismo Del campeonato nacional Desde acá Desde la ciudad De Río Bamba Donde se cumple Este evento Internacional Este evento Donde los ciclistas Ecuatorianos También tendrán Puntaje Para su clasificación En el ranking A nivel A nivel internacional Bueno Alexander Cepeda El chalequito Es el que está Adelante Tres minutos Veintitrés segundos Ya Tres minutos Con veintitrés No aparece Elote Se va a cumplir Se va a cumplir Los cuatro minutos Será 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 Pero creo que Hasta el cincuenta por ciento De la competencia Van a trabajar ellos Y de ahí se vendrá El desenlace Por parte del pelotón A ver Aquí vamos a ver Qué es lo que pasa Con los chicos Quién viene aquí Ahora es Albeiro Albeiro Cepeda Y Richard Carapaz Albeiro Cepeda Y Richard Carapaz Bayron Patricio Guamá Steven Reyes Está Josué Salgado Aquí aparece Steven Aro Pasa también Alejandro Pita Está pasando ahí El chico El chico Este es Este es Simbaña Está pasando Simbaña Está pasando también Eric Castaño Han pasado ellos Señoras y señores Se armó lo bueno Se armó lo bueno Y acá están Los ciclistas Los ciclistas Albeiro Cepeda Y Richard Carapaz Ellos tomaron La iniciativa Ellos tomaron La iniciativa Están entonces Señoras y señores Cruzando los pedalistas Albeiro Cepeda Y Richard Carapaz Son los que salieron Del pelotón En búsqueda De los tres chicos Pasaron exactamente A tres minutos Y cincuenta y tres segundos A tres cincuenta y tres Fue la diferencia Entre los que están Escapados Y el pelotón Que ahora está Liderado por Albeiro Cepeda Albeiro Cepeda Del Caja Rural Por parte de Richard Carapaz Que es el que sigue Y ellos están Entonces Uy Vean nomás Porque es lo peligroso De meterse adentro Por lo peligroso De meterse allá Adentro de la De la pista Atención entonces Situación de carrera Señoras y señores La situación de carrera Se ha cumplido Al momento Se ha cumplido Al momento Una hora Una hora Con trece minutos Tiempo de competencia Y se ha cumplido El tercer giro Resta para los De categoría élite Restan ocho giros Para la sub veintitrés Restan siete Y para la categoría damas Todavía sigue faltando Cinco giros Y se acaba El campeonato nacional De ciclismo Ahora sí Nos vamos a la pausa Con la novedad Que desde el pelotón Atacó El señor Albeiro Cepeda Y Richard Carapaz Los capos Del ciclismo internacional Acá dando el espectáculo Señoras y señores A través de Universo Deportivo Usted se va informando De todos los detalles Que ocurre En este evento A nivel nacional Nos vamos a la pausa Ya retornamos Enseguida Cooperativa Cassette Tiene sus puertas abiertas Al público Ven y forma parte De nuestra institución De manera fácil y rápida Con tu copia de cédula Ya puedes formar parte De nuestro mundo Cassette Te esperamos Bienvenidos Al mundo Cassette A partir de este momento Independiente Número 54 Kevin Valdivieso El ciclista Kevin Valdivieso Es el primero en salir Kevin Valdivieso Es el primero en salir Ese independiente Kevin Valdivieso Ha dejado ya la competencia Es el primer ciclista En salir de categoría élite Y ha superado Los cinco minutos Desde que pasó La cabeza de carrera De categoría élite Y por ende Se va a comenzar A sacar a los ciclistas Que lleguen a partir De este momento El primero en salir Fue Kevin Valdivieso Signado con el número 54 Informa Universo Deportivo Cuando de ciclismo Se trata En Águila Importaciones Pensamos en su economía Y la superación Del ciclismo ecuatoriano Te ofrecemos Las mejores marcas Para la práctica Del deporte competitivo Y recreativo Simano Con los mejores componentes Para tu bicicleta Además productos como Élite Láser Pro Vitoria Chao Jan Twitter CST Sundor Catelle Y las esperadas bicicletas Eagle Los campeones nacen Pero también se hacen Con responsabilidad Constancia Y mucha pasión Por el deporte Y recuerda Cuanto más sueñas Más lejos llegas Una leyenda Que le habla al presidente Sabías que Por cada dólar Que ahorras En nuestro producto La educadora Puedes participar En la risa De este maravilloso vehículo Para conocer más Acerca de nuestro producto Acércate a las instalaciones De nuestra institución Bienvenidos Al Mundo Caset Rápido Nacional Buenos días Atención inmediata La Rápido Nacional Le ofrece sus servicios Profesionales Con taxi a la puerta Cumpliendo todas las medidas De bioseguridad Marque sus teléfonos Amigos Dos nueve ochenta Cuatro 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 Dos nueve ochenta y uno Nueve 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 O al cero noventa y nueve Setecientos ochenta y siete Veinte noventa y cuatro Cero noventa y nueve Ochocientos cincuenta y uno Cincuenta y cuatro Cincuenta y cinco Nuestro amplio complejo deportivo Sector de San Vicente La Rápido Nacional Más de medio siglo Trabajando por su pueblo Yo me vale ya Yo me vale ya ¿Sabía usted que en Tulcán Y San Gabriel Contamos con el laboratorio Más sofisticado En exámenes médicos? Sí Somos Inopalab Hemos demostrado A nuestro público Cuán importante Es su salud Por eso Todos los días Nos esperamos Por ofrecerle lo mejor En Inopalab Siempre estamos innovando Contamos con un nuevo equipo De última tecnología Para sus análisis médicos Inopalab A la vanguardia De la tecnología Esmeralda Atención Con un equipo Cien por ciento Capacitado Si usted visita Si usted visita nuestras instalaciones Se dará cuenta Que esto no es solo un comercial Es una realidad Inopalab Con agilidad Y automatización De proceso Gestión de calidad ISO 9001 En Tulcán Inopalab Calle Junina Entre Sucre Y Bolívar San Gabriel Inopalab Una hora con 18 minutos Tiempo extraoficial De competencia Señoras y señores Una 18 Tiempo extraoficial De competencia Atención Señoras y señores En el trámite De esta carrera La situación Está de la siguiente forma El primer lugar Le corresponde A este chico El número 51 Este chico Es independiente Este chico Es independiente Si Su nombre Es José Alberto González Merchan Independiente El que sigue Dando batalla Sigue luchando En la parte de arriba Ellos están Con un tiempo total De una hora Con 19 minutos Ya El tiempo extraoficial De competencia Luego Más atrás Más atrás Exactamente A 3 minutos Con 53 segundos Persigue A El ciclista Albeiro Cepeda Y Richard Calapaz Estos dos hombres El uno Del equipo Caja Rural de España Y el otro ciclista Del Education First Aisipod Son los que están Persiguiendo Señoras y señores Aquí En la información Que le entrega Universo Deportivo Y aquí estamos Esperando ya A las damitas O será que los caballeros Les dan cacería Y pasan casi En conjunto Aquí Por este sitio De información De información Correcto Atención Estamos informándoles Que el tiempo El tiempo En el Ecuador Continental Dice que son Las 10 de la mañana Con 23 minutos 10 de la mañana 10 de la mañana Con 23 minutos Y en esta parte Del tiempo En esta parte Del tiempo Les informamos Que Richard Carapaz Con Albeiro Cepeda Saltaron del pelotón Perseguía La gente Del Movistar Vespecé Y también La gente De Saitel Oiga La gente Del Giant Toscana Con Segundo Navarrete Son los hombres Son los hombres Importantes Que están En este evento Ciclístico En la ciudad De Río Bamba Donde se cumple La última prueba Del Campeonato Nacional De Ciclismo Categoría Élite Su 23 Y Junior Los de la categoría Junior Finalizaron ayer Su participación Y ellos están Ya Observando En su casita Esta prueba Que se desarrolla Acá en la ciudad En la ciudad De Río Bamba Bueno Estamos entonces Aquí esperando Esperando nada más A ver Qué es lo que ocurre En el desenlace De esta categoría Su 23 La categoría Su 23 La categoría Élite Y las damas Atención Que en damas La situación De carrera Dice De las damas Son 7 Van para la tercera Entonces Van para la tercera Las damitas Las damitas En situación De carrera Para las damas A ver El tiempo El tiempo De los chicos No, no No, no No tengo eso A ver El tiempo El tiempo De los chicos El tiempo De los chicos Exactos Al momento Este Una hora Veinte minutos Para las damas Una hora Con diez minutos Partieron Con diez minutos De diferencia Una hora Con diez minutos Para las damas Les manifestamos Que en el Segundo giro Como se dio la cosa Miriam Núñez Tomó El control De la carrera Larriobambeña Miriam Núñez En el primer lugar El segundo lugar Para Esther Galarza Y más atrás El pelotoncito Con Natalia Vásquez Con la chica Con la chica María Paula María Paula Pazmiño La otra chica Que persigue También Natalia Vásquez Del Movistar Vespecé Otra de las chicas Que está metida Ahí en el pelotón Es la chiquitita Camila Vega Pero con un corazón Gigante Para hacer ciclismo Estas son las niñas Que están dando El espectáculo Definitivo En el ciclismo Internacional Atención Jaimito Gramillo ¿Tiene? Sí Correcto Aunque la tengo acá En digital Pero gracias Gracias Jaime Correcto Aquí va Se va a sacar Ciclista Se va a sacar Ciclista Ya La damita Pero esta damita Esta damita Está pasando Señoras y señores Está pasando acá Una damita Pero esperamos ya Al grueso Del pelotón De las damas Estamos pasando Al grueso Del pelotón De las damas Señoras y señores Información De Universo Deportivo Pero la chica Ya debe ser sacada Pues ya va más de Más de 10 minutos Bueno Situaciones De los señores Comisarios Ese detalle Ese detalle Es exclusivamente De los señores Comisarios Atención entonces En los caballeros En los caballeros Del chico Este chico Independiente Que vino Y es protagonista En estas primeras Vueltas José Alberto González José Alberto González Merchan José Alberto González Merchan Este muchacho Es el que está Dando todo Todo El vino A promocionar Su nombre A hacer A hacer Espectáculo Y a gozar De un instante De fama A través de la Televisión Nacional Y a través También De los medios De comunicación Que lo estamos Resaltando Porque ha hecho Unos tres primeros Giros Fabulosos Estando en cabeza De carrera Le alcanzará Para pelear El título De campeón Nacional Es complicado ¿Verdad? Es bastante complicado Muy difícil De que pueda darse Esa situación Pero vaya Que ya está Entonces En todas partes En los primeros Planos de la Televisión En las fotografías En las fotografías Que están circulando Y en redes sociales Y acá En los medios Digitales Iguales Estamos manifestando Que este chico José 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 González Merchan Es el hombre Que está comandando El pelotón De avanzada Y más atrás Con Richard Carapaz Con Albeiro Cepeda Luego están Los chicos Del Movistar Vespecé Luego está también El señor El señor Jonathan Narváez Jonathan Narváez Jonathan Caicedo Los consentidos Del ciclismo Ecuadoriano Metiditos Ahí En elote Que no quieren Dejar La escapada Definitiva Por parte De Richard Y de Albeiro Pero la situación Es de carrera En la carretera Todo Todo puede pasar Todo puede ocurrir Y acá en la ciudad Y acá en la ciudad De Río Bamba La situación Es fabulosa Para los aficionados Que vinieron a disfrutar De este espectáculo ciclístico Organizado en esta ocasión Por la Federación Ecuatoriana Y también Con la participación De lo mejor De lo mejor De los ciclistas ecuatorianos No falta absolutamente nadie Porque está Richard Carapaz El actual campeón olímpico Está Jonathan Narváez Actual campeón panamericano De ciclismo Está Jonathan Caicedo Reciente ganador De la Vuelta Al Táchira Está Albeiro Cepeda El ciclista Del Caja Rural de España El ciclista El ciclista Alexander Cepeda Compañero de Richard Carapaz En el equipo De El Education First Y el único Que hace falta aquí Es el imbabuleño Martín López Que este muchacho No pudo Definitivamente El día de hoy Al chico Que salió Bueno Se me escapó Ese muchacho Se me escapó Hubiera sido fabuloso Conversar con él Un momentito El primer joven Que fue sacado ya De competencia El que ya está Fuera de carrera Kevin Valdivieso Se subió ahorita A las gradas Está con bicicleta Número 54 Está acá ya Se fue por acá Este muchacho Se fue este muchacho El primero en salir El día de hoy Acá Señoras y señores El primero en salir De la competencia El día de hoy Hay silbato ya Ya se vienen las damas Comenzaron el terreno De ascenso Señoras y señores Comenzaron el terreno De ascenso Las damas A ver qué es lo que sucede Están entonces ahí Están las damitas Van a pasar Ya se fue No hay problema Aquí están las damitas Las damitas Las damitas Ellas van a pasar Por este sitio De información Van a pasar Por este sitio De información Las damas En cualquier momento Van a pasar Por este sitio Este el carro neutral Haciendo su paso ya Y las damas Se vienen Las damas Se vienen Para cumplir El tercer giro El tercer giro En el tiempo De competencia Para ellas Una hora Dieciséis minutos Para las damas Una hora Dieciséis Para las damas A ver quién viene Primero Aquí viene Esther Galarza Natalia Vásquez Está la ciclista Esther Galarza Y Marcela Peña Fiel Son las que están pasando En este momento Atención entonces Miriam Núñez Pase en primer lugar La ciclista Camila Vega Pase en este instante Está perdiendo Rueda Del pelotón Del pelotón De avanzada Atención Que ha pasado ya La ciclista La ciclista Esther Galarza En segundo lugar Más atrasito Pasó Natalia Vásquez Luego pasó Marcela Peña Fiel Ahora pasa Anasol Salgado Anasol Salgado Pasa Y ahora está ahí Pasciendo su paso María Paula Pazmiño Todas ellas Cumpliendo ya El tercer giro En tiempo De competencia Para las damas Una hora Dieciséis Diecisiete minutos Una hora Diecisiete minutos Para las damas Han cumplido ya Su paso Por el sitio De meta Han cumplido El paso Por el sitio De meta Señoras y señores Hay más damitas Todavía Aquí están Buscando Buscando El día de hoy Darle todo 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 esfuerzo Para que el público Para que el público De la ciudad De Río Bamba Para que el público De la ciudad De Río Bamba No se quede No se quede ahí No se quede preocupado No, no, no Les dieron todo Bueno Y ahí ya se bajó El alcalde La esposa Y los acompañantes Que fueron en el carro Del comisario director Mirando el espectáculo En primera línea Entonces ahora sí Ya Ya no hay nadie más En el carro Del comisario director De esta prueba Atención Que los caballeros Vienen Se acumuló nuevamente Está entonces Está acá Brian Obando Está también El ciclista Está Brian Obando Del equipo Del Movistar Vespecé Pasando en primer lugar En el grupo Y a ver qué pasa En los hombres Que persiguen Será que Se acortó Se aumentó la distancia Recuerden que fue De tres minutos Con cincuenta y tres segundos La diferencia En la En el cumplimiento De la tercera vuelta Los caballeros Han cumplido Ya van cumpliendo Cuatro giros La su veintitrés Igual Y las damitas Han cumplido Tres giros ya Tres giros Entonces Para los caballeros Hacen falta Siete giros En la categoría élite En la categoría Su veintitrés Hacen falta Hacen falta Seis giros Y para las damas Hacen falta cuatro Y se acaba El campeonato nacional Para ellas Así es que Esa es la información Que al momento Tenemos acá En información De universo deportivo Vamos a esperar El paso El paso del grupo mayor El paso del grupo mayor Donde viene Richard Carapaz Donde está Jonathan Narváez Donde está Jonathan Caicedo Ayer Él vino con su esposa A la ciudad de Río Bamba Su esposa Estará teniendo A su primogénito En los próximos quince días Así es que Será papá Jonathan Jonathan Narváez Será papá En los próximos días Informa Universo deportivo Desde la ciudad de Río Bamba En el campeonato nacional De ciclismo Bueno señoras y señores Que aquí está Ya cumpliéndose Dos minutos En este momento Se cumplen Dos minutos En este momento Y no llega No llega el pelotón No llega el pelotón Se acortó la diferencia Se acortó la diferencia Aquí vamos a mirar Aquí vamos a mirar A Richard Carapaz Vamos a mirar A Richard Carapaz Y Albeiro Cepeda A ver ¿Quién pasa aquí? Está Narváez Narváez y Caicedo Narváez Está Jonathan Narváez Está el chalequito Está Albeiro Cepeda Está metiéndose también El ciclista Ese es Jonathan Narváez Está Alexander Cepeda Ya se está seleccionando Este grupo Se acortó la diferencia De 3.53 Bajó a 2.16 La diferencia Eso quiere decir Que va a haber cacería En cualquier momento Va a haber cacería En cualquier momento Y aquí están Señoras y señores Están los pedalistas Del paquete mayor Del paquete mayor Señoras y señores Van a venir Los chicos del paquete mayor Ellos van a pasar Van a pasar Rezagados Por favor Bueno Atención Están seleccionando Han seleccionado Definitivamente Y acá se viene A ver A cuánto A 3.16 3.20 3.20 Y aquí va pasando Está pasando ya El grueso del pelotón Señoras y señores Está pasando Steven Aro Está pasando Toro Está pasando también Toda la gente Del equipo del Zaitel Con David Zimbaña Está pasando Jordan Villalba Pasa también Alejandro Alejandro Pita Todos ellos Han pasado Señoras y señores Han pasado ya Por este sitio De información Aquí está una damita Ellas van a seguir Bayron Guamá Bayron Guamá Perdido Y a rueda Ha perdido rueda De los que están luchando Por la medalla De oro, plata y bronce De este campeonato nacional De ciclismo Por favor Por un poquito más allá Perfecto Aquí está Cristian Pita Haciendo su paso Está pasando también El señor El señor Joel Revelo Está pasando Franklin Revelo Ha hecho su paso ya Destaca Franklin Revelo Está pasando Brian Rosero Está señoras y señores Cumpliéndose El cuarto giro Para la categoría Élite Su 23 En varones Y las damas Han cumplido Tres giros Van a rebasar A ver Les doy la información En este momento Cómo está La situación de carrera La situación de carrera A este momento Dice de la siguiente manera En caballeros Una hora Treinta y dos minutos Tiempo de competencia Ese es el tiempo de competencia Y lideran la competencia Estos cuatro ciclistas Y ahora Y ahora Ya no está Este chico González Independiente Ahora es Brian Es Brian Obando González está metido ahí También hay uno Del equipo del Zaitel Que está haciendo espectáculo En la mañana de hoy Mucha atención Entonces tres hombres En cabeza de carrera Y más atrás A dos minutos Dieciséis Pasó Jonathan Narváez Pasó Alexander Cepeda Pasó Albeiro Cepeda Y lógicamente Richard Carapaz Así estuvo El paso de los pedalistas En el giro Número cuatro Información de Universo Deportivo Vamos a la pausa Ya retornamos Enseguida amigos Cuando de ciclismo Se trata En Águila Importaciones Pensamos en su economía Y la superación Del ciclismo ecuatoriano Te ofrecemos Las mejores marcas Para la práctica Del deporte competitivo Y recreativo Simano Con los mejores componentes Para tu bicicleta Además productos como Élite Láser Pro Vitoria Chao Yang Twitter CST Sundor Kateye Y las esperadas bicicletas Eagle Los campeones nacen Pero también se hacen Con responsabilidad Constancia Y mucha pasión Por el deporte Y recuerda Cuanto más sueñas Más lejos llegas Una leyenda Que le habla al presente Águila Importaciones Rápido Nacional Buenos días Atención inmediata La Rápido Nacional Le ofrece sus servicios Profesionales Con taxí a la puerta Cumpliendo todas las medidas De bioseguridad Marque sus teléfonos amigos Dos nueve ochenta Cuatro 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 Dos nueve ochenta y uno Nueve 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 O al cero noventa y nueve Setecientos ochenta y siete Veinte noventa y cuatro Cero noventa y nueve Ochocientos cincuenta y uno Cincuenta y cuatro Cincuenta y cinco Nuestro amplio complejo deportivo Sector de San Vicente La Rápido Nacional Más de medio siglo Trabajando por su pueblo ¿Sabía usted que en Tulcán y San Gabriel Contamos con el laboratorio Más sofisticado en exámenes médicos? Sí, somos Innova Lab Hemos demostrado a nuestro público Cuán importante es su salud Por eso, todos los días Nos esperamos por ofrecerle lo mejor En Innova Lab Siempre estamos innovando Contamos con un nuevo equipo De última tecnología Para sus análisis médicos Innova Lab A la vanguardia de la tecnología Esmeralda, atención Con un equipo cien por ciento Capacitado Si usted visita nuestras instalaciones Se dará cuenta que esto No es solo un comercial Es una realidad Innova Lab Con agilidad y automatización De proceso Gestión de calidad ISO nueve mil uno En Tulcán Innova Lab Calle Junina entre Sucre y Bolívar San Gabriel Innova Lab Avenida Tahualpa y Pío Guzmán Innova Lab Innovación y tecnología Aceptamos todas las tarjetas De crédito y débito Síguenos en todas Nuestras plataformas Innova Lab Sabías que por cada dólar que ahorras en nuestro producto La Educadora Puedes participar en la risa de este maravilloso vehículo Para conocer más acerca de nuestro producto Acércate a las instalaciones de nuestra institución Bienvenidos al Mundo Caset Bienvenidos al Mundo Caset Muy bien señoras y señores Ya estamos de vuelta acá Les damos a conocer que en el grupo de avanzada En el grupo de avanzada Hay tres hombres importantes Uno de ellos Es el señor Brian Obando Del equipo del Movistar Vespece Está también otro Este es de categoría Sub-23 Es Cristi No es Vladimir 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 Pita Sí Es Vladimir Pita El que está En cabeza de carrera Este chico es de categoría Sub-23 Y acá les podemos manifestar Que este pelotón Este pelotón Sí Está con todo el entusiasmo Para dar El espectáculo correspondiente A los aficionados Al ciclismo Hoy que en Río Bamba En Río Bamba Es una locura En todas las calles Hoy observando La competencia Del Nacional de Ciclismo Es que ahí están Ciclistas Importantes Como Jimmy Santiago Montenegro Está Pablo Andrés Caicedo David Sebastián Caicedo Este es hermano de Jonathan Y hoy En el Team Banco Guayaquil Haciendo Una muy buena carrera En esta oportunidad Haciendo una muy buena carrera En esta oportunidad Ya estamos esperando Yo creo que a los caballeros Van a pasar Antes que las damas Estoy más que seguro Que los caballeros Pasarán antes que las damas ¿Sí o no? Van a pasar Eso estoy más que seguro En el próximo En el próximo giro Atención Segundo Mesías Navarrete Del equipo Giant Toscana Es otro de los hombres Importantes Junto con Alejandro Armando Machuca Israel Marcelo Chancusic También del Club Acones Unidos De la provincia De Azuay Atención entonces Aquí Un solo ciclista Ha dejado ya La competencia Que es El señor Kevin Alfonso Kevin Alfonso Valdivieso Que es Independiente Ha dejado La competencia Y otro que está Participando Es Juan Pablo Montenegro Que entiendo Está también Un poquito atrás Rezagado en lo que Corresponde A esta prueba Importante Y acá están Estos chicos Atención Son de El equipo De Campo Fértil Que se vinieron Para acá A observar Lo que Es el desarrollo De esta prueba Del campeonato Nacional De ciclismo Es un uniforme Igualito Al de Al del Zaitel No Es para Confundirse Es para Confundirse En lo que Corresponde Al En lo que Corresponde A los Uniformes Atención En categoría Su 23 Hay gran Participación También Un total De 49 Ciclistas Es el segundo Ciclista Que abandona A ver Quién es De quién se trata De halcones unidos Número 35 Ya se va El número 35 También queda Fuera ya De halcones unidos Este chico Es Marco Francisco Álvarez López Alvarado López Marco Francisco Alvarado López Gracias Gracias Marco Francisco El esfuerzo Ha sido Extraordinario Desarrollado Acá en el Campeonato Nacional Pero El ritmo De estos monstruos Es extraordinario Es tremendo Es tenaz Definitivamente Que ahora Estos muchachos Están con Toda la fuerza Porque quieren ser campeones Todos quieren ser campeones Todos los World Tour Para llevar El tricolor ecuatoriano A nivel internacional Les quería decir Que en cuanto A las damitas Están participando Un total De 28 damas Y a ellas No les No les hemos nombrado A todas Las que están participando En la jornada De hoy Cuando el reloj Acá En la ciudad De Río Bamba Dice Que restan Exactamente 15 minutos Para Las Para las 11 Me imagino Si 15 para las 11 Solo que Ese reloj De la iglesia Está un tantito Atrasado Las manecillas No están bien Bueno Pero ahí Están anunciándonos Que restan 15 minutos Para las 11 de la mañana En damas Atención En competencia Están Las ciclistas Las ciclistas Marcela Peña Fiel Solano Natalia Vásquez Camila Salome Vega Elizabeth María Bravo Miriam Maritza Núñez Padilla Esther Yesen Jessica Galarza Muñoz Daniela Zambrano Dayana Aguilar Están las deportistas También en damas Carol Noelia Mazabanda Altamirano Samia Daniela Sánchez Quintero Keidy Alexandra Flores Chaglia Ana Sol Salgado Losa Está Albaluz Jiménez Gutiérrez Joana Fernanda Cordobés Terneus Madeline Enríquez Revelo Está Ana Isabel Hidrobo Alvarado Ana Estefanía Coelho López María Paula Pazmiño Silva Están En este Campeonato Nacional De ciclismo En categoría Unificada Ganó Tanto Las damitas Élite Como las damitas Sub-23 Y acá tenemos a más A Yanine Marcela Cabrera Está Daniela Alejandra Jiménez Torres Está también La chica Daniela del Rocío Machuca Machuca Ana Paula Machuca Tacuri Nancy Dolores Martínez Gavidia Lupe Elena Chacón Está Pasato Gladys Nicole Rodríguez Montalvo Nicole Milena Aro Freire Y la presencia Y la presencia De la ciclista Ana María Torres Rodas Que corre de manera Independiente Tiempo de competencia Para los caballeros Tiempo de competencia Para los caballeros Una hora Con 42 minutos Una hora Con 42 minutos Es el tiempo De competencia Para los caballeros Una hora Con 32 minutos El tiempo Para Para las damas Que están acá Rumbo a cumplir ¿Dónde está? ¿Dónde están las vueltas? Acá está Rumbo a cumplir Su cuarto giro También Rumbo a cumplir Su cuarto giro Pero a mí me late Que en esta Los caballeros Vienen Y cumplen El quinto giro Y las damitas Pasarán enseguida Así está La situación De carrera Situación expectante Señoras y señores Acá en Universo Deportivo ESE Acompañándoles Desde la ciudad De Río Bamba Vamos a una pausita Antes que pasen Las niñas Y luego volvemos Con más De la información Del ciclismo Cuando de ciclismo Se trata En Águila Importaciones Pensamos en su economía Y la superación Del ciclismo Ecuatoriano Te ofrecemos Las mejores marcas Para la práctica Del deporte Competitivo Y recreativo Simano Con los mejores Componentes Para tu bicicleta Además productos Como Élite Láser Pro Vitoria Chao Jan Twitter CST Sundor Catelle Y las esperadas Bicicletas Eagle Los campeones Nacen Pero también Se hacen Con responsabilidad Constancia Y mucha pasión Por el deporte Y recuerda Cuanto más sueñas Más lejos llegas Una leyenda Que le habla Que le habla al presente Aquí la importación Cooperativa de ahorro Y crédito Educadores Tulcán Y Mediserver Ahora unidos Por tu salud Te ofrecemos Los mejores servicios En medicina general Odontología Y brigadas médicas Para todos nuestros socios No esperes más Ven y forma parte De nuestro mundo Bienvenidos Al mundo Rápido Nacional Buenos días Atención inmediata La Rápido Nacional Le ofrece sus servicios Profesionales Con taxi a la puerta Cumpliendo todas las medidas De bioseguridad Marque sus teléfonos Amigos Dos nueve ochenta Cuatro 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 Dos nueve ochenta y uno Nueve 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 O al cero Noventa y nueve Setecientos ochenta y siete Veinte noventa y cuatro Cero noventa y nueve Ochocientos cincuenta y uno Cincuenta y cuatro Cincuenta y cinco Nuestro amplio complejo deportivo Sector de San Vicente La Rápido Nacional Más de medio siglo Trabajando por su pueblo Yo, 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 yo Yo me vale taxi Taxi Cooperativa Cacet Tiene sus puertas abiertas Al público Ven y forma parte De nuestra institución De manera fácil y rápida Con tu copia de cédula Ya puedes formar parte De nuestro Mundo Cacet Te esperamos Bienvenidos Al Mundo Cacet Muy bien, señoras y señores Se está desarrollando El Campeonato Nacional De Ciclismo Acá en la ciudad de Riobamba Cooperativa Cacet Tiene sus puertas abiertas Al público Ven y forma parte De nuestra institución De manera fácil y rápida Con tu copia de cédula Ya puedes formar parte De nuestro Mundo Cacet Te esperamos Bienvenidos Al Mundo Cacet Bien, les decía Que estamos acá En la ciudad de Riobamba Esperando El arribo De las damitas Que estarán cumpliendo El cuarto giro Y los caballeros Del quinto Van a pasar Casi unidos Póngale la firma Que en cualquier momento Estarán por acá Para ser Testigos nosotros Del paso De los pedalistas Y de pronto La diferencia Se pueda ya espumar Entre los escapados Donde está El ciclista Número 74 Este chico Es de categoría Sub-23 Ese es Alejandro Pita Es Alejandro Pita El que está Escapado En este grupo También está El ciclista Brian Obando De los registros Del Movistar Vespece Hay otro pedalista Que también De categoría élite Está en ese En ese privilegiado Grupo De los que están En la parte de arriba Y lleva el número 51 Es José Alberto González Está ahí Resistiendo todavía El embate De los pedalistas Que vienen atrás Los famosos Los Gortur ecuatorianos Con Richard Carapaz Alexander Cepeda Albeiro Cepeda Otro que ya no es Gortur Pero que tiene mucha calidad En sus piernas Como es el ciclista Jonathan Caicedo Y más atrás Otro pedalista Que también Busca El día de hoy Ser protagonista Importante Oiga Este chico Es el chalequito No Alexander Cepeda Alexander Cepeda Albeiro Cepeda Todos ellos Buscan Vestirse de amarillo Azul y rojo Para llevar el tricolor Ecuatoriano A todo el Ecuador Ahora les indicamos Que el ciclista Jonathan Narváez Fue el que Hizo un arrancón En el paso del cuarto giro Por el sitio de meta Pero no ocurrió Ninguna otra cosa Ninguna otra cosa ¿Por qué? Porque inmediatamente Richard Carapaz Salió a cerrar el hueco Y tras de él El ciclista Albeiro Cepeda Luego de él El ciclista Alexander Cepeda Así Las cosas Se van Rebajando Las diferencias La diferencia En el giro En el giro 3 Era de 3 minutos Con 53 segundos En el giro 4 La diferencia Se redujo A 2 minutos Con 16 Y vamos a ver Qué es lo que pasa En el cumplimiento Del giro De este giro Quinto Para los caballeros Y aquí las palomitas Se vinieron Para ser parte También de la fiesta Del ciclismo A ver ahí Eche Eche Saque las palomas Ya se fueron Las palomitas De la iglesia De acá de La Loma Quito En la ciudad De Río Bamba Hay deportistas Que ya dejaron La competencia Como Marco Francisco Alvarado López El ciclista También signado Con el 54 Kevin Alfonso Valdivieso Quezada Ha dejado ya La competencia Atención Que va a venir Atención Que se vienen Las damas O los caballeros Damas o caballeros A ver Vamos a ver La gente se mueve De un lado De un lado para el otro A ver Que es lo que pasa En este instante Acá En la ciudad De Río Bamba Cuando estamos En el campeonato nacional De ciclismo Información De universo deportivo Señoras y señores Ahí Van los caballeros Van los caballeros Señoras y señores Van los caballeros Atención Que aquí Vamos a ver De quien se trata En cabeza De carrera Vamos a tomar Vamos a tomar nota Los caballeros Que van a pasar En el cumplimiento De otro giro Aquí En la Loma Quito Donde está el sitio De meta La línea de sentencia Los caballeros Que vienen Son del Movistar Si Del Team Saitel Están entonces Aquí está 51 73 73 Correcto Está pasando Este chico Es de categoría De categoría Su 23 Se trata de Jonathan Montenegro Jonathan Montenegro Del Team Saitel Ya corre el tiempo Ya corre el reloj Se vienen o no se vienen También pasó El ciclista José Alberto González Merchan También pasó El ciclista Santiago Montenegro Entonces Aquí puede estar Aquí puede estar La situación En la parte de atrás Se reduccionó La diferencia Se reduccionó La diferencia Vamos a esperar Vamos a esperar El reloj Sigue su marcha Atención 49 50 segundos Ya Estamos entonces Esperando aquí 2.16 Fue la diferencia De la vuelta anterior Acá vamos a ver Qué es lo que ocurre Qué es lo que pasa Qué es lo que sucede Con los Portour Porque se vienen Se vienen estos muchachos Se vienen estos muchachos Porque Ellos le ponen Toda la energía Como siempre lo hacen En las competencias Internacionales A ver Hay agitamiento De la gente No Creo que Aquietaron el ritmo Cuánto ha pasado Ya 1.15 Correcto 1.15 A 2.16 Pasaron en el anterior Vamos a ver Qué pasa Ahora Vamos a ver Qué es lo que pasa Estamos acercándonos 1.24 A ver Quién pasa ahí Quién pasa ahí Quién pasa ahí Estamos acá Quién 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 Está Albeiro Cepeda Está también Jonathan Narváez Y Alexander Cepeda A 1.25 Uy 1.40 1.40 Señoras y señores Entonces 1.40 Me dice 1.40 La diferencia 1.40 Pasado Ha pasado ya Richard Carapaz Albeiro Cepeda Definitivamente Bajó en un minuto Bajó en un minuto La diferencia Y ahora entonces Han pasado Los ciclistas En primer lugar Está pasando Este chico Este chico José Alberto González Pasó En el primer lugar Más atrás Pasó El ciclista Signado con el número 73 Ese chico es El chico Montenegro Jonathan Montenegro Si no estoy equivocado Si pasó Pasó también El ciclista Brian Ovando Ellos pasaron en cabeza de carrera Y luego más atrás Y luego más atrás Viene Richard Carapaz Jonathan Narváez Está también El ciclista Alexander Cepeda Albeiro Cepeda Y el gran campeón olímpico Es el gran campeón olímpico Es el que está ahí Prácticamente A rueda Esperando el trabajo De su compañero El desgaste De su compañero Y se va a venir El hueso del pelotón Se va a venir El hueso del pelotón Acá En la ciudad de Río Bamba Va a pasar El hueso del pelotón Va pasando Va pasando ya Por el sector Detrás la iglesia El pelotón El pelotón Que lo comparten Los cuatro ciclistas Gortur Está ahí El ciclista Jonathan Narváez Es el ciclista Richard Carapaz Está Alexander Cepeda Albeiro Cepeda Y se viene el hueso Del pelotón A ver Las damas Las damas Aquí la que se puso A trabajar La que se puso A trabajar Es la chica Esther Galarza Esther Galarza Pasó ya Esther Galarza Pasó liderando Este giro Las damitas Han pasado Y La chica Miriam Núñez Está tomando Energías Nuevamente Pasó en el quinto lugar Pasaron las damas Encabezadas Por La chica Esther Galarza Luego pasó La chica La chica Natalia Vázquez Pasó también Ana Marcela Peña Fiel Y acapaz El grueso del pelotón Está pasando Elvis Kotakachi Está pasando Hugo Bayardo Chuquisán Acapaz A Carlos Pérez Del equipo Del CIS Technology La diferencia Señoras y señores De 1.24 1.24 En el último giro Registramos entonces 1.24 Fue La diferencia En el último giro Acá En el sitio de meta Acá en el sitio de meta Esa fue la diferencia Señoras y señores Aquí 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 El ciclismo En su máximo esplendor Todos los chicos Y todas las chicas Han hecho su paso Entonces Los caballeros Tienen Los caballeros Tienen 5 giros Les resta Exactamente 6 giros A la categoría Élite 5 giros A la categoría Su 23 Y a las damitas Les resta 3 giros Y se acaba El campeonato Para las damas Y se acaba El campeonato Para las damas Entonces Aquí han pasado Ya Los pedalistas De todas las categorías De todas las categorías Han pasado Y ahora Nosotros nos vamos A una pausa Aquí Pasa el resto De ciclistas Van rezagados Hay una damita También súper rezagada 1.24 1.24 Fue la diferencia Entre los escapados Y los chicos Gortur Y los otros Pasaron a 3 minutos Y 38 segundos Muy bien Vamos a la pausa En punto A las 11 de la mañana En el Ecuador continental Rápido Nacional Buenos días Atención inmediata La Rápido Nacional Le ofrece sus servicios Profesionales Con taxi a la puerta Cumpliendo todas las medidas De bioseguridad Marque sus teléfonos Amigos 2.980 444 2.980 1.999 Nuestro amplio complejo deportivo Sector de San Vicente La Rápido Nacional Más de medio siglo Trabajando por su pueblo ¿Sabía usted que en Tulcán y San Gabriel Contamos con el laboratorio Más sofisticado En exámenes médicos? Sí Somos Innova Lab Hemos demostrado a nuestro público Cuán importante es su salud Por eso Todos los días Nos esperamos por ofrecerle lo mejor En Innova Lab Siempre estamos innovando Contamos con un nuevo equipo De última tecnología Para sus análisis médicos Innova Lab A la vanguardia de la tecnología Esmeralda Atención Con un equipo 100% capacitado Si usted visita nuestras instalaciones Se dará cuenta que esto no es solo un comercial Es una realidad Innova Lab Con agilidad y automatización de proceso Gestión de calidad ISO 9001 En Tulcán Innova Lab Calle Junina entre Sucre y Bolívar San Gabriel Innova Lab Avenida Tahualpa y Pío Guzmán Innova Lab Innovación y tecnología Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito Síguenos en todas nuestras plataformas Innova Lab ¿Sabías que? Por cada dólar que ahorras en nuestro producto La Educadora Puedes participar en la risa de este maravilloso vehículo Para conocer más acerca de nuestro producto Acércate a las instalaciones de nuestra institución Bienvenidos al Mundo Caset Bueno, señoras y señores, está finalizando la carrera para muchos de los deportistas Bueno, después de haber hecho un gran trabajo, he sacado ya de carrera el número 74 Nos referimos al ciclista Vladimir Alejandro Pita Ha sido retirado ya, ha sido retirado ya de competencia, está siendo retirado también el número 107, Mario Alexander Morocho, independiente Está dejando ya la carrera este deportista Ahí estamos entonces, ha dejado ya la carrera el deportista número 74, el ciclista Alejandro Pita Ya que ya se va a poner a buen recaudo para protegerse del sol y todo eso Sí, sí, me están diciendo que hay que visitar Águila Importaciones Pues vamos Águila Importaciones Y ya retornamos Cuando de ciclismo se trata En Águila Importaciones pensamos en su economía y la superación del ciclismo ecuatoriano Te ofrecemos las mejores marcas para la práctica del deporte competitivo y recreativo Simano, con los mejores componentes para tu bicicleta Además productos como Elite, Laser Pro, Vitoria, Chao Yang, Twitter, CST, Sundor, Kateye y las esperadas bicicletas Eagle Los campeones nacen pero también se hacen con responsabilidad, constancia y mucha pasión por el deporte Y recuerda, cuanto más sueñas, más lejos llegas Una leyenda que le habla al presente Águila Importaciones Cooperativa de Ahorro y Crédito Educador Estulcán y MediServer Ahora unidos por tu salud Te ofrecemos los mejores servicios en Medicina General, Odontología y Brigadas Médicas para todos nuestros socios No esperes más, ven y forma parte de nuestro Mundo Caset Bienvenidos al Mundo Caset Rápido Nacional, buenos días Atención inmediata La Rápido Nacional le ofrece sus servicios profesionales con taxi a la puerta Cumpliendo todas las medidas de bioseguridad Marque sus teléfonos amigos Dos nueve ochenta cuatro 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 Dos nueve ochenta y uno nueve 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 O al cero noventa y nueve setecientos ochenta y siete Veinte noventa y cuatro Cero noventa y nueve Ochocientos cincuenta y uno cincuenta y cuatro cincuenta y cinco Nuestro amplio complejo deportivo Sector de San Vicente La Rápido Nacional Más de medio siglo Trabajando por su pueblo Atención que tenemos que informarle a ustedes que la última vuelta fue la La más rápida de todas La más rápida de todas El último giro que se dio por parte de los pedalistas de categoría élite La más rápida de todas Veintidós minutos cerrados lo tengo yo Veintidós minutos fue la más rápida La anterior vuelta Pero atención En el próximo giro con toda seguridad van a pasar ya juntos Van a pasar juntos los pedalistas World Tour junto a los escapados Atención que aquí estamos Bueno en el Ecuador Continental ya a las once de la mañana con cinco minutos Once de la mañana con cinco minutos en el Ecuador Continental Aquí están ya sacando niñas Sacando también a las damitas que están rezagadas Terminando su competencia Están terminando su competencia algunas damitas señoras y señores Aquí hay mucha gente que nada tiene que ver Y está metida en la pista Bueno ya se está cumpliendo con el trabajo de la Policía Nacional Igual que está evitando porque luego cuando se agrupen los primeros con los cuatro ciclistas World Tour Definitivamente que va a ser mucho más riesgoso porque en esta parte es donde intentan sacar ventaja los chicos Obviamente para que la gente que está acá vea cómo se hace los arrancones los ataques desde el sitio mismo de partida Atención entonces el ciclismo continúa acá en la ciudad de Riobamba señoras y señores con la situación de carrera en el tiempo En el tiempo extraoficial que tenemos acá y lo estamos registrando en este momento Atención el tiempo extraoficial lo vamos registrando en este momento acá en la ciudad de Riobamba Dos horas, dos minutos, dos horas, tres minutos ya Dos horas con tres minutos desde el tiempo extraoficial de competencia que tenemos aquí En la Sultana de los Andes Donde se está cumpliendo el Campeonato Nacional de Ciclismo Categoría Élite Campeonato Nacional de Ruta que tiene en cabeza de carrera ya a unos chicos que el día de hoy Bueno acá acá seguimos entonces en la ciudad de Riobamba esperando que cumplan otro giro más las damas Y también los caballeros Bueno y los caballeros también que están acá presentes todo el mundo Oiga se vino por este sector Ya correcto aquí estamos entonces esperando El paso de los pedalistas muchos ciclistas han sido ya sacados de competencia Y me dicen que el ciclista Marco Francisco Alvarado López está fuera ya de competencia Y hay otra situación El señor Kevin Alfonso Valdivieso también ha dejado ya la competencia Ha dejado la competencia el ciclista El número 74 Vladimir Alejandro Pita y Drogo Ha dejado la competencia el ciclista Robert Jacob Wright Espadero de la Federación Deportiva de la SUAY Ha dejado ya la carrera y hay un inconveniente con el ciclista Mario Alexander Morocho Tuquiza Tuquinga Que se fue al centro médico en ambulancia Recibió asistencia médica Entonces prehospitalaria y luego le llevaron hasta una casa asistencial Eso es lo que ha ocurrido en la mañana de hoy Acá en la ciudad de Riobamba donde se está cumpliendo el campeonato nacional de ciclismo Como categoría élite esperaremos a los caballeros Si los caballeros serán los que pasen por aquí en el cumplimiento del sexto giro En el cumplimiento del sexto giro estarán pasando por aquí El anterior fue el más rápido 21 con 56 fue el tiempo marcado Yo le decía lo cerramos en 22 Pero fue el giro más rápido de los 5 que se ha dado hasta el momento Cuando pasen por este sector las damas solamente les restarán dos giros Para que concluya el campeonato nacional de ciclismo para ellas Cuando pasen por este sector las damas únicamente les restará dos giros Para que finalice su campeonato Mientras que en la categoría élite cuando pasen por este sector Les restará cinco giros Y en la categoría su 23, cuatro giros Porque ahí está el detalle informativo para ustedes Señoras y señores en la mañana de hoy Y ahí hay mucha gente en realidad que Que mire ahí no tienen acreditación No tienen nada pero Es con, no es con ellos No, no es con ellos Definitivamente No es con ellos Estamos entonces en el último día de competencia Del campeonato nacional Donde están Richard Carapaz Jonathan Caicedo Alexander Cepeda Albeiro Cepeda Está Bayron Patricio Guamá Está también Erick Castaño El de la provincia de Imbabura Está también la presencia de ciclistas extraordinarios Como Brian Obando Como este chico Franklin Revelo Donde están pedalistas importantes Como Pablo Caicedo Del ciclismo Donde está Joel Fuertes Donde está también Mauricio Irua Este chico del CIS Technology De la ciudad De la ciudad de El Ángel En la provincia del Carchi Donde está Brian Rosero Este chico del Cinecable Internet De la ciudad de Tulcán Atención entonces La gente de La gente del Team Toscana Todos ellos Haciendo un trabajo extraordinario La gente del Giant Toscana Con Gilmar Imbaquingo Con Jofre Imbaquingo Atento el playón de San Francisco Donde Donde están pendientes De lo que hagan Jofre Y el chico Jofre y Gilmar Imbaquingo Atención entonces En el equipo En el equipo de Campo Fértil Ellos prácticamente El día de hoy No han podido Ser de la partida Héctor Damián Andrango Elian Flores Y Edgar Bartolo Chiguango Ellos no pudieron Ser de la partida En la jornada Del día de hoy Pero están acá Observando el desarrollo Del campeonato nacional Así es que Estamos saludándoles A todos los amigos En la ciudad blanca Del Ecuador En la ciudad de Atuntaki En Cotacachi En Otavalo Pilas Con la información Del ciclismo En este campeonato nacional En damas Atención que La chica Natalia Vásquez Estaba haciendo Cabeza de carrera Con Marcela Peña Fiel Estaba en primer lugar Pasando La ciclista Esther Galarza Ella quiere ser Campeona nacional Ella quiere ser Campeona nacional En esta temporada Pero la situación Es que no se le ha permitido Porque Tiene duras contendoras Aquí en territorio ecuatoriano Y otra de las chicas Que ha perdido rueda Es la chica Ana Sol Salgado Ha perdido rueda De las chicas Que están adelante Con Camila Salomé Vega Que ahí Se aguanta Pone fuerza Saca Saca fuerzas de flaqueza Fuerza de voluntad Y está tratando De llegar a la cabeza De la carrera Señoras y señores Información de Universo Deportivo Mientras que acá El sol Está tapadito Con unas nubes Eso hace mucho bien Porque Caso contrario Quedamos como camarón Rostizado Definitivamente Acá En la ciudad de Río Bamba La temperatura es rica Creo que estamos A unos 18 grados Tranquilamente Sin problemas Acá En la ciudad De Río Bamba Información de Universo Deportivo Los caballeros Ya mismo están por acá Vamos rapidito Oiga Necesita un taxi La Rápido Nacional Le soluciona este problema Rápido Nacional Buenos días Atención inmediata La Rápido Nacional Le ofrece sus servicios Profesionales Con taxi a la puerta Cumpliendo todas las medidas De bioseguridad Marque sus teléfonos Amigos Dos nueve ochenta Cuatro 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 Dos nueve ochenta y uno Nueve 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 O al cero noventa y nueve Setecientos ochenta y siete Veinte noventa y cuatro Cero noventa y nueve Ochocientos cincuenta y uno Cincuenta y cuatro Cincuenta y cinco Nuestro amplio complejo deportivo Sector de San Vicente La Rápido Nacional Más de medio siglo Trabajando por su pueblo ¿Sabía usted que en Tulcán Y San Gabriel Contamos con el laboratorio Más sofisticado En exámenes médicos? Sí Somos Innova Lab Hemos demostrado A nuestro público Cuán importante Es su salud Por eso Todos los días Nos esperamos Por ofrecerle lo mejor En Innova Lab Siempre estamos innovando Contamos con un nuevo equipo De última tecnología Para sus análisis médicos Innova Lab A la vanguardia De la tecnología Esmeralda Atención Con un equipo Cien por ciento Capacitado Si usted visita Nuestras instalaciones Se dará cuenta Que esto no es solo Un comercial Es una realidad Innova Lab Con agilidad Y automatización De proceso Gestión de calidad ISO nueve mil uno En Tulcán Innova Lab Calle Junina Entre Sucre y Bolívar San Gabriel Innova Lab Avenida Tahualpa Y Pío Guzmán Innova Lab Innovación y tecnología Aceptamos todas las tarjetas De crédito y débito Síguenos en todas Nuestras plataformas Innova Lab Atención Que se va a cumplir Otro giro más Para los caballeros Atención Atención Que se va a cumplir Otro giro Para los caballeros ¿Quién será? ¿Quién será? Porque aquí está En la parte de delante Jonathan Montenegro Señoras y señores Jonathan Montenegro Atención Aquí estamos Pilas con los números De estos chicos Cuidado ahí A ver mi querido amigo Ayúdeme ahí Están pasando Está pasando Sí Está pasando aquí La gente de El Movistar Vespecé Está pasando Pablo Andrés Caicedo Está pasando ahí Liderando Este pelotón Y ahora sí Póngale el reloj Póngale el reloj A correr Porque aquí vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Un minuto treinta y cuatro Fue la diferencia De la vuelta anterior Y aquí vamos a ver Si se acorta O se alarga Donde viene Richard Carapaz Donde viene también Albeiro Cepeda Alexander Cepeda Y el gran Jonathan Narváez Y está también Más atrás Jonathan Caicedo Está Bayron Patricio Guamá ha quedado Atención Que van a pasar Van a pasar Estos muchachos A ver Aquí están Va a pasar Va a pasar La diferencia Uno veintidós Uno veintidós Dice la chismosa La chismosa Está indicando Que la diferencia Es de uno veintidós Y aquí Vamos a esperar El paso ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién lidera ahora? ¿Quién lidera? ¿Quién lidera? Es Richard Carapaz Ahora ¿Quién es? El que lidera Está Richard Carapaz Ahí Haciendo un arrancón Albeiro Cepeda Se pega Atención Que está Jonathan Narváez Y está también Alexander Cepeda Uno once Un minuto once Segundos Gracias Un minuto once Segundos La diferencia La diferencia Entre los escapados ¿Dónde está el ciclista? ¿Dónde está el ciclista Asignado con el cincuenta y uno? Este señor Que sigue resistiendo Es José Alberto González ¿Dónde está Pablo Caicedo? ¿Dónde está el ciclista? Jonathan Montenegro Jonathan Montenegro Entonces Atención Y el grueso del pelotón Todavía No aparece Está mucho más tiempo El grueso del pelotón No alcanzará A los que están adelante Es una sentencia Porque Estos chicos Del Gortur Lo están dando con todo Definitivamente Lo están dando con todo Estamos entonces aquí En Universo Deportivo Junto Gracias Amanda Belén Por las imágenes Estamos aquí Esperando Al grueso del pelotón Va a pasar el grueso del pelotón ¿A qué tiempo? Lo estamos ahí registrando Más de dos minutos Va a llegar a los tres Ya Va a llegar a los tres Va a llegar a los tres minutos Y ahí están Los jovencitos también Kevin Navas Está Gilmar Inbaquingo Jofre Inbaquingo Todos ellos Buscando también Una Una participación Aceptable De Coroza En este campeonato Aquí viene Uno de los chicos Que ya Ha sido sacado También de la competencia Es el ciclista Signado con el número 50 Que ya Deja la competencia Él es Brian Alexander Masaquiza Tipán Brian Alexander Masaquiza Ha dejado ya La competencia Señoras y señores Y aquí El público El público Se enloquece Cuando aparecen Los chicos del World Tour El pelotón No viene El pelotón No avanza Va a llegar ya A los cuatro minutos Definitivamente Este grupo pelotón ¿Dónde están Los ciclistas Mauricio Irva Dónde está El ciclista El ciclista Kevin Navas Dónde está también Otro de los pedalistas Importantes Diego Montalvo Dónde está Eric Castaño Dónde está también El ciclista De los registros De el team Giant Toscana Él es Segundo Navarrete Dónde están Estos muchachos Chilmar Y Jofre Y Jofre Imbaquingo Estos muchachos Que son De la provincia De Sucumbíos Del playón De San Francisco Y que hoy Están rodando De manera Extraordinaria De manera Fuerte En este Campeonato Nacional En este Campeonato Nacional Atención Entonces Señoras y señores Que se ha cumplido El sexto giro Se ha cumplido El sexto giro Y se vienen Los caballeros En el pelotón Mayor En el paquete Mayor Se viene El paquete Mayor Está pasando El ciclista Número 28 Se trata Del pedalista De los registros De Pichincha Él es Steven Aro Steven Aro Está pasando Este chico Competirá A nivel internacional En esta temporada Atención Atención Que aquí Se viene El grueso Del pelotón Póngale Mucha atención Que aquí Está el Bisco Takachi El Bisco Takachi Está saliendo Con Diego Montalvo Diego Montalvo Y el Bisco Takachi Aquí pasa José Salgado Está pasando Segundo Navarrete Pasa Sebastián Caicedo Pasa El ciclista El ciclista Jonathan Caicedo Está Su paso Extraordinario El ritmo Que está poniendo El pelotón Pero a cuánto Pasó Mi querido amigo No lo vio Pero Está a más De cuatro minutos No lo tenemos Registrado Pasó a más De cuatro minutos El pelotón Difícilmente Van a dar cacería A los World Tour Difícilmente En este pelotón El que se puso A la cabeza Fue el Bisco Takachi El único ciclista Indígena Que tiene el Ecuador En la categoría Élite Entonces Ahora Estamos acá En el sitio De la Lomaquito Mirando el paso De los pedalistas Ya han hecho Su paso Señoras y señores Y aquí Ciclistas Que van a ser Lapeados Ya estamos A más de cinco minutos Entonces Van a ser sacados De carrera Viene Bayron Patricio Guamá Está David Sin baña Están pasando Rezagados Están pasando Rezagados David Sin baña Bayron Patricio Guamá Ha perdido Ha perdido Contacto Con elote Y entonces La situación De carrera Está dada Para los chicos Que están en cabeza De carrera Que pasaron Con los ciclistas Jonathan Montenegro Pablo Andrés Caicedo Donde pasó También Este chico El número 51 José Alberto González Donde están Estos muchachos El grupo De los Portour Ha pasado Exactamente A uno Dieciséis Ahí Entre ellos Están Las medallas De oro Y plata Y bronce De este Campeonato Nacional De ciclismo Informa Universo Deportivo Vamos a la pausa Y ya retornamos Enseguida Rápido Nacional Buenos días Atención Inmediata La Rápido Nacional Le ofrece Sus servicios Profesionales Con taxi A la puerta Cumpliendo Todas las medidas De bioseguridad Marque sus teléfonos Amigos Dos nueve ochenta Cuatro 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 Dos nueve ochenta y uno Nueve 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 O al cero noventa y nueve Setecientos ochenta y siete Veinte noventa y cuatro Cero noventa y nueve Ochocientos cincuenta y uno Cincuenta y cuatro Cincuenta y cinco Nuestro amplio complejo deportivo Sector de San Vicente La Rápido Nacional Más de medio siglo Trabajando por su pueblo Bien señoras y señores se acaba de sacar a un total de seis ciclistas de carrera Se acaba de sacar a seis ciclistas de carrera entre ellos, el número cuarenta y tres acaba de salir, se trata del ciclista David Steven Arellano del Comité Paralímpico, acaba de ser sacado, pasaron a más de cinco minutos de la cabeza de carrera de categoría élite y su veintitrés acaba de dejar la competencia Jimmy Kimbiamba del Team Giant Toscana, acaba de dejar la carrera Brian Armando Ponce del Team Spinoza Bike, acaba de dejar la carrera, el ciclista Eric Castaño, acaba de dejar la carrera Eric Castaño, si ha salido Eric Castaño, señoras y señores también ya está fuera de carrera, este pedalista que con toda su experiencia vino a este campeonato nacional, pero acaba de dejar la carrera Eric Castaño, ha dejado Eric Castaño, atento Ibarra, Castaño ya no es de la competencia, se fue, ha sido lapeado en este momento, ha sido sacado ya de la carrera y están fuera junto con el chico del Comité Paralímpico, asimismo ya Robert Jacob Roy está fuera, Mario Alexander Morocho también está fuera y aquí este muchacho número sesenta y nueve es categoría su veintitrés, también deja ya la competencia, se trata de Luis Javier Monteros, no resistió el ritmo y eso que este chico es un gran planeador, pero acaba de dejar la competencia, el chico Montero, Luis Javier Montero del Movistar VPC, acaba de dejar la carrera, acaba de dejar la carrera, Montero y se fue, no le alcancé a ver quién era, se fue uno más de la competencia, cooperativa de ahorro y crédito educador Stulcani Medi Server, ahora unidos por tu salud, te ofrecemos los mejores servicios en medicina general, odontología y brigadas médicas para todos nuestros socios, no esperes más, ven y forma parte de nuestro mundo castro, bienvenidos al mundo castro. Atención señoras y señores que las damas acaban de cumplir, acaban de cumplir la quinta vuelta y les queda dos giros a las damas, les quedan dos giros a las damas, la situación, oiga las chicas del Movistar VPC se vinieron con sus modelos, a los almacenes VPC vino con sus modelos a hacer parte de la fiesta del ciclismo, acá, acá, vea, por acá está la vista, muy bien, atención las damitas han cumplido cinco giros, en este giro la que pone el ritmo, la que está hablando el pelotón, es la ciclista Marcela Peña Fiel, Marcela Peña Fiel es la que está estalando ese lote, atrás se pega la chica Esther Galarza, más atrás otra de las pedalistas del Movistar es Natalia Vázquez, más atrás está la ciclista María Paula, o es Ana Paula, María Paula Pazmiño, luego está también otra de las pedalistas importantes que tiene este pelotón femenino acá en territorio ecuatoriano, está pasando 278 en su dorsal, es la damita, ella se llama señoras y señores, Daniela Zambrano de la concentración deportiva de Pichincha, ha hecho su paso ya por este sitio de información y ahora la situación de carrera dice lo siguiente que hasta el momento, hasta el momento se han cumplido hasta el momento se han cumplido ya aquí se han cumplido dos horas déjeme ahí el tiempo correcto por favor déjeme ahí el tiempo, ya lo vamos a registrar inmediatamente aquí en la información que le está entregando Universo Deportivo desde la ciudad de Río Bamba, atención que este campeonato nacional, ahí se va Luis Montero Luchito Montero se vaya a a la zona de de Bayes Touch, si se vaya por allá a descansar porque ha sido ya terminada su participación en este campeonato toda vez que no pudo concluir por el ritmo frenético, ritmo fuerte, ritmo de campeones que están imponiendo en la parte de adelante, cuatro chicos del Movistar, del Saitel, del equipo, hay un independiente igual que está haciendo una carrera extraordinaria el día de hoy, está haciendo una carrera extraordinaria, allá está el presidente de eh, damita retirada, también ya es del equipo del eh, sin fronteras, está siendo retirada doscientos ochenta y cuatro, ella es la chica Ana Luz Jiménez Gutiérrez, Ana Luz Jiménez Gutiérrez está siendo retirada ya de la de la carrera, en lo que a Dama se refiere, ha finalizado entonces, la pausa, la pausa, ya retornamos enseguida con más del campeonato nacional de ciclismo, que usted lo está siguiendo aquí a través de Universo Deportivo, doscientos noventa y uno, ¿son retiradas o no? ¿Siguen en competencia o qué pasa? ¿Siguen en competencia? Ahí están pasando ya las últimas rezagadas entonces, doscientos noventa y uno, se trata de la chica Gabriela Gurumendi vamos a la pausa, vamos a la pausa, ya retornamos ¿Sabía usted que en Tulcán y San Gabriel contamos con el laboratorio más sofisticado en exámenes médicos? Sí, somos Innova Lab, hemos demostrado a nuestro público cuán importante es su salud, por eso todos los días nos esperamos por ofrecerle lo mejor, en Innova Lab siempre estamos innovando, contamos con un nuevo equipo de última tecnología para sus análisis médicos, Innova Lab, a la vanguardia de la tecnología, esmerada atención, con un equipo cien por ciento capacitado, si usted visita nuestras instalaciones, se dará cuenta que esto no es solo un comercial, es una realidad, Innova Lab, con agilidad y automatización de proceso, gestión de calidad, ISO nueve mil uno, en Tulcán, Innova Lab, calle Junina entre Sucre y Bolívar, San Gabriel, Innova Lab, Avenida Tahualpa y Pío Guzmán, Innova Lab, innovación y tecnología, aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, síguenos en todas nuestras plataformas, Innova Lab. ¿Sabías que? Por cada dólar que ahorras en nuestro producto, la educadora, puedes participar en la risa de este maravilloso vehículo, para conocer más acerca de nuestro producto, acércate a las instalaciones de nuestra institución, bienvenidos al mundo casete. Bienvenidos al mundo casete. Cuando de ciclismo se trata, en Águila Importaciones pensamos en su economía y la superación del ciclismo ecuatoriano, te ofrecemos las mejores marcas para la práctica del deporte competitivo y recreativo. Simano, con los mejores componentes para tu bicicleta, además productos como Elite, Laser Pro, Vitoria, Chao Yang, Twitter, CST, Sundor, Katey, y las esperadas bicicletas, Eagle. Los campeones nacen, pero también se hacen, con responsabilidad, constancia y mucha pasión por el deporte. Y recuerda, cuanto más sueñas, más lejos llegas. Una leyenda que le habla al presente. Águila Importación. ¿Sabías que? Por cada dólar que ahorras en nuestro producto La Educadora, puedes participar en la rifa de este maravilloso vehículo. Para conocer más acerca de nuestro producto, acércate a las instalaciones de nuestra institución. Bienvenidos al Mundo Casete. Bienvenidos al Mundo Casete. ¿Qué le pasó? No está bien, pausa. Ah. Pero ya están a pocos segundos, ¿no? Atención, que estamos de vuelta. Dos horas, veintiocho minutos. Tiempo extraoficial de competencia. Dos horas, veintiocho minutos. Atención, se ha cumplido ya. Seis giros para la categoría élite. Les restan cinco y se acaba. En la categoría sub-23 se ha cumplido seis giros. Es decir, que ellos exactamente en cuatro giros más terminan su competencia. Y las damitas han cumplido cinco giros. Y ellas, en exactamente dos giros, estarán terminando su competencia el día de hoy. Aquí está la información a través de Universo Deportivo. Aquí, en la ciudad de Río Bamba, decirles a ustedes que en el pelotón, en el pelotón de avanzada, ahí está Pablo Andrés Caicedo, el del Movistar Vespecé. Está también el ciclista, el ciclista Luis González. Este es independiente. Está Jonathan Montenegro. El ciclista del equipo, del equipo del Saitel, del Saitel. Este es su 23, pero está aguantando, está aguantando el ritmo en la parte de adelante de la carrera, señoras y señores. Ahora, lo que queda decirles es que en esta categoría, al momento, este chico, este chico Jonathan Montenegro, sería el primero, ¿no? Si se mantendría, lógicamente, en cabeza de carrera. Pero, atrás de ellos, vienen con toda la fuerza. En la última vuelta, en el último giro, pasaron a un minuto con 16. Eso quiere decir que la diferencia se va cortando cada vez más. Y atrás viene Jonathan Caicedo, Jonathan Narváez, Alexander Cepeda, Estalbeiro Cepeda, y también el gran Richard Carapaz, campeón olímpico. Y el día jueves, el día jueves, se convirtió en campeón nacional de la contrarreloj individual, acá en la ciudad de Río Bamba. Así es que, la información del ciclismo está aquí en la ciudad de Río Bamba, donde desde el epicentro ahora se ha hecho vuelta al Ecuador, vuelta de la juventud, vuelta femenina. Hoy se está en el campeonato nacional, hoy se está en el campeonato nacional. Muy amable, gracias a la gente, a la gente de Otavalo, un gran saludo a toda la gente de Otavalo, que está pendiente de Kevin Navas, que en categoría su veintitrés, está metido en el lote. Él, entiendo, va a luchar por la medalla de oro. Recordemos que este muchacho es campeón panamericano, es campeón panamericano de ruta, y el día de hoy está estrenándose también en un campeonato nacional en categoría su veintitrés. Entonces, toda la gente está a la expectativa en el pelotón, se quedaron definitivamente casi a más de cuatro, a casi a cinco minutos, están pasando estos chicos. Entonces, lo que puede ocurrir, lo que puede ocurrir es que en la parte de adelante se conforme un pelotón de diez ciclistas, y de ahí se defina la situación entre los Quartur y los ecuatorianos, los de los equipos nacionales. No sé qué vaya a pasar, pero hasta el momento han sido los que primero calentaron las piernas, los que pusieron, los que pusieron el ritmo, señoras y señores. Y ahora, ¿qué pasó, Amanda Belén? No tengo la señal de la otra cámara, no tengo la señal de la otra cámara en el ascenso hasta la Loma Quito, donde se puede decidir muchas cosas, pero póngale usted mucha atención. No habrá triunfador en fuga, hoy se va a definir al sprint, estarán definiendo Albeiro Cepeda, el señor Richard Carapaz, el señor Jonathan Narváez, y ahí también hay otro, otro que está haciendo un gran, un gran, un gran campeonato, como es Albeiro Cepeda, Alexander Cepeda, Albeiro Cepeda, Jonathan Caicedo, Jonathan Narváez, y el gran Richard Carapaz, los grandes candidatos para alzarse con la victoria en esta temporada, mi general, tenga la bondad, por favor, nos está quitando ahí la visibilidad, muy amable, ¿no? Es mi coronel, sí, muchas gracias, ahí no le vi las insignias, correcto, ahí estamos entonces, gracias mi coronel, ya nos está dando el espacio suficiente para tener la imagen en este sector, ya gracias Amanda Belén, ya tenemos nuevamente la imagen del otro sector. Ya tenemos la imagen del otro sector, restan cinco giros para la élite, cuatro para su 23, y dos para las damas, se viene la categoría élite, mucha atención, que aquí se va a venir una vez más, se va a venir una vez más, la categoría élite, señoras y señores, muy amable, gracias, ahí está, tenga la bondad, por favor, tenga la bondad ahí, van a venir los escapados, a ver, de quién se trata, de quién se trata los que vienen ahí, en la información del ciclismo, señoras y señores, en la información del ciclismo, aquí estamos, aquí estamos, que hay un solo en cabeza de carrera, está indicando, que hay un solo en cabeza de carrera, a ver, de quién se trata, ahí están, están con un ritmo de carrera extraordinario, entonces, en cabeza de carrera, Lenín Montenegro, Jonathan Montenegro, está también, este chico, el número 51, es el señor José Alberto González Merchan, está aguantando, y Pablo Caicedo, oiga, qué buen ritmo de estos chicos, a ver, el tiempo, hay que ver, qué dice el cronómetro, el cronómetro, ya vienen, ya vienen aquí, quién viene, quién viene, quién viene, en este momento, atención, qué va a pasar por este sector, quién, 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 ahora es, ahora es, a ese pedista, Richard Barcao, a 45 segundos, va a haber cacería, señoras y señores, a 45 segundos, está pasando Albeiro Cepeda, está pasando también, el señor, y ahí el que persigue, este chico, se nos quedó, ya, está pagando tributo al esfuerzo, se nos quedó, este chico, Jonathan Caicedo, se nos quedó, Jonathan Caicedo, Jonathan Montenegro, perdón, Jonathan Montenegro, se quedó, ya, a 45 segundos, oiga, cómo va rebajando esto, fue, y a 45, a 45 segundos, cuando se ha cumplido, exactamente, el séptimo giro para ellos, séptimo giro para ellos, se ha cumplido, siete giros para la categoría élite, y la categoría su 23, siete también para la su 23, atención entonces, y el grueso del pelotón, no aparece, no aparece, atención, señoras y señores, este chico, este chico, Lenín, Lenín Montenegro, también está haciendo de las suyas, en la cabeza de carrera, y a 45 segundos, persigue, Richard Carapaz, está persiguiendo, Alexander Cepeda, está persiguiendo también, cuidado ahí, hay silbato, 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 qué es lo que pasa por acá, el vehículo del Movistar, VESPC, está pasando también, por este momento, momento, muy bien, a la gente, no se cruce, mantenga, sus ubicaciones, la gente de Zaitela, hace su paso, se quedó ya, Jonathan Montenegro, se quedó, se rezagó, está atrás de los Vortour, él estaba en cabeza de carrera, pero el ritmo, es extraordinario, el que están imponiendo, ahí ya viene el hombre de las fotos oficiales, Alvarito, qué tal, todo bien, todo bien, las vueltas a las mujeres, les faltan dos, cuando pasen, les faltará una, correcto, para las damas, ya listo, gracias, Alvarito Pérez, el fotógrafo oficial, de la vuelta, del campeonato nacional de ciclismo, y de las vueltas al Ecuador, correcto, gracias Álvaro, Alvarito, se va a cumplir con su trabajo, atención señoras y señores, que acá tenemos ya, pelotón en ascenso, en los caballeros, a ver, en los caballeros, faltan exactamente, para los para los élites, faltan cuatro vueltas, para los U23, tres giros, y para las damas, cuando pasen por aquí, restará una vuelta, así entonces, las damitas se acercan ya, a la finalización de la carrera, se acercan a la finalización de la carrera, atención señoras y señores, cuánto, cuatro y si pasan a cinco, les retiran o no, deberían legalmente retirarles, ¿verdad? sería, sería algo único en el mundo, si es que eso pasaría, no, porque el reglamento dice que si cinco minutos de haber pasado en la cabeza de carrera, no pasan, deben ser retirados, pero como es la mayoría, no sé qué vaya a pasar, no, no sé qué vaya a pasar, correcto, estamos a cuatro minutos y un poco más, de que pasó la cabeza de carrera, entiendo que eso no va a ocurrir, porque hay televisión nacional, y no creo que ocurra eso, no creo que ocurra eso, se viene el pelotón, se viene el pelotón, atención, qué va a pasar, aquí está pasando, Brian Rosero es el que da el elote, ahí está señoras y señores, la gente del Team Banco Guayaquil, está pasando también, los chicos del CIS Technology, pasa al Cones Unidos, segundo Navarrete metido ahí, con el equipo Giant Toscana, atención, que se ha cumplido, se ha cumplido el séptimo giro para los caballeros, de categoría élite y su 23, se ha cumplido el séptimo giro, y ahora estamos esperando nada más, estamos esperando nada más, que vengan las tamitas, cuando pasen las tamitas, restará un giro, cuando pasen las tamitas por este sector, restará un giro para que se acabe el campeonato nacional para las chicas, ¿a cuánto pasaron, mi querido amigo? a 4.40, uy, por 20 segundos, en esta marcha, en esta marcha, ¿qué pasa señor Ortega, si es que pasa el grupo a 5 minutos? ¿lo sacan? a 5 minutos, tienen que sacarlo, pero como está Televisión Nacional y todos me dicen que de pronto no, bueno, correcto, vamos a la pausa, ya retornamos amigos, se han cumplido siete giros, se han cumplido siete giros, a ver, atención, en cabeza de carrera pasaron los ciclistas, Pablo Caicedo, pasó el ciclista de los registros del Banco Guayaquil, Ecuador, Lenín Montenegro, pasó también el ciclista 51, José Alberto González, ya ellos pasaron en cabeza de carrera, a 45 segundos, pasó Jefferson Albeiro Cepeda, pasó Jefferson Alexander Cepeda, pasó Richard Carapaz, y más atrás de él, el señor Jonathan Narváez, esa fue la situación de carrera, y a cuatro minutos con 40 segundos, acaba de pasar el pelotón, nos vamos a la pausa, ya retornamos amigos. Rápido Nacional, buenos días. Atención inmediata, la Rápido Nacional le ofrece sus servicios profesionales con taxi a la puerta, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad, marque sus teléfonos amigos, dos nueve ochenta cuatro cuatro cuatro, dos nueve ochenta y uno, nueve nueve nueve, o al cero noventa y nueve setecientos ochenta y siete, veinte noventa y cuatro, cero noventa y nueve, ochocientos cincuenta y uno, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco. Nuestro amplio complejo deportivo, sector de San Vicente, la Rápido Nacional, más de medio siglo, trabajando por su pueblo. Yo, 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 yo me vale taxi. ¡Taxi! Muy bien, señoras y señores, estamos esperando a las damas, cuando pasen por este sector, les restará un giro a las damitas, cuando pasen por este sector, les restará un giro. Atención, informa Universo Deportivo desde Río Bamba, la sede del ciclismo nacional en esta oportunidad, con las damitas. Atención, a ver, no, falta una. Para las damas, falta una vuelta, cuando pasen por este sector. Hola, señorita. ¿Cómo está? Acá nos están saludando la gente de Octavalo, que se vino para ver a su coterráneo, al hombre de la raza, a Elvis Kotakashi. Él está metido en el pelotón, en el pelotón mayor, el que está a más de cuatro minutos rodando en este campeonato nacional de ciclismo. A ver, silbatos ahí. Tenemos silbatos, ya tenemos movimiento en el terreno de ascenso, tenemos movimiento en el terreno de ascenso. Mucha atención, aquí estamos. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Retirado, David Zimbaña. David Zimbaña está retirado del equipo del Zaytel, ¿dónde está? Zaytel, Zaytel. Está siendo retirado, sacado. Ya David Zimbaña no termina la carrera. Está más de cinco minutos haciendo su paso, por ende, está fuera de carrera ya. David Zimbaña, él vuelve a los tiempos, en realidad, a las competencias. No le había visto en las últimas presentaciones del equipo del Zaytel. Se queda afuera ya David Zimbaña. A ver, atención, hay deportista del Team Banco Guayaquil que se fue en ambulancia. Es el número noventa y tres, si no estoy equivocado, es el ciclista Gilmar Alexander Imbaquingo Benavides. Se fue en ambulancia para recibir atención médica. ¿Algún problema con Gilmar Imbaquingo? Ya no es más de la competencia, se fue en la ambulancia. Este chico, esa información que le está entregando Universo Deportivo desde acá, desde la ciudad de Río Bamba. Silbatos, 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 ciclistas, más ciclistas que van a ser sacados de la competencia. Gilmar Imbaquingo entonces se fue en ambulancia. Bayron Guamá, fuera de competencia. Bayron Patricio Guamá queda fuera de competencia ya. Creo que es el primer campeonato nacional en los últimos veinte años, Héctor que no termina, ¿no? Es el primero en veinte años que no termina. Bayron Guamá, primer campeonato en veinte años que no termina. Ya está fuera, pero es por el tiempo, no es porque él ya no quiera, por el tiempo. Está más de cinco minutos, entonces tiene que salir de la carrera, ese es el reglamento, ¿no? Muy bien, señoras y señores, así está la información, esperamos a las damitas. Las damitas ya mismo aparecen por este sector. La misma aparecen por este sector y faltará una vuelta para finalizar el campeonato nacional de ciclismo para las damas. Va a finalizar el campeonato nacional de ciclismo para las damas, luego de dos giros. ¿Quién es su candidata? Puede ser Miran Núñez, puede ser Ana Marcela Peñafiel, puede ser Ester Galarza. ¿Dónde está? ¿Se fue ya el señor Ortega? ¿Se fue ya? ¿Se fue Héctor Ortega? Se nos ha ido ya. Para mí, la candidata en damas se llama Marcela Peñafiel en la élite. En la SU-23, en la SU-23, es que es unificada, ¿no? Heidi Flores le están dando muy bien. Está rodando muy bien. Y ella no hizo crono, entonces está fresca. Está fresca. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Atento Tabalo. Oiga, ¿para usted favorita en damas? En damas. Ester Galarza. Yo me voy por Marcela Peñafiel. No. Ya habló con ella. Correcto. Bueno, ahí están las especulaciones, obviamente, ¿no? Las especulaciones. ¿No? Estar en motocicleta, en la ruta, si es complicado, ¿no? Si es complicado, si es complicado, solamente con puntos fijos, lo único que tenemos son las referencias que nos dan nuestros compañeros y cuando miramos pasar por el sitio de meta donde se da la sentencia definitiva. Atención, me informan además que no es ninguna cosa grave la de Gilmar Inbaquingo, que tranquilo, le llevan en la ambulancia solo para darle el oxígeno correspondiente, la atención primaria, no es nada de gravedad de Gilmar Inbaquingo, así es que tranquilos, en el playón de San Francisco, allí en la provincia de Sucumbíos, la tierra de donde es originario, este deportista, y que hoy corre para un equipo de la ciudad de Cayambe. En Otavalo, la gente está pendiente de Kevin Navas, está pendiente de de Heidi Flores, Heidi Flores, primer año categoría su 23, al igual que Camila Vega, al igual que Camila Vega, ¿quién más? Es primer año su 23 en damitas ahí. Bueno, pero las dos, las dos que han estado alternando triunfos, alternando competencias y representando el Ecuador, el año pasado fue muy prodigioso para estas dos deportistas que estuvieron en Panamá, en el campeonato panamericano de ciclismo de ruta, y ahí fue donde sufrió un gran percance Ana Gabriela Vivar, que hoy no está acá con nosotros en el campeonato, pero es una gran competidora, una gran participante que tiene el ciclismo ecuatoriano. Sí, una última pausita antes de recibir a las damas en el cumplimiento de el sexto giro. Ya retornamos, amigos. Cuando de ciclismo se trata, en Águila Importaciones pensamos en su economía y la superación del ciclismo ecuatoriano. Te ofrecemos las mejores marcas para la práctica del deporte competitivo y recreativo. Simano, con los mejores componentes para tu bicicleta, además productos como Élite, Láser Pro, Vitoria, Chao Yang, Twitter, CST, Sundor, Catelle, y las esperadas bicicletas, Eagle. Los campeones nacen, pero también se hacen, con responsabilidad, constancia y mucha pasión por el deporte. Y recuerda, cuanto más sueñas, más lejos llegas. Una leyenda que le habla al presente. Águila importación. Muy bien, señoras y señores, se va a cumplir el sexto giro para las damas y restará última vuelta. Última vuelta. ¿Quién va? ¿Quién va a Esther Galarza? Marcela Peña Fiel. Está Heidi Flores. Atención, señoras y señores, ahí va Anasol Salgado. Está también Carol Mazabanda. Está pasando, está pasando. Entonces, aquí se queda Camila Vega. Vamos, Camila. Camila Vega. Se nos está quedando un poquito, Camila Vega. Y ahí están, entonces. Se ha cumplido el sexto giro para las damas. El sexto giro para las damas. Y en la próxima tendremos meta para las damas. A ver, atento, atento, Amanda, por favor, si me ayudas, ubicándote a cinco metros luego de la línea de meta. A ver, Amanda, si me ayudas con ese requerimiento para las damas, porque va a finalizar la competencia para las damas. Las damas en la próxima vuelta estarán recibiendo bandera cuadros. Estarán recibiendo bandera cuadros, señoras y señores. Marcela Peña Fiel precisamente era la que pasó en primer lugar. Atrás de ella Esther Galarza. Luego estuvo la chica Heidi Flores. Más atrás, la campeona nacional de la contrarreloj individual Esther Galarza, Miriam Núñez. Y luego estuvo también la señorita, la señorita Natalia Vásquez. Luego de ella, más atrasito pasó a Nasol Salgado y después Camila Vega. Todas ellas cumpliendo el sexto giro de este campeonato nacional de ciclismo que está llegando a su parte final en lo que a damas se refiere. Atento entonces, se ha cumplido el sexto giro para las damas. Hay silbatos, silbatos. Entiendo que son ciclistas rezagadas. ¿Quién va a pasar? ¿Quién va a pasar? Señor, tenga la bondad un poquito ya. Gracias. Aquí está. Aquí están pasando dos ochenta y ocho y dos ochenta y seis de Lip Toscana. Dos ochenta y ocho y dos ochenta y seis está pasando la chica Nestefanía Cuello. Y está pasando también la chica Madeleine Enríquez que perdió rueda con el pelotón. Aquí están las chicas haciendo su paso. Ahí está pasando la chica de la concentración deportiva de Pichincha. Es Daniela Zambrano, la que hace su paso por este sitio de información. Vamos entonces, vamos entonces a a la pausa. Ya retornamos enseguida con más para esperar a los caballeros en el cumplimiento del séptimo giro. Rápido Nacional, buenos días. Atención inmediata. La Rápido Nacional le ofrece sus servicios profesionales con taxi a la puerta, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. Marque sus teléfonos amigos. Dos nueve ochenta cuatro cuatro cuatro. Dos nueve ochenta y uno nueve nueve. O al cero noventa y nueve ocho ciento cincuenta y uno cincuenta y cuatro cincuenta y cinco. Nuestro amplio complejo deportivo, sector de San Vicente, la Rápido Nacional, más de medio siglo, trabajando por su pueblo. Yo, 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 yo me vale el taxi. ¿Sabía usted que en Tulcán y San Gabriel contamos con el laboratorio más sofisticado en exámenes médicos? Sí, somos Innova Lab. Hemos demostrado a nuestro público cuán importante es su salud. Por eso, todos los días, nos esperamos por ofrecerle lo mejor. En Innova Lab siempre estamos innovando. Contamos con un nuevo equipo de última tecnología para sus análisis médicos. INNOVALAB, a la vanguardia de la tecnología. Esmerada, atención, con un equipo 100% capacitado. Si usted visita nuestras instalaciones, se dará cuenta que esto no es solo un comercial, es una realidad. INNOVALAB, con agilidad y automatización de proceso, gestión de calidad ISO 9001. En Tulcán, INNOVALAB, calle Junina entre Sucre y Bolívar, San Gabriel, INNOVALAB. Avenida Atahualpa y Pío Guzmán, INNOVALAB, innovación y tecnología. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Síguenos en todas nuestras plataformas. INNOVALAB. ¿Sabías que? Por cada dólar que ahorras en nuestro producto La Educadora, puedes participar en la risa de este maravilloso vehículo. Para conocer más acerca de nuestro producto, acércate a las instalaciones de nuestra institución. ¡Bienvenidos al Mundo Cassette! ¡Bienvenidos al Mundo Cassette! 2 horas 53 minutos, tiempo de competencia para los caballeros. 2 horas 43 minutos para las damas. Acá estamos, señoras y señores, en el paso del sexto giro de las damas. La que encabezó el paso fue Marcela Peñafiel, seguida de la ciclista Esther Galarza. Luego estuvo Heidi Flores. Más atrás, la chica Miriam Núñez. Luego estuvo pasando Camila Vega. Ana Sol, Ana Sol Salgado. Ellas están para disputar el triunfo el día de hoy, aquí en la ciudad de Río Bamba, donde va a finalizar ya el Campeonato Nacional de Ciclismo. En la categoría, en la categoría damas va a finalizar, va a finalizar en damas, pero falta todavía, falta en unos 15 minutos más. Sí, cuidado por favor, muchas gracias, tenga cuidado por ahí. A ver, yo quiero un globo. Estamos entonces acá, en la ciudad de Río Bamba, con la categoría damas, que va a finalizar, va a finalizar el circuito para las amitas. Juanito Andrade, ¿cómo está? Qué gusto. A ver, va a finalizar entonces aquí con Marcela Peñafiel, Natalia Vásquez, Camila Salomé Vega, son del Movistar VESPC, que están siendo parte del pelotón mayor. Está también Elizabeth Bravo, ella es de la Federación Deportiva de la SUAI, donde se está cumpliendo también su preparación. Ella es triatleta, todos lo conocemos, es triatleta y está haciendo un entrenamiento acá, en este Campeonato Nacional de Ciclismo. Atención, que en la parte, en la parte del pelotón de avanzada, está Heidi Flores. Atención Otavalo, Heidi Flores, esta chica que vino del Alumbike. ¿Este equipo hay o no hay? Sí, hay todavía. Saludos a la gente de Alumbike, allá en Otavalo, donde nacieron estos dos deportistas. Este, es la chica, la chica, Heidi Flores y Kevin Navas. Cuidado chicos. ¡Ey señor! Está malito pues. Atención, que van a pasar los caballeros, señoras y señores, en el cumplimiento del séptimo giro. Estamos con los caballeros en el cumplimiento del séptimo giro. Póngale mucha atención, informa Universo Deportivo. Informa Universo Deportivo acá, cuando en el Ecuador Continental se está marcando ya. En punto las doce horas. En punto las doce horas, señoras y señores. Aquí estamos, los caballeros se vienen. Póngale mucha atención, aquí está. Una vez más, una vez más, están los mismos. Aquí hay un pedalista, señoras y señores. Comienza a correr el tiempo. Comienza a correr el tiempo. Atención, 51, 21 y aquí se vienen. Están encima, 13 segundos. A 13 segundos. Atención, señoras y señores. En el sector del otro lado, en la contrameta, Miriam Núñez ya pasa a comandar la situación en damas. En caballeros, los World Tour los tienen encima ya. Los tienen encima a los pedalistas que están en cabeza de carrera. Al señor, al señor José Alberto González. Al independiente lo tienen ya. Lo tienen ahí. Y sobre el chico de la camiseta número 29, Alexis Narváez, que estaba rodando. Perfecto. Pero ahí los tienen ya. Alexis Narváez, de la concentración deportiva de Pichincha. Está entonces ahí. Alexis Narváez está presente. José Alberto González. Pero ya a 13 segundos está pasando. Richard Carapaz. Albeiro Cepeda está pasando también. Sebastián Caicedo. Pasa Sebastián Caicedo. Algo preguntaba Sebastián. Sí. Está pinchado. Caramba. Está pinchado. Vaya. Gracias entonces. Gracias. Ahí estamos, señoras y señores. Vamos a tener el paso ya. Vamos a tener el paso del grueso del pelotón. No sé a cuánto. No sé a cuánto va a pasar el pelotón. Pero acá la diferencia entre los escapados. ¿Dónde está el chico Lenín Montenegro? ¿Dónde está el pedalista? ¿Dónde está el pedalista Narváez? ¿Dónde está Narváez? Sí. El ciclista Alexis Narváez. ¿Dónde está también el señor José Alberto González? ¿Dónde pasan ellos? Y también me parece que ahí estaba aún Pablo Caicedo. Los cuatro pedalistas. Pero los tienen encima ya. El ciclista. El ciclista Richard Carapaz. ¿Dónde está también Alexander? Alexander Cepeda. El chalequito. ¿Dónde está el ciclista? El ciclista Jonathan Narváez. Y también aparece Albeiro Cepeda. Los cuatro pedalistas. Los tienen ahí. En el siguiente giro. Van a pasar juntos. Eso. Póngale la firma. Se ha cumplido ya. Siete giros para estos chicos. Se han cumplido siete giros. Creo que perdí la cuenta con los chicos. ¿No? Con los caballeros. A ver. Siete giros para los caballeros. Y se ha cumplido. Entonces cuatro giros. Tres giros. Y va a finalizar para las damas. Va a finalizar para las damas. ¿Cómo pasan? Por el otro costado. A ver. Déjenme ver. Allá. Por el otro costado. ¿Por dónde? ¿Cómo están? Por el otro costado. ¿Cómo pasan los caballeros de la categoría élite sub-23? ¿Cómo pasan por el otro costado? Pasó ya Miriam Núñez a comandar ese pelotón en las damas. No quiere sorpresas. No quiere sorpresas de ninguna naturaleza Miriam Núñez. Ella quiere ser campeona nacional. Recordemos que ella ya fue campeona de crono. Y campeona también de la ruta. Y acá quiere. Y acá quiere también repetir la historia. ¿Qué pasa si el pelotón pasa más de cinco minutos? Debería ser retirado, ¿no? Debería ser retirado. Debería ser retirado el pelotón si es que pasa más de cinco minutos. Así dice el reglamento. Pero no creo, no creo que sea retirado. Correcto. Ahí estamos esperando. Aquí estamos. Pato, Pato. Mi garganta no es de palo ni es de un carpintero. Para aquí creo que estoy trayendo, Peñaño. Gracias, Patricio. Muy amable acá. Nos están abasteciendo con la agüita milagrosa. ¿Cómo estás con mal y más? Una más. Ayúdame para Amanda, por favor. Listo. Muy amable. Gracias. Acá nos llega la zona de hidratación. En este momento. Muy amables. No pasa el pelotón. No pasa el pelotón. ¿Y a cuánto estamos? A 4.27. A 8. Ya correcto. Ya a 8. Si es que pierden ocho minutos, ahí se lo saca. Bueno, va a terminar entonces el pelotón. Sin ningún problema. A ver, aquí llega ciclista rezagado. Está llegando ciclista rezagado. Correcto. Pasa un grueso. 2.4.6. Aquí pasa. Aquí pasa José Salgado. Pasa también el ciclista David Villarreal. Ahí está pasando Kevin Navas. Acá pasan los de Campos Vértil. Cerrando este pelotón. La gente de Campos Vértil. A ver, la gente de Campos Vértil está pasando. Perdiendo tiempo importante. La gente de CIS Technology. Aquí están todos ellos. Alexis Narváez se resiste a perder la cabeza de carrera. Alexis Narváez se resiste también. Este chico José Alberto González en la categoría élite. Estos muchachos están trabajando, pero se vienen como una tromba, como una avalancha. Están Richard Carapaz, Jonathan Narváez, Albeiro Cepeda y Alexander Cepeda. Todos ellos están buscando el primer lugar ya en el siguiente giro. Entiendo que van a pasar ya. Van a pasar juntos o van a pasar escapados. De eso no me queda la menor duda. Ahí estamos esperando a los pedalistas que van a cumplir ya. Van a cumplir el giro y luego de eso van a ser sacados, ¿no? Van a ser sacados, señoras y señores. Aquí de la información, hola, acá sigue toda la gente. La gente está pasando. Ahora hace su paso. Este ciclista es de categoría SU-23. Está pasando rezagado el número 80. Se trata de Diego Javier Carrión. Diego Javier Carrión ha pasado ya, pero va a ser sacado de carrera con toda seguridad en el próximo giro. Porque ha pasado con las justas. Ha pasado con las justas aquí en este giro que se ha cumplido. Señoras y señores, informa Universo Deportivo. Vamos rapidito. Gracias. Ya tengo imagen desde la línea de partida. Tengo imagen desde la línea de partida. Cuando de ciclismo se trata. En Águila Importaciones pensamos en su economía y la superación del ciclismo ecuatoriano. Te ofrecemos las mejores marcas para la práctica del deporte competitivo y recreativo. Simano. Con los mejores componentes para tu bicicleta. Además, productos como Elite, Laser Pro, Vitoria, Chao Yang, Twitter, CST, Sundor, Catelle y las esperadas bicicletas. Y gol. Los campeones nacen, pero también se hacen. Con responsabilidad, constancia y mucha pasión por el deporte. Y recuerda, cuanto más sueñas, más lejos llegas. Una leyenda que le habla al presente. Águila Importaciones. Rápido Nacional, buenos días. Atención inmediata. La Rápido Nacional le ofrece sus servicios profesionales con taxi a la puerta. Cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. Marque sus teléfonos, amigos. 2-9-8-4-4-4-2-9-8-1-9-9-9-0-9-7-8-7-20-94-0-9-9-8-5-1-5-4-5-5. Nuestro amplio complejo deportivo, sector de San... ¿Sabía usted que en Tulcán y San Gabriel contamos con el laboratorio más sofisticado en exámenes médicos? Sí, somos Innova Lab. Hemos demostrado a nuestro público cuán importante es su salud. Por eso, todos los días, nos esperamos por ofrecerle lo mejor. En Innova Lab siempre estamos innovando. Contamos con un nuevo equipo de última tecnología para sus análisis médicos. Innova Lab. A la vanguardia de la tecnología. Esmeralda, atención. Con un equipo 100% capacitado. Si usted visita nuestras instalaciones, se dará cuenta que esto no es solo un comercial. Es una realidad. Innova Lab. Con agilidad y automatización de proceso. Gestión de calidad ISO 9001. En Tulcán. Innova Lab. Calle Junina entre Sucre y Bolívar. San Gabriel. Innova Lab. Avenida Tawalpa y Pío Guzmán. Innova Lab. Innovación y tecnología. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Síguenos en todas nuestras plataformas. Innova Lab. Yo cargando ahorita el teléfono. ¿Ya? ¿Cuál le aplasto de acá? A ver, a ver. Ya viendo si tengo datos. ¿Sabías que? Por cada dólar que ahorras en nuestro producto La Educadora, puedes participar en la rifa de este maravilloso vehículo. Para conocer más acerca de nuestro producto, acércate a las instalaciones de nuestra institución. ¡Bienvenidos al Mundo Caset! ¡Bienvenidos al Mundo Caset! Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores Tulcán y MediServer, ahora unidos por tu salud. Te ofrecemos los mejores servicios en medicina general, odontología y brigadas médicas para todos nuestros socios. No esperes más, ven y forma parte de nuestro Mundo Caset. ¡Bienvenidos al Mundo Caset! ¡Bienvenidos al Mundo Caset! ¡Bienvenidos al Mundo Caset! Y las esperadas bicicletas, y gol. Los campeones nacen, pero también se hacen con responsabilidad, constancia y mucha pasión por el deporte. Y recuerda, cuanto más sueñas, más lejos llegas. Una leyenda que le habla al presente. Aquí la importación. Muy bien, señoras y señores, ya tomamos la mejor ubicación para recibir a las damas. Tomamos la mejor ubicación para recibir a las damas. Todos esperan a Miriam Núñez, que ya hizo un arrancón. Está en el primer lugar Miriam Núñez, quiere ser campeona nacional. Marcela Peñafiel, la gente del Movistar persigue. Persigue también la chica Esther Galarza. Esther Galarza, la candidata del señor Héctor Ortega a ser campeona nacional. Atención, señoras y señores. Hay un repecho y luego un falso plano donde va a finalizar la carrera. Donde va a finalizar la carrera el día de hoy. Atención, señoras y señores. Puede ser Miriam Núñez. Está Heidi Flores, la categoría sub-23. Está allá, señoras y señores, en cabeza de carrera también. Buscando con Marcela Peñafiel, Natalia Vásquez. Y ellos buscando el triunfo en la etapa del día de hoy. Estamos entonces acá en la ciudad de Riobamba. Va a finalizar el campeonato. El campeonato nacional. Va a finalizar el campeonato nacional. Todo el mundo está buscando su mejor posición. Para observar la llegada de Miriam Núñez. La llegada de Esther Galarza. De Heidi Flores. De Camila Vega. De Natalia Vásquez. Las que están en cabeza de carrera. Las que van a pelear por el título el día de hoy. Las que quieren ser campeonas nacionales. En la jornada de hoy. Acá en la ciudad de Riobamba. Sol espectacular. Hemos pasado ya la hora merdiana. Saludos en Otavalo. Saludos en Atuntaki, en Ibarra. En San Gabriel, en Huaca. Muchas gracias por estar con Universo Deportivo. En Guayaquil. Muchas gracias igual a la gente del Manso Guayas. Que está sintonizando Universo Deportivo. Atención. Que acá. A ver. ¿A quién está vivando usted? A Fuerza Richie. Hoy soy tu fan número uno. Me llamo Luciana. Quiero tu mailot. Por favor. Eres nuestro campeón. Gracias campeona. A ver. Por acá lo tengo a la chica. Acá lo tengo a la chica. A ver. Muéstrame. Muéstrame. Muéstrame esa pancarta. A ver. Muéstrame esa pancarta. Ahora sí. Ahora sí. Lo estamos mirando. Gracias Richie. Dice. Estamos con esta niña que se llama Luciana. Gracias Luciana. Perfecto. Que les vaya súper bien. Y acá le ponemos nuevamente la mirada. Le ponemos la mirada a la parte final de la categoría damas. Está para finalizar las damitas. ¿Quién será la campeona nacional? ¿Defenderá? ¿Defenderá la localía la señorita Miriam Núñez? ¿O qué pasará? ¿Qué sucederá el día de hoy acá en la ciudad de Río Bamba? Pero nos han regalado una carrera maravillosa. Los ciclistas y las ciclistas en esta jornada acá en la ciudad de Río Bamba. Informa Universo Deportivo. Señoras y señores. Estamos en Río Bamba. Río Bamba. La capital del ciclismo. Hoy por hoy cualquier cantidad de gente. El apoyo. El auspicio de las autoridades. Hace de que marque la diferencia en esta oportunidad. Amanda Pilas con esa cámara. La cámara número uno. Allá en el sitio de meta. Meta Pilas con esa cámara en el sitio de meta. Acá donde nos ubicaron el día de hoy. Tenemos mirada pero no justo cuando pase el sitio de meta. Así es que usted nos va a dar ahí el paso por la línea de meta. Cuando se acerquen ya las damas. Cuando se acerquen las damas. Y los caballeros que van a cumplir el giro. El cumplido ocho. Van para ir para el nueve. Van para el noveno giro. Oiga. Esto se nos está terminando ya. Se nos está terminando el campeonato nacional de ciclismo. Acá en la ciudad de Río Bamba. Se nos está terminando el campeonato nacional de ciclismo. Muy bien. Ahí estamos señoras y señores. Perfecto. Estamos ahí. Observando ya. El movimiento de la gente. Hay muchas niñas. Las que vinieron con carteles a avivar a Richard Carapaz. Y acá el favorito para mucha gente es Jonathan Narváez. El favorito para otros es Alexander Cepeda. El favorito para otros es Albeiro Cepeda. Pero todos tienen su favorito. Ya la prensa gráfica está ubicándose en su sector. Para captar la mejor toma en el embalaje. En el embalaje final de este campeonato nacional de ciclismo. Para lo que significa las damas. Las damas van a finalizar acá en la ciudad de Río Bamba. Señoras y señores. Van a finalizar las damitas. Atención. Atención que todas ellas haciendo su mejor esfuerzo. Miriam Núñez en cabeza de carrera con Esther Galarza. Con Natalia Vásquez. Marcela Peña Fiel. Van a disputar el título. Las damas que les acabo de nombrar. Miriam Núñez. La archifavorita. Corre en su casa. Marcela Peña Fiel. Que quiere ser por piloto de campeona nacional. A nivel absoluto. Está también Natalia Vásquez. La campeona de la contrarreloj individual. En la categoría SU-23. Está presente Camila Vega. Ella es primer año SU-23. No aspira porque está un poquito rezagada. Y también la que tiene buena punta de velocidad. Es Heidi Flores de Otavalo. Así es que vamos a ponerle mucha atención. Mucho ojo. Mucha, mucha, mucha atención. A estas chicas a las que les acabo de nombrar. En información de Universo Deportivo. Atención Silvatos ya. Que se hagan para un lado, para un lado, para un lado. ¿Quién? 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 Aquí está. Aquí está, señoras y señores. Va a pasar y pasa. Miriam Núñez, campeona nacional. Miriam Núñez, campeona nacional. Allá se va. Miriam Núñez. Miriam Núñez. Miriam Núñez. Miriam Núñez, la campeona nacional. Atención, acá vamos a esperar. Vamos a esperar. Miriam Núñez, campeona nacional. Atención que Miriam Núñez acaba de coronarse campeona nacional. El tiempo de competencia para ella. Tres horas. Tres horas y tres minutos. Tiempo para... Tres horas, tres. Para Miriam Núñez, campeona nacional. Hizo un arrancón en el inicio del último giro. Y no le alcanzó nadie. Vamos a esperar el vicecampeonato. No le... ¿Quién viene para el segundo lugar? Atención. Aquí está para pasar. Sí está cruzando, cruzando, cruzando. Se vienen para finalizar. Aquí está Natalia Vásquez. Natalia Vásquez. Ya ha pasado, señoras y señores. Ha pasado Natalia Vásquez. Heidi Flores pasa también. Ahí está Elizabeth Bravo. Muy bien, Eli. Aquí termina Carol Mazabanda. Está terminando. Señoras y señores, ya tenemos campeona nacional de la categoría. Juanito. Natalia. Natalia segunda, sí. Estamos confirmando. Natalia Vásquez segunda, vicecampeona. Y el tercer lugar. Atención que acaba de finalizar la categoría, damas. El primer lugar para Miriam Núñez. Segundo, Natalia Vásquez. Tercer lugar. Yo lo tengo a Esther Galarza. Yo lo tengo a Esther Galarza en el tercero. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos dan el resultado oficial. Y acá viene Miriam Núñez. Atención, Miriam Núñez. Allá está. Se está desplazando. Se va a ir donde está la prensa. Se va ya a la zona de backstage, donde estarán esperando para la ceremonia de premiación, obviamente. Miriam Núñez. Campeona nacional, campeona nacional, Miriam Núñez. Muy bien, Miriam Núñez, campeona nacional. Caramba, y la gente ya se aglomeró nuevamente por este sector. Miriam Núñez, la campeona nacional. Segunda, la ciclista Natalia Vásquez. El equipo Movistar, Vespece. Y el tercer lugar. Bueno. Y. Rápido Nacional, buenos días. Atención inmediata. La Rápido Nacional le ofrece sus servicios profesionales con taxi a la puerta, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. Marque sus teléfonos, amigos. Dos nueve ochenta cuatro cuatro cuatro. Dos nueve ochenta y uno nueve nueve nueve. O al cero noventa y nueve setecientos ochenta y siete veinte noventa y cuatro. Cero noventa y nueve ochocientos cincuenta y uno cincuenta y cuatro cincuenta y cinco. Nuestro amplio complejo deportivo, sector de San Vicente. La Rápido Nacional, más de medio siglo, trabajando por su pueblo. Yo, 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 yo me vale taxi. Taxi. Ya estamos de vuelta, señoras y señores. Los caballeros se vienen, los caballeros se vienen. Atención, los caballeros se vienen. Póngale mucha atención que acá van a pasar cumpliendo ya el noveno giro. Van a pasar cumpliendo el noveno giro. ¿Quién, quién? ¿Quién se viene aquí? Acá se viene. Está Carapaz. Está también, señoras y señores. Está el ciclista. Carapaz primero. El número nueve. Si no estoy equivocado, es Brian Obando. El que se está pegando ahí en el segundo lugar. Atención, señoras y señores. Vuelta nueve. Si es Brian Obando el que pasó en segundo lugar. En segundo lugar. Tercero fue Jonathan Narváez. Cuarto, Albeiro Cepeda. Quinto, Alexander Cepeda. Atención, señoras y señores. Aquí los estamos esperando. Ha cumplido ya el noveno giro. Restan dos giros para ellos. Y se termina. Cuando pasen por este sector, nuevamente restará un giro. Llega Camila Vega. Camila Vega llega cumpliendo su recorrido. Ha llegado también ya toda la gente del Team Banco Guayaquil. Atención, señoras y señores. Que se ha terminado para las damitas el Campeonato Nacional de Ciclismo. Se ha terminado el Campeonato Nacional de Ciclismo para las damas. Y aquí, en la ciudad de Río Bamba, el sol quema de manera espectacular. A esta hora de la mañana. Vamos a una pausa porque luego tendremos más espectáculo cuando el reloj marca. Tres horas, diecinueve minutos, tiempo de competencia. Anasol, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Sí, muy bien, correcto. Gracias, Anasol Salgado, que ha finalizado su competencia en el equipo del Saitel el día de hoy. Están terminando también. Allá está la gente de la concentración deportiva de Pichincha terminando su recorrido. Y tenemos Campeona Nacional. Tenemos Campeona Nacional. Un segundito. Tenemos Campeona Nacional. Vamos a la pausa. Ya retornamos, amigos, enseguida con más de la final final del Campeonato Nacional de Ciclismo. Ah, en la próxima vuelta termina los U23. Terminan los U23. A ver, ¿cómo va ahí? Ahí terminan los U23. Atención entonces, señoras y señores. Informa Universo Deportivo. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Rápido Nacional, buenos días. Atención inmediata. La Rápido Nacional le ofrece sus servicios profesionales con taxi a la puerta, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. Marque sus teléfonos, amigos. 2-9-8-4-4-4-2-9-8-1-9-9-9 o al 0-99-7-8-7-20-94. Nuestro amplio complejo deportivo, sector de San Vicente. La Rápido Nacional, más de medio siglo, trabajando por su pueblo. Yo, 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 yo me vale taxi. ¡Taxi! ¿Sabía usted que en Tulcán y San Gabriel contamos con el laboratorio más sofisticado en exámenes médicos? Sí, somos Innova Lab. Hemos demostrado a nuestro público cuán importante es su salud. Por eso, todos los días, nos esperamos por ofrecerle lo mejor. En Innova Lab siempre estamos innovando. Contamos con un nuevo equipo de última tecnología para sus análisis médicos. Innova Lab. A la vanguardia de la tecnología. Esmeralda, atención. Con un equipo 100% capacitado. Si usted visita nuestras instalaciones, se dará cuenta que esto no es solo un comercial. Es una realidad. Innova Lab. Con agilidad y automatización de proceso. Gestión de calidad ISO 9001. En Tulcán. Innova Lab. Calle Junina entre Sucre y Bolívar. San Gabriel. Innova Lab. Avenida Atahualpa y Pío Guzmán. Innova Lab. Innovación y tecnología. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Síguenos en todas nuestras plataformas. Innova Lab. ¿Sabías que? Por cada dólar que ahorras en nuestro producto La Educadora, puedes participar en la rifa de este maravilloso vehículo. Para conocer más acerca de nuestro producto, acércate a las instalaciones de nuestra institución. Bienvenidos al mundo casero. Bienvenidos al mundo. Cuando de ciclismo se trata. En Águila Importaciones pensamos en su economía y la superación del ciclismo ecuatoriano. Te ofrecemos las mejores marcas para la práctica del deporte competitivo y recreativo. Simano. Con los mejores componentes para tu bicicleta. Además productos como Elite, Laser Pro, Vitoria, Chao Yang, Twitter, CST, Sundor, Katelli y las esperadas bicicletas Eagle. Los campeones nacen pero también se hacen con responsabilidad, constancia y mucha pasión por el deporte. Y recuerda, cuanto más sueñas, más lejos llegas. Una leyenda que le habla al presente. Águila Importaciones. Bueno, señoras y señores, aquí está finalizando la competencia de las damas. Bueno, de Riobamba nos vamos con una mala impresión. A la compañera le robaron el teléfono. Le sacaron el teléfono de su cartera. Qué increíble, ¿no? Bueno, correcto, están pasando ciclistas rezagados. Pasa el pedalista Richard Güera. Pasa también el señor Elvis Kotakachi. Pasa también acá, señoras y señores. Categoría SU-23. Va a finalizar ya la categoría SU-23. Atención. Para categoría SU-23 es la última vuelta. Para categoría SU-23 es la última vuelta. Atención que aquí estamos esperando ya la finalización de la categoría SU-23. Aquí en el pelotón están pasando todos los chicos de la categoría SU-23 y que tienen gran expectativa de triunfo el día de hoy. Allá está pasando Anasol Salgado y las chicas de Lip Toscana se van ya a la zona de... Se van a la zona de... Ya de... Habituallamiento y todo eso. Muy bien, señoras y señores. Ahora van a pasar... Bueno, nuevamente... Señores policías, tenga la bondad. Muy bien, acá estamos ya. Última vuelta para los chicos de categoría SU-23. Ahí están pasando precisamente los chicos de categoría SU-23. Acá se van las niñas de Lip Toscana. Muy bien, a toda la gente se le está ubicando en el sitio correspondiente. Allá está Elizabeth Bravo, la ciclista que en esta ocasión está siendo parte del campeonato nacional. Pero definitivamente, ella, lo suyo es el triatlón. Lo suyo es el triatlón, definitivamente. Bueno, que estamos... Que estamos en este momento ratificando que la campeona nacional de la prueba de ruta es la chica Miriam Núñez. El segundo lugar fue para la pedalista Natalia Vásquez. Y el tercer lugar, yo vi a Ester Galarza, pero eso está por confirmar por parte de los señores comisarios. Está por confirmarse por parte de los señores comisarios. Atención entonces, eso es lo que ha ocurrido el día de hoy. Muy bien, acá se está... Cuidado ahí, hay ciclistas. Y todavía se está haciendo... Amigo... A los de aquí no, a los de aquí no. Vean, a estos no, aquí. Bueno, ahí sí, correcto. Ahí estamos. Hemos tenido que pasar todo, ¿no? Pero ya, correcto, que se queda para el final. Categoría sub-23. Aquí, en categoría sub-23, atención. Favoritos para la jornada de hoy. Puede ser el mismo Kevin Navas. Puede ser Kevin Navas. Atención, Otavalo, Kevin Navas. Acá está, número 17, partiendo ya. Está terminando su recorrido. Este chico es Juan Carlos Córdoba. La 10 es la que viene y termina la sub-23. En la vuelta 10 termina la categoría sub-23. Y en la siguiente termina la categoría élite. Con un embalaje explosivo. De eso no me queda la menor duda. Entre los ciclistas World Tour. Jonathan Narváez. El ciclista Richard Carapaz. Alexander Cepeda y Albeiro Cepeda. Todos ellos estarán buscando el embalaje final. A ver, en categoría sub-23. ¿Quiénes son los favoritos? Rápidamente les damos a conocer. En sub-23. Favoritos, favoritos. El día de hoy. Acá está Alan Mateo. Si llegan en grupo, podría ser. Es un gran embalador. Alan Mateo. López puede ser. Atención. Acá Eric Pozo. No embala muy bien. No podría ser un favorito. Aquí está Eric Caiza. Puede ser. Vladimir Pita ya fue retirado. Es otro embalador muy bueno. Pero ya fue retirado de competencia. Aquí Franklin Joel Revelo. Puede ser un candidato. El otro chico, el del Banco Guayaquil, es Eric. Aquí, señoras y señores, va a finalizar este campeonato para la categoría sub-23. Las deportistas reciben el aplauso y el cariño de la gente acá en la ciudad de Riobamba, donde se está terminando este campeonato nacional. Donde se está terminando este campeonato nacional, señoras y señores. Información de Universo Deportivo. Categoría sub-23 llega a su parte final ya en el giro que pasen por este sector. Seré el último para la sub-23 y el penúltimo para la categoría élite. Cada uno disputa su respectiva categoría. Acá estamos mirándoles a todos los ciclistas en el TIN. En el TIN, Zaitel, hay algunas bajas definitivamente. Hay algunas bajas definitivamente en el TIN. Zaitel, 49 ciclistas en total son los que están participando en este certamen deportivo en categoría sub-23. La gente de Campo Fértil, la gente de Galápagos, ha tenido también una participación de Coroza en este campeonato nacional de ciclismo. Que está llegando a su parte culminante acá en la Sultana de los Andes, en la ciudad de Riobamba. Aquí hay banderas amarillo, azul y rojo. Hay banderas del Carchi. Hay banderas de la provincia del Chimborazo que están para acompañar a sus deportistas que fueron triunfadores en la jornada de hoy. Ya Miriam Núñez está siendo ovacionada por parte... A Elizabeth Bravo, correcto. A Elizabeth Bravo se le da el tercer lugar. Entonces, está Miriam Núñez, campeona nacional. Núñez, Miriam Núñez, campeona nacional. Segundo lugar. Y tercer lugar para Elizabeth Bravo. Elizabeth Bravo ingresó en el tercer lugar entonces esta gran triatleta deportista olímpica del Ecuador que está también siendo parte de este campeonato nacional de ciclismo desarrollándose acá en la ciudad de Riobamba. Muy bien. Está para finalizar este campeonato. Son en el Ecuador continental ya. Las doce con treinta y seis. Doce con treinta y seis minutos. En el Ecuador continental doce con treinta y seis va a finalizar para la categoría sub veintitrés. Este campeonato, señoras y señores, va a finalizar este campeonato para la categoría sub veintitrés. Y entonces, estamos llegando a la parte culminante en categoría sub veintitrés. Hay grandes favoritos. Uno de ellos, este chico de Otavalo que se vino con todo para este campeonato nacional. Bueno, atención que el pelotón está bastante distante, ¿no? El pelotón está bastante distante de los que están escapados. En cabeza de carrera ya están Richard Carapaz, Albeiro Cepeda, Alexander Cepeda, Jonathan Narváez. Los pedalistas del World Tour, y ahí están pegados, Brian Obando. Brian Obando. Brian Obando, señoras y señores del equipo del Movistar Vespecea, está ahí en cabeza de carrera. Y estos chicos también tienen con qué, tienen con qué, pueden dar la sorpresa el día de hoy. Y pueden dar la sorpresa, mientras que en el pelotón se han quedado, en el pelotón se han quedado las noticias que se generaron en la mañana de hoy. Por ejemplo, que Bayron Patricio Guamá, la primera vez en los últimos veinte años que no termina un campeonato nacional. Fue sacado de competencia porque pasó más de cinco minutos en el recorrido de acá, de este circuito, donde se cumple la prueba de ruta de este campeonato nacional de ciclismo. En cabeza de carrera, los World Tour, los de Rosado, para la gente que los identifica, son los del Education Field, el que tiene azul marín con rojo, es Jonathan Narváez, del Ineos Grenadier. El que viste de blanco y verde, es el ciclista Albeiro Cepeda. Y el que viste, en este caso, de blanco, es el ciclista Brian Obando. Entonces, ahí están los chicos que van a buscar el título de campeón, de vicecampeón, tercer lugar en este campeonato nacional de ciclismo. Vamos a una pausita, ya retornamos con el desenlace de la categoría SU-23. Rápido Nacional, buenos días. Atención inmediata, la Rápido Nacional le ofrece sus servicios profesionales con taxi a la puerta, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. Marque sus teléfonos amigos, dos nueve ochenta cuatro cuatro cuatro, dos nueve ochenta y uno nueve nueve, o al cero noventa y nueve setecientos ochenta y siete, veinte noventa y cuatro, cero noventa y nueve, ochocientos cincuenta y uno, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco. Nuestro amplio complejo deportivo, sector de San Vicente, la Rápido Nacional, más de medio siglo, trabajando por su pueblo. Yo, 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 yo me vale taxi. ¡Taxi! ¿Sabía usted que en Tulcán y San Gabriel contamos con el laboratorio más sofisticado en exámenes médicos? Sí, somos Innova Lab. Hemos demostrado a nuestro público cuán importante es su salud. Por eso, todos los días, nos esperamos por ofrecerle lo mejor. En Innova Lab, siempre estamos innovando. Contamos con un nuevo equipo de última tecnología para sus análisis médicos. Innova Lab. A la vanguardia de la tecnología. Esmeralda, atención, con un equipo cien por ciento capacitado. Si usted visita nuestras instalaciones, se dará cuenta que esto no es solo un comercial. Es una realidad. Innova Lab. Con agilidad y automatización de proceso. Gestión de calidad ISO 9001. En Tulcán. Innova Lab. Calle Junina entre Sucre y Bolívar. Senga bien. Innova Lab. Avenida Tawalpa y Pío Guzmán. Innova Lab. Innovación y tecnología. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Síguenos en todas nuestras plataformas. Innova Lab. ¿Sabías que? Por cada dólar que ahorras en nuestro producto La Educadora, puedes participar en la risa de este maravilloso vehículo. Para conocer más acerca de nuestro producto, acércate a las instalaciones de nuestra institución. Bienvenidos al Mundo Café. Bienvenidos al Mundo Café. Bueno, ya estamos de vuelta, señoras y señores. Esperando el desenlace de la categoría SU-23. Esperando el desenlace de la categoría SU-23. Que entiendo pasarán primero los ciclistas de categoría élite. Pasarán primero los élites y luego los U-23. Así es que aquí estamos. Muy bien, señoras y señores, aquí estamos esperando ya. Y la gente por todos los sectores se ubicó para observar el final de la prueba. Hay gran cantidad de público en todas las calles y el sector donde está ubicado el sitio de meta. Atención que van a pasar ya pedalistas aquí por el sitio. Aquí van a pasar. Se van para la última vuelta a la categoría élite. Ahí se va Albeiro Cepeda. Y Carapaz se queda, Carapaz se queda. Atención, la noticia es esa. Carapaz se nos queda. Pasó Albeiro Cepeda primero. Jonathan Narváez segundo. Está Alexander Cepeda tercero. Y Carapaz perdió rueda. Carapaz perdió rueda en terreno de descenso. Señoras y señores, esto es lo que ocurrió en este momento. Atención entonces, la situación, la situación se puso tremenda. Acá se nos quedó, se nos quedó, se nos quedó, se nos quedó ahí Brian Obando. Pero el primer lugar en el paso de la penúltima vuelta fue para el ciclista, para el ciclista de los registros del Cajarurral, Albeiro Cepeda. El segundo lugar pasó al chico, el chico Jonathan Narváez. El tercero fue el chalequito Alexander Cepeda. Y rezagado unos metros nada más, Richard Carapaz. A ver qué es lo que pasa ahí. Si llegan en esta forma, Alexander Cepeda no tendría posibilidades. Y el favorito, archifavorito en este momento, es Jonathan Narváez. Jonathan Narváez es gran esprintero. Si llegan así al final de la carrera, definitivamente, definitivamente que será la primera opción para Jonathan Narváez. Si llegan así, entonces, señoras y señores, aquí los ciclistas Vortour están a la expectativa para definir al campeón, vicecampeón, tercer lugar de este campeonato nacional. Las ubicaciones oficiales ya de las damas nos acaban de dar a conocer. Ubicaciones finales ya de las damas nos acaban de dar a conocer. Y dice lo siguiente, primer lugar para Miriam Núñez. Tiempo, tres horas, tres minutos, veintidós segundos, medalla de oro. Segundo, Esther Galarza de Clarus Merquiña, medalla de plata. Y tercer lugar, Elizabeth María Bravo de la Suay, medalla de bronce. Ahí están las medallas, entonces, en categoría sub-23. Medalla de oro para Natalia Vásquez, medalla de plata para Marcela Peñafiel. Y medalla de bronce para Karol Noelia Mazabanda. Cuarto lugar para Camila Vega. Entonces, las ubicaciones oficiales de la categoría damas. En damas, entonces, repito, primer lugar para Miriam Núñez, medalla de oro. Esther Galarza, medalla de plata. Y Elizabeth Bravo, medalla de bronce. En categoría elite, en categoría sub-23. Natalia Vásquez, oro. Marcela Peñafiel, plata. Y Karol Noelia Mazabanda, medalla de bronce. Cuarto lugar, Marcela, digo, Camila Vega. Así están las cosas. Ha finalizado ya la prueba de las damas. Ya hemos dado a conocer. Y los amigos de la sub-23 vienen en el pelotón. A ver qué pasa con los chicos de la categoría sub-23. Y los élites tendrán que seguir una vuelta más. Los élites tendrán que seguir una vuelta más. Atención, señoras y señores, que va a finalizar para los de la categoría sub-23. Este campeonato va a finalizar este campeonato para la categoría sub-23. Bueno, alguna situación de última hora están manifestando. Los chicos de categoría sub-23 van a venir en cualquier momento. Van a venir en cualquier momento, señoras y señores. Todos los sectores están copados acá. No hay dónde poner un pie más. No hay dónde poner un pie más. En Riobamba se vive el ciclismo, señoras y señores. Pero, ¿qué? Ha terminado. Ha terminado la categoría damas. Primer lugar, Miriam Núñez, campeona, medalla de oro. Esther Galarza, medalla de plata. Elizabeth Bravo, medalla de bronce. En categoría sub-23 ratificamos Natalia Vázquez, oro, Marcela Peña Fiel, plata y Karol Noelia Mazabanda, medalla de bronce. Y aquí se vienen los chicos de categoría sub-23. Póngale mucha atención que va a finalizar. Va a finalizar para la categoría sub-23. Este chico sigue de largo todavía. Él es rezagado. Atención, que acaba a finalizar. Las palomitas también se vinieron a ver el ciclismo. El ciclismo es vida y con este sol maravilloso estamos disfrutando de este espectáculo de manera gratuita para la gente, señoras y señores. Atención, que aquí está Universo Deportivo entregándoles el detalle de todo lo que ocurre, todo lo que ocurre acá en la ciudad de Riobamba. Atención, que en la categoría élite están ya los cuatro Gold Tour en la cabeza de carrera. Con Albeiro Cepeda está el señor Jonathan Narváez, está también Alexander Cepeda y Richard Carapaz, que al paso por este sector pasó un tantito rezagado, pero él no es de los que se da por vencido. No da el brazo a torcer y Richard Carapaz va a dar peleas del último con Jonathan Narváez y los primos Cepeda. Vamos a una pausa rapidita, ya retornamos amigos con más del Campeonato Nacional de Ciclismo desde la ciudad de Riobamba. Rápido Nacional, buenos días. Atención inmediata, la Rápido Nacional le ofrece sus servicios profesionales con taxí a la puerta, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. Marque sus teléfonos amigos, dos nueve ochenta cuatro cuatro cuatro, dos nueve ochenta y uno nueve nueve nueve, o al cero noventa y nueve setecientos ochenta y siete veinte noventa y cuatro, cero noventa y nueve ochocientos cincuenta y uno cincuenta y cuatro cincuenta y cinco. Nuestro amplio complejo deportivo, sector de San Vicente, la Rápido Nacional, más de medio siglo, trabajando por su pueblo. Cuando de ciclismo se trata, en Águila Importaciones pensamos en su economía y la superación del ciclismo ecuatoriano. Te ofrecemos las mejores marcas para la práctica del deporte competitivo y recreativo. Simano, con los mejores componentes para tu bicicleta. Además, productos como Élite, Láser Pro, Vitoria, Chao Yang, Twitter, CST, Sundor, Catelle y las esperadas bicicletas, Eagle. Los campeones nacen, pero también se hacen con responsabilidad, constancia y mucha pasión por el deporte. Y recuerda, cuanto más sueñas, más lejos llegas. Una leyenda que le habla al presente. Águila Importaciones. Muy bien, señoras y señores, aquí estamos esperando el ingreso de los de categoría sub-23. A ver qué pasa. Sub-23 en el pelotón mayor vienen los de categoría sub-23. Mientras que en damas ya tenemos campeona. Y se llama Miriam Núñez, de la ciudad de Riobamba para el mundo. Esta chica ahí es campeona nacional. Natalia es primera en sub-23. Natalia es primera en sub-23. Natalia Vásquez, primera en sub-23. Segunda en categoría Élite, Esther Galarza. Y tercera, Elizabeth Bravo. Ahí está el podio ya, de manera oficial. De manera oficial. Miriam Núñez, primera. Segunda, Esther Galarza. Y tercera, Elizabeth Bravo. Los tres lugares del podio de la categoría Élite en damas. Aquí se viene, señoras y señores, la categoría sub-23. Atención que se van para el embalaje. Van a venir. Pónganle oído. Atención que está pasando para los de sub-23. Están, son élite todavía. Son élite. Los que vengan atrás, sí. A ver, a ellos hay que ponerle atención. A los que vengan atrás. Ahí vienen los sub-23. Todos los sub-23 vienen en el siguiente lote. Todos los sub-23 vienen en el siguiente lote. Esto va a finalizar, señoras y señores. Esto va a finalizar en la categoría Élite. Carapaz, Narváez, Cepeda Albeiro y Cepeda Alexander. Van a definir el título de campeón nacional de la ruta en Ecuador. Este campeonato que ha convocado a miles y miles de personas que están apostadas a lo largo de las vías por donde se desarrolla este campeonato, señoras y señores. A ver, aquí está. ¿Quién, quién? ¿Quién es el sub-23? Va a pasar. Mucha atención. Están aquí. ¿Está pasando quién? Atención número 61. Está pasando ya. Tenemos campeón nacional, señoras y señores. Tenemos campeón nacional en categoría. En categoría sub-23. Están culminando su recorrido. Llega Hugo Bayardo Chukizán. Está quedándose ahí Hugo Bayardo Chukizán. ¿Qué pasó? Hugo Bayardo Chukizán. Atención, señoras y señores, que está terminando este campeonato nacional. El campeón nacional. El campeón nacional, señoras y señores. Es de Otavalo y se llama. El campeón nacional, señoras y señores. 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 Gracias. 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 Gracias.